¡Sef! 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 El fútbol de la gente es muy diferente al de muchos empresarios El sentimiento no se vende, ya no va más Venemos en formar ¡Sef! 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 El fútbol de la gente es muy diferente al de muchos empresarios El sentimiento no se vende, ya no va más Venemos en formar ¡Sef! 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 El fútbol de la gente es muy diferente al de muchos empresarios El sentimiento no se vende, ya no va más ¡Sef! 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 Llegando en formarse, Fútbol de la gente es muy diferente genieten ¡Sef! 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 El fútbol de la gente Es muy diferente Al de muchos empresarios El sentimiento no se vende Ya no va más Veremos el fútbol Sef 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 El fútbol de la gente Es muy diferente Al de muchos empresarios Buen día gente, bienvenidos a Sef ¿Cómo les va? Vamos Arriba vos Especialista, ¿qué tal? Hola Jero Sergio Canewski, bienvenido Qué placer Qué gusto que estés acá Qué lindo tenerte Hola Renzo, hola Ubaldo Quiero decirles que dormí por reloj ¿Cuánto? 15 minutos Está bien Y me desperté hace 5 minutos ¿Y por qué estoy con lente de sol como si fuese Charly García? Porque tengo la cara completamente desacomodada ¿En serio? Si mi viejo me decía así, tenés la cara desordenada Pero hacete cargo de lo que sos, acá te lo hice vos No, no, pero estoy... Desordenado Es fuerte La belleza de lo imperfecto Especialista, bienvenido Qué lindo tenerte Qué poeta de radio Pero no sé si tratarte de tú o de usted Ah, sé lo que te dicte tu corazón Hola muchachos Renzo Panti, Chosvaldo Hola muchachos Qué dream team Saludos Especialista, ¿se va a quedar? O sea, ya es refuerzo confirmado Es la idea, oficial Oficial Soy cabanista ¿Sí? Con más eficacia Con más eficacia, pero que no lo viste eficaz A ver, metió, pero fue, digamos, errático a la vez Erró miles Y anotó, importante Te voy a preguntar varias cosas del programa que haces a la noche Lo que quieras Con Toti Paz Lo que quieras Todo lo que tenga ganas Todo Nada que ocultar en mi vida No hay nada que ocultar Resisto archivos ¿Sí? Resisto archivos Sí, no tengo mucho que ver Nadie resiste archivos Especialista Tranquilo, tranquilo ¿Sí? Lo que quieras Bueno, en un rato vamos a hablar, obviamente, de Boca, que ayer ganó por penales Sí Pero está por empezar a entrenar la selección argentina En un ratito nos vamos a meter con eso Hoy habla Scaloni Sí Vamos a escuchar al entrenador de la selección argentina Sí Se define el ascenso Ayer ya se confirmó que independiente Rivadavia de Mendoza va a jugar la final Contra uno de los equipos que hoy tienen la posibilidad de acceder a la final Almirante Brown Agropecuario Agropecuario San Martín de Tucumán San Martín de Tucumán Que depende de varios tropezones de otros Claro, tendrían que dejar puntos en el camino Perder sus partidos Agropecuario y Almirante Brown Agropecuario en Paraná Sí Y Temperley tendría que ganarlo o empatarle a Almirante Para abrirle la compuerta A San Martín de Tucumán Que hoy juega En el Bajo Belgrano Como el disco de Espineta Exactamente Ustedes saben que fue Espineta, ¿no? Sí, obvio O hablan de Dante Cuando hablamos de Espineta piensan en Vera Yo tengo un disco de Almendra en mi casa Y escucho todo el día Ana no duerme Al día de hoy todavía Con razón te va bien en la vida Y me gusta escuchar Me gusta escuchar con CDs Especialista El otro día me paré Me paré En el hipódromo Porque fui a jugar una ficha Ah, sí, también eso ¿Vos sabés que te delató esa foto? Me delató la foto Sí Porque me paro en la esquina del hipódromo Y hay un mural de Charly García Que me parece sensacional Está puesto como si fuese un director de orquesta Y lo que sería En el puente Exactamente Lo que sería Mirá, voy a decir una barbaridad Decíla, decíla No hay barbaridad No hay error El palito de orquesta Que no se dice No, ¿cómo vas a decir? La batuta Claro La batuta Pero no me venía la palabra Bueno, acá estoy yo Me gusta Yo soy una especie de backup Fantástico Para tocar, para descargar Es el obelisco El obelisco es como la batuta Qué buena figura Es espectacular Lo que habrán consumido esos muchachos Para armar ese silogismo Es espectacular Está cerquita de la mala Del barrio donde se baila Ah, tiradata Tiradata Paticho Y me fui a jugar Me fui a jugar Me fui a jugar una fichita Me limpió Obviamente Y me quedé con eso Me quedé con la imagen de Charlie ¿Sos timbero? Apenas Un poco Son experiencias lúdicas No mucho Lo suficiente como para estar con lentes de sol ahora Hola Timo En la producción Y a todo el equipo de X-Game Pro ¿Vos dormís Timo o vos sos como yo? Sí, Timo duerme No dormís Timo Sí Qué bárbaro Osvaldo, bienvenido Bienvenido Aprovechaste el fin de semana largo Como siempre Tomaste sol Como siempre Para mí siempre el fin de semana Es como Gatti que tomaba sol Están medio pálidos Osvaldo ¿Crees que te diga la verdad? La verdad es complicado estar al lado de Osvaldo Ese bronceado que tiene Mirá lo blanco que estoy Hola Renzo Hola al público Hola Bandurria ¿Cómo están? Bienvenidos 11.09 de la mañana Jero aflojale a la joda Tommy dice ¿Cómo vas a ser timbero Jero? No tiene vergüenza de caer así Está prendido el público Bueno, me encanta Me encanta que estén con nosotros Una cuestión importante Hoy vuelve la Copa de la Liga Profesional también Sí A las 4 de la tarde Hoy se reanuda la fecha Que estuvo parada por la fecha FIFA Sí Ahora, lo que yo no entiendo Si mañana hay partidos de las eliminatorias Exacto ¿Para qué se paró la Copa de la Liga La fecha anterior? Eso es lo que yo no comprendo bien Me explico, ¿no? Lo que digo O sea, si entre semanas se juega eliminatoria Porque mañana hay fecha FIFA ¿Para qué se paró la jornada la semana anterior? Todavía no me lo explico Porque no se paró la semana anterior No, no El fin de semana no se jugó Este ahora Claro, el fin de semana no se jugó Bueno, porque No, pero porque hay jugadores que han sido extraídos de sus clubes en todo el mundo Claro A ver, Boca Pero el martes siguen extraídos Sí Ayer se jugó Boca a Tasseres Está bien lo que decís Con cuatro seleccionados que no estuvieron en cancha Sí, como lo había pasado a Racing Huracán Claro En Córdoba Sí Entonces es una excusa bastante rebuscada Y además Si vamos a poner la lupa Ahí empezará Muy bien, eso arrancó filoso Claro Sherlock Holmes Con el tema de los seleccionados Fijate que Boca, River, Racing, San Lorenzo, Independiente Y después los otros no tienen selectivos Por lo menos a las diferentes elecciones Gran neologismo que tiró Sí Le quiero decir a la gente que, por ejemplo, nos va comentando Enrique dice Qué gran invitado El especialista se queda No, no es invitado No, no es invitado Es refuerzo oficial Oficial, sideral, galáctico Fuimos a buscar jerarquía directamente Gracias, chico Yo vengo a buscar amor Y nosotros tenemos mucho amor para darte Bien Ah, yo quería Bien, 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 bien Perfecto, aquí estamos Casi 500 me gusta Osvaldo mira ahí Sí, no, está bien Estamos yendo al control antiguo No Creo en la amistad entre hombres Pone tu me gusta Quiero decirte algo Si te gusta el fútbol, mirá SEF Si te gusta el fútbol, mirá SEF Pero además lo voy a argumentar ¿En serio? Porque es el único programa vía streaming de YouTube Que es exclusivamente de fútbol Sí, es cierto Cada tanto contamos anécdotas Algo de los Pumas Algo de los Pumas Sí, obviamente Y de deporte también Porque especialista además sabes mucho Manejamos todo Pero quiero que me cuentes historias Que vivís noche a noche Sí Con Toti Pazman en Radio La Red La gente quiere saber La gente quiere saber Que pregunte Acá estoy ¿Cómo es Pazman? ¿Cómo es Toti Pazman? Y es un encendedor Tiene fuego Te lleva al límite Tenés que estar ahí para pelotear fuerte Porque juega fuerte Sí Entonces no podés jugar blandito Hay que jugar ¿Juega muy fuerte? Hay que pelotear Es despierto Sabe Es loquito Así como para Es un gran disparador de temas Y aparte tiene algo Tiene un magnetismo Parece como que le chupo a la media Pero no Un día me sacó Yo le había pedido laburo Para 2019 Mundial de básquet Como yo sabía que a él le gustan Cosas suprafuturísticas Le tiró un centro Me sacó dos días Fue un boom Y ese es él también Que genera como un encendedor Te tira Tiró al especialista Y fue como un Arrancó Y quedó Un fueguito Y fue una fogata Te ponían a prueba también A mí no me ponían a prueba Pero ni nadie La gente por ejemplo ¿Vos crees que sabe más Que de cualquiera que está del otro lado? Por favor Es bueno saberlo Es una historia Es producto de una construcción De estudio De laburo De background Cuidado con Osvaldo Osvaldo está sólido Está agazapado Es un felino agazapado ¿Qué hace? Sentencia fuerte Solamente me gusta el fútbol Vos no sabés Más que nada Mereció ganar Boca Osvaldo Están todos diciendo Están todos diciendo Todos diciendo El mejor partido De la era al mirón Muy bien Porque se le reprochaba Perdón Ya vamos Que Que gana Porque llega bien A la tómbola Que no es tómbola De penales Porque es parte del juego No es tirar una moneda Es patear y atajar Pero ayer demostró Que tiene juego Como lo había demostrado Con Palmeiras Boca juega En el primer tiempo Contra Palmeiras jugó Muy bien Boca Pero después el técnico Lo desarmó A los 5 minutos Del segundo tiempo Ahora cuando hablemos de Boca Vamos a profundizar en esto Pero yo creo que ayer Le vino bien al mirón Ir perdiendo Total Le vino bien ir perdiendo Lo obligó a jugar No porque claro Lo obliga a ir a buscar El partido Lo obliga a salir En cambio Cuando él va ganando Tiene una tendencia A resguardar Lo que ya posee Que a veces Le juega en contra Va a comenzar El entrenamiento De la selección argentina De la selección argentina En instantes solamente Vamos a estar seguramente 17 minutos Contando todas las circunstancias Que por allí se desarrollen Hay que ver si juega Messi Estoy muy interesado en saber Si va a jugar o no De titular Messi O si tendrá Algunos minutos en cancha Solamente Como fue de la misma manera En el partido anterior El que jugó Durante la semana anterior Con victoria De la selección argentina Contra Paraguay Por 1 a 0 El calendario O el cronograma De todo lo que va a ser La selección argentina Es así A las 11 Entrenamiento Ya comenzó 15 minutos Se hicieron a la prensa Y demás Lo que puede llegar a ver A las 12.30 Conferencia de prensa De Scaloni Vamos a tener La palabra de Scaloni Aquí A las 4 De la tarde Vuelo a Lima Más o menos 4 horas de viaje Desde Ezeiza A las 9 de la noche La llegada al hotel Mañana es el partido Y ahí está la duda Juega Messi o no juega Messi Depende solamente de Messi A la gente que pregunta Por Musu Le digo Musu sigue estando En el programa Por supuesto Musu viene dos veces Por semana Se toma su margen Es lo que arregló Musu Con la gerencia Con la patronal Es lo que arregló Con la patronal Musu Es lo que puede Venir Musu Iba a hablar Osvaldo De fuchibol Y le saltamos Sí No, la pregunta La de Boca Boca jugó muy bien Fue injusto ir a ese empate Fue injusto ir a los penales Sí, mereció Fue injusto Mereció ganar por lo menos 3 a 1 el partido Tranquilamente Anoche en una acalorada discusión Entre amigos Hablábamos sobre los penales Justamente Porque Boca lleva De las últimas 5 tandas Por penales disputadas Las 5 ganadas Qué bárbaro Entonces Un debate que abrió Bochini Es por qué se sigue Definiendo por penales Desde hace 40 años Sin ir al tiempo Reglamentario Perdón Suplementario Tras el tiempo Reglamentario Claro, claro Bien Cuando ellos antes Iban al tercer partido Para poder acceder A la siguiente fase ¿No es cierto? Entonces Yo lo que Lo que planteaba Es que Definir En el suplementario En un octavos En un cuartos O en una semifinal Sergio Es ventaja para el local Porque es media hora más En la cancha del local Con puntos de referencia Con la gente Con alguna incidencia Sobre el árbol En teoría Sí, a ver Los equipos con personalidad Eso lo pueden relativizar Sí Boca ha salido campeón de visitante Vélez fue campeón de visitante Los equipos con coraje Sí No estaban midiendo Uy, me están insultando Porque están focalizados Son guerreros Fijate, Boca elimina El Palmeiras allá Entiendo lo que decís No, pero por ejemplo Racing hubiese jugado Media hora más De local contra Boca En el cilindro de Avellaneda Lo que pasa es que Claro, uno considera Que es una ventaja Que la es Me hago el ingenuo Pero si un equipo Un equipo guerrero Puede jugar bien En su rol de contra O plantarse bien En cualquier lugar del mundo Entiendo lo que decís Jugar en tu casa La gente Puntos de referencia El estadio El arco El césped Como dice de Michele Es ventaja para mí Según el equipo Según el rival Claro Juega ferro contra Boca Quiere a los penales Ponele Sabe que a la larga pierde ¿Quién quiere a los penales? Bueno, olvidate Chiquito Romero No, olvidate Chiquito Romero No estoy seguro No, pero ahora Boca parece Hay mucho miedo Claro Tener la premisa Esa pelota que patea en una tribuna Es miedo de que patea Ya lo venga Chiquito Romero Como que es impatible Claro Hay una presión Hay una presión La frase Haste la fama Y echate a dormir Es clarísima Hay una presión Y hay una incidencia real De un arquero Que es bueno en eso Que está confiado Que es grandote Que lee bien Que tiene asesor Que tiene asesor De arquero Y tiene más importancia Que Biden Nunca se ve una cosa igual Como es especialista El asesor de arquero Que es más importante Que Biden Que Henry Kissinger Tiene toda la data Nunca se ve una cosa igual Nunca se habló tanto De chico estuvo Sedón Sí Pero a ver El planteo que yo hacía Ir a un tercer partido A un partido de desempate Hoy en día En el calendario No te da Claro Estaría bueno En cancha neutral Pero Antes se podía Hoy en el calendario No te da No te da Entonces Ir directamente A los penales Es lo más natural Que se puede hacer Para mantener La buena convivencia deportiva Dentro del reglamento ¿Te acordás del gol de la muerte? Sí Gol de oro Gol de oro El que eliminó Por ejemplo A Paraguay Contra Francia Contra Francia ¿Vos querés cambiar el fútbol? Muy bien Renzo El gol de la muerte Más o menos Era gol de oro Igual Bueno gol de oro Le decían gol de la muerte Escuchame una cosa A uno te gusta Porque sos defensivo A la larga Gana el mejor No, no, no Resultadista soy No defensivo Es muy distinto Que me guste el resultado A que me guste una forma De jugar defensivamente ¿Quién te garantiza resultados? Hacer las cosas Hacer las cosas bien Pero ¿Quién las hace bien? Bueno, el que juega mejor Pero pará Vamos a dar nombres Porque si no No decimos nada ¿Guardiola hace las cosas bien? Perfecto Ataca Maravilloso ¿Cómo juega Guardiola? Es bárbaro Me gusta Y hasta incluso Hay una mentira de ustedes Los resultadistas Lo que les gusta El juego bonito Nosotros Los resultadistas Vamos Con lo de Guardiola Porque Guardiola es más Hasta incluso te diría Más vilardista que menotista ¿Qué es lo que estás ¿Qué? ¿Qué tiene esa yerba? Pasamos mate Yo no lo puedo creer Más allá de todo eso ¿Qué decís, Renzo? ¿Te puedo pedir que te manejes Con respeto Con las eminencias De este programa? Le pido disculpas Es mentira lo que dicen ustedes ¿Qué pasa, Renzo? No, porque estuvimos dialogando Especialista 23 años tiene Renzo Dialogando en la previa Ahora le paso unos libros No, pero mira Mira Chuch me pregunta Jero, ¿qué te pasó Que estás usando anteojos? Yo les voy a mostrar Te queda bárbaro Todo te queda bien Anoche dormí 15 minutos Por reloj ¿Por qué se dio eso? ¿Insomnio? Insomnio total Porque estabas relajado En tu casa para dormir No, te voy a contar Lo que pasa Especialista Es que estuvimos armando Toda la semana De hecho le voy a aprovechar A contar a la gente Toda la semana Que vamos a tener Esto es CEF Esto es CEF Primera edición A las 18 horas Tenemos CEF Segunda edición Ya con los resultados Del ascenso Con conducción De la daga Y con Flavio Azaro De invitado Es un programón Un planazo Y a la noche ¿Qué más? Tuca y Azaro Con Pablo Bicó En el loco y el cuerdo Es una genialidad Ayer Bicó le ganó Atlanta 2 a 1 Exactamente Y tenemos esta semana Además de esta programación Que se va a sostener El día jueves ¿Qué? Transmitimos No A San Lorenzo Godoy Cruz San Lorenzo Transmitimos River Que enfrenta a Colón Eso Y transmitimos Sarmiento de Junín Contra Racing En continuado No hay CEF Segunda edición Va a haber Sí CEF Primera edición Pero sin mí No Sí ¿Y quién va a conducir? Pablo Ladaga O Dieguito Yudko Porque yo voy a estar A la tarde Voy a estar relatando A River y conduciendo Toda esa tira de partidos Claro Metemos un cambiazo Un cucho Vamos a hacer un cambiazo Y el viernes tenemos CEF primera edición CEF segunda edición Ya volvés al mediodía Ya vuelvo al mediodía Pero va a haber una carga horaria Fuerte El jueves a la noche Y relato a Boca Ah también El viernes a la noche Exactamente Sí Y nos estamos preparando Para ir a la cobertura De la final De la Copa Libertadores de América Eso sí ¿Cuál es el contingente La comitiva? Para ese partido Sí ¿Para cuál va a ser? Para Brando Drogué Y sí Bien especialista Bien Bueno voy a estar relatando yo Va a estar Flavio Azaro Bien Va a estar Timo Y Vestalios ¿Quiénes hacemos? Y Chaleco Va a estar Chaleco Chaleco Bien que estás El palo P Neutinio que estar En esa final Mirá El búnker de Toto Me pregunta Jero Mucha frula noche No Mucha fruta Cero Chiste papá Se viene Boca Me dice ahí Se viene Boca Loca Como dice Prezi Duque Tomás Méndez Ya se hizo miembro Recuerden que los miembros Van a poder participar Por sorteo Un sorteo para Ir a ver la final De la Copa Libertadores de América Desde la semana que viene Lo vamos a comprar Está bueno Renzo Pero tenemos que tener mil likes Tenemos 600 en este momento Nada más Muy poco Muy poco Muy poco Muy poco Insuficiente Insuficiente Viste que ahora La forma de calificarte Es toda así Por ejemplo Transitó El proceso educativo Con suficiencia Así No te ponen 7, 8, 9 Es así Es completo Porque además de tener La jerga Tenés las palabras Potentes Del diccionario Para relatar Hay que estar leyendo Ah ¿Qué ha leído últimamente? No lo quiero poner en la prisa Mirá Ayer a la noche Leí un libro de Sherlock Holmes Que se llama Estudio en Escarlata Que es el primero Que escribió Arthur Conan Doyle El primero Estudio en Escarlata Qué buen relato Vas a hacer el próximo jueves Aparte En este momento La mayoría del público Que está escuchando Estará pensando ¿Qué carajo le importa Lo que está leyendo este pingo? No 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 Porque se nota ¿Sí? Sí Sí Que Victor Hugo había leído Después bueno No pero por favor Te lo pido especialista De Victor Hugo Hasta Hasta que llegué yo No pero Hay un proceso De evaluación cultural Severo No 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 Pero el tema es así Para dar la vuelta al mundo Hay que dar el primer paso Sí Hay que leer este libro Que estás leyendo ahora Increíble ¿Cómo lo conseguiste? ¿Lo compraste? ¿Por el Mercado Libre? En Corrientes ¿En Corrientes? Sí Se mete una voz Tenemos una voz En el teléfono Ah sí Carolina Papaleo Claro Osvaldo ¿Sabés que si escribís un libro Que se llame El fútbol que me gusta Lo reventamos en venta Lo hacemos best seller Casi que te lo estoy proponiendo Como una idea de marketing Yo creo que a los futboleros Les va a interesar Como cualquier libro de fútbol ¿Qué contarías en un libro Osvaldo? Me encantó Lo mismo que opino Sobre el fútbol Calculo Lo bueno y lo malo ¿Cuál es tu idea Más valiosa del fútbol? Lo que vos decís Esta es mi espada En esta no fallo Más allá que pueda haber Desavenencias Yo creo que en todo Porque tengo convicciones ¿De qué estás seguro? ¿Qué convicciones? De todo Del fútbol que me gusta De la vida De todo Por eso soy un tipo feliz Cuando vos tenés convicciones Vas por ese camino El problema es cuando no tenés convicciones Que no sabés qué hacer Yo en la vida me manejo así Pero podemos profundizar En la convicción ¿Cómo le explicás a un nene Cuál es tu convicción primordial? Por ejemplo Hablando de qué De lo que vos sientas Que la esposa hay que tratarla bien Que es el juguete más lindo que hay Brillante Me gusta cuando romantizamos El juego Porque esa es la idea De cuidemos el fútbol ¿Qué crack es, Erso? Es más, ahora les voy a decir Algo que quiero opinar Sobre el producto Nuestro fútbol argentino Oswald nos dona 100 pesos Buenos días, muchachos Hola Jerito, está más duro Que árbol del GTA No Por favor, díganle al señor Osvaldo Que revise el clásico salteño de ayer Fue puro cine por el contexto Se ve que fue un No, no lo vi Un lindo partido No, vi tanto fútbol Que no podés ver todo Vi a Chacarita, vi Que la verdad que es soporífero el fútbol Que me perdone Soporífero El de la Beto No, no No coincido Ayer se la mandamos a guardar A la Premier League Con el ascenso No, escúchame Pará, pará Después de ver la Premier League A eso es lo que voy a contar Pará, pará Yo vi agropecuario Lo vi con defensores Juegan muy bien No lo vi agropecuario Ayer vi a Chacarita No, yo te hablo No, porque dijiste No, hay que ver No veo, joder Aparte le faltaba el mejor Que era Blanca No me gustó para nada Y esto lo digo con Con conocimiento Todo el cariño y respeto Para con Vas a pegarle a alguien Sí, primero voy a hacer Una salvedad De lo que voy a decir Saco a Brico Top 3 mejores relatores Del fútbol Lo vas a pegarle a los que transmitieron Saco a la bequia De esto también Gran comentarista Pero la transmisión De Teis Sports ¿Fue mala? No es que fue mala Pero la definición Estuvo específicamente En los dos partidos Ah En el juego de Atlético de Rafael Contra Chacarita Y en Independiente Y el Clásico de Mendoza Contra Deportivo Maipú El partido que todo el mundo Tenía Contonizado Sí, pero el que estaba Bajo sospecha Vamos a decirlo Ah Y porque A ver, los hinchas de Chacarita ¿Qué te decían? Está arreglado Independiente Claro, que es lo que se habla A menudo, digamos En el En la comidilla Exactamente Que por cierto No se puede vivir Mirando fútbol Pensando que todo está arreglado No O sea, es imposible O no O hay que ser tan bueno Para ganarle A la mafia eventual Por eso También No se puede No se puede confiar En un partido Donde lo dirige Lobo Medina Donde dirige Comezaña Y saco al Ruso Ramenzoni De esto también Porque es histórico De Taze Sports Y está con nosotros Y lo quiero saludar Ruso ¿Qué tal? Jero te saluda Con el especialista Sergio Canevsky Renzo Y Osvaldo En CEF ¿Cómo estás? ¿Todo bien? No lo recibo A Eduardo Ramenzoni Ah, está el Rusito Ahí está Ahí lo está moviendo Hola Ruso No te recibo acá A ver si me lo pueden corregir Algo del mute Ahí no estás muteado, ¿no? No, no Él no está muteado Lo tenemos que resolver acá Es Robert Redford, ¿eh? Qué facha Qué facha Ahí está Hola Ruso Hola Ruso ¿Qué tal? ¿Qué tal Ruso? Un gusto Bueno, yo estaba hablando un poco ayer De la definición del ascenso Obviamente como consumidor Decía Me hubiese gustado Que sea como más en duplex ¿No? Lo que fue El partido de Chacarita Contra Atlético Rafaela E Independiente Rivadavia Contra Deportivo Maipú Pero en definitiva Quiero preguntarte ¿Cómo viviste La definición del ascenso? Para mí ayer a la tarde Y seguramente Vos lo sabrás mejor que yo Por audiencia ¿Se paró realmente El fútbol argentino Para ver Cómo se resolvía El primer finalista? Sí Fue una tarde La verdad Con emociones muy cambiantes ¿No? A lo largo de los De los 90 minutos La verdad que Uno Cuando está en la transmisión Por lo menos No tenemos contacto Este Con los muchachos Que estaban En la ciudad de Mendoza En cancha Deportivo Maipú Es la producción Este Que dice Quién cambia Este La imagen Cuando se va Al cambio de la imagen Nosotros tenemos que salir Redando y comentando Como si estuviéramos al aire Porque iba por Teis Es por Play Pero más allá de eso Fue una tarde Muy pero muy cambiante Con un chacalita Que parecía que Tenía la clasificación O ya en el bolsillo La final Para jugar el primer ascenso Y sin embargo Esa falta que cometió Nico Gómez Y el remate posterior De Del Taka Bialer Hizo que empatar el partido Después La desesperación De todo un equipo funebrero Para poder conseguir El segundo tanto Se enteró Este Que había hecho el gol Independiente Rivadavia Y más confuso Se hizo el partido Hizo mucho Este Mucho desgaste En el primer tiempo Y los primeros Veinte minutos De la etapa complementaria Y no No le alcanzó Y evidentemente Bueno Ahora hay que Recuperarlo Por lo menos De lo que vi Este equipo Que dije Vigieri Recuperarlo Para el reducido Que me parece Que va a ser Muy pero muy Este Complicado Difícil No solo para Chaca Sino para todos los equipos ¿No? Ruso Es justo finalista Independiente Rivadavia Sí Yo creo que sí Si te fijás En la tabla de posiciones Pelearon hasta lo último En treinta y cuatro jornadas Junto a Deportivo Maipú Que llegó a la última fecha Con tres puntos De De distancia A tres puntos de distancia Pero fueron En el grupo Los tres equipos Que dieron Mucha pelea Fíjate los puntos Que le sacó Al cuarto Precisamente Y evidentemente Más allá A lo mejor De algunos partidos Con arbitrajes Muy polémicos Que le tocó Independiente Rivadavia En su momento Deportivo Maipú Y los de Chacarita Son los que más Evidentemente Levantan la voz Me llenaron de mensajes Ruso Me llenaron de mensajes El teléfono Para que Hoy te pregunte Por esto Porque están Digamos Ofendidos Por Se les escapó Su posibilidad Y lógicamente Ponen el ojo En esto también En las circunstancias Además de la futbolística Las extra futbolísticas Sí Hubo un arbitraje Muy malo De Julio Barrasa En Mendoza De Independiente Rivadavia Ganándole Atlético Rafaela Con un arbitraje Realmente muy pésimo Donde uno Siempre quiere decir Que lo perjudicó Y coloco El término Involuntariamente El árbitro Porque uno No tiene razones Para culpar A un árbitro Que fue Tendencioso O malintencionado Pero evidentemente El arbitraje De Barrasa En ese partido Lo favoreció Independiente Rivadavia Igual ayer Sobre la obra Hay un penal Muy claro Que Lobo Medina No sanciona A favor El deportivo Maipú Pero Yo al hincha De Chacarita Le diría Está bien Que estén muy Evidentemente Enojados O contrariados O que se sospeche Sobre los arbitrajes Que evidentemente Es un denominador Común en esta categoría Como en las categorías De ascenso En el federal Porque no en la primera De arbitrajes Que evidentemente No dan a la altura Que son sospechosos De todo lo que se habla Durante la semana De las cosas Que uno se entera Y que evidentemente No las puede comprobar Pero que una Le llegan Informaciones Que evidentemente Después Se plasman Dentro de un campo De juego Pero Yendo a lo que te quería Decir de Chacarita Chacarita tuvo En las dos últimas fechas La posibilidad Más allá De los Arbitrajes Que pudieron favorecer Independiente De Rivadavia La posibilidad De ser primero En su grupo Y recordar El partido Del fin de semana Pasado Donde lo tenía ganado Ante Estudiantes De Buenos Aires Ahí se le escapó Donde lo echa Doble amarilla A Carlos Torres Y después da Un penal Andrés Merlos Que venía de dirigir Nada menos El superclásico Que dirigió bien Y que da un penal Que no puede dejar De corar Merlos Porque es un agarrón Muy claro De Zannini Sobre el costadito Cuando ya el jugador Vera Estaba muy comprometido Contra la línea Le terminan empatando El partido Después viene todo Ese lío Protestas Tarjeta amarilla Para Perdomo Tarjeta amarilla Para Cuello Y bueno Y llega el partido Con Atlético Rafael Adiesmado Con jugadores Que habitualmente Fueron titulares En todo el campeonato Y que no pudieron Jugar en el día de ayer Y un partido Que lo tenía controlado Sin ningún tipo De inconveniente Pese a esas ausencias Importantes Comete una falta A Nico Gómez Muy cerca del área Nico Gómez Dice que no fue falta Para mí sí Fue falta Que la sanción A que dirigió bien Nazarino Arasa Y un error de Correa Es un remate Al palo Del arquero Y siempre recuerdo Lo que dice El pato Filiol Los remates Al palo Del arquero El guardabaya Tiene que cuidar Ese palo Y olvidarse Por un instante Que puede ir Por arriba De la barrera Y bueno Correa creo que No cumplió Con eso Con eso Que dice siempre El pato Y le terminó Empatando Atlético Rafaela Por eso creo Que Chacarita Por las virtudes Futbolísticas Más allá De los arbitrajes Polémicos Que tuvo Independiente Arribada Deportivo Maipú Que a lo mejor En su momento Lo tuvo Chacarita El equipo de Vizieri Pudo haber salido campeón Pese a esos contratiempos Ruso querido Te mando un abrazo Cómo va la vida A ver Qué placer Quiero hacer un juego Como si yo fuera tu hijo Obviamente no Somos casi Pero Como para Claro Para quitarnos la inocencia Y sin querer convertirnos Ni en francotiradores Ni en pavotes De 0 a 10 ¿Cuánto calificamos La honorabilidad La honestidad De lo que está en juego? Porque la verdad Que el juego es tan puro El juego per se Y después Lo decías vos recién Entre arbitrajes Entre intentos Entre situaciones Más que dudosas Entre penales Que solo se verían En una ciencia ficción ¿En cuánto se puede confiar En lo que pasa? Porque a la vez Digo esto Y Agropecuario juega bien Y Chacarita juega bien Independiente Rivadavia Tiene un goleador Juega bien Juega bien Independiente Rivadavia Juega bien Y Agropecuario Tiene 11 espadas Preparadas en los oficios Son 11 gladiadores Que juegan bien Y que tienen una idea Pero Sacame la inocencia O no De 0 a 10 Como si yo fuera un nene ¿En cuánto podemos apostar Que lo que va a pasar hoy Va a tener Honorabilidad Y que va a pasar algo Deportivista Deportivo Sergio Mira Hay árbitros Que vos Sabés que son De buena madera Que son Honestos Y hay otros Árbitros Que Son permeables Permeables al poder Que Favorecen a un equipo Por sumisión A ver si se entiende Sergio Por sumisión al poder Que a lo mejor No digo Bueno Hay tanto Fueron coimeados O a lo mejor Llamaron por teléfono Y lo prometieron Tal cosa Y a lo mejor Eso no pasa Como creo que sí Que sucede En muchas oportunidades Con algunos árbitros Pero no tengo prueba Solamente A uno le pueden llegar Versiones O trascendidos Pero uno no tiene pruebas Que eso ocurre Y nunca Lo vas a poder comprobar Porque es la palabra de uno Contra la palabra tuya Pero actúan por sumisión Es decir Los árbitros Y nosotros sabemos Cuáles son los equipos Del poder Cuáles son los equipos Que evidentemente Tienen un factor extra Para conseguir buenos resultados O para llegar con posibilidades Hasta lo último De un campeonato Y los árbitros Conocen muy bien Y los jueces de línea También conocen Esa situación Y para no perjudicarlos Actúan Por eso te decía Con sumisión Bueno Ante una jugada dudosa Termina Perjudicando Al equipo más débil Que sabe que durante la semana Aunque levante la voz No va a ser escuchado Cosa que en otros equipos Que si tienen Ya te dijo Sergio Que si tienen Un acceso Al poder En estos momentos En la asociación Del fútbol argentino Que si levantan la voz Esos árbitros A lo mejor Pueden ser aliados De partidos importantes Porque Lo que me hace ruido El que es deshonesto El árbitro Que puede tener Una actitud Dudosa Siempre lo es Porque es lindo Impartir justicia deportiva Los árbitros dicen Vamos a jugar No dicen Vamos a dirigir El tipo que ya tiene Ese San Benito Podría optar Siempre mantiene Es como una etiqueta Que ya no se la saca nunca Vos sabés que siempre Vas a poner a Pepito Y él siempre va a estar Torcido en cuanto a su deseo De verdad deportiva No hay grises Es así Vos sabés que va tal Y va a incidir A favor del poder No es que un día Tuvieron una mala jornada Al día siguiente mejoran No Son siempre así Corruptos Corrompibles Y yo creo que son Muy permeables Al poder Permeables A lo que le pueden ofrecer Ante un llamado Telefónico Y que no es uno Ni tampoco son dos Que son Árbitros que evidentemente Algunos tienen su recorrido En la categoría Árbitros que dirigen También en primera división Y esto Lo pueden desmentir Claramente Pero Sergio Uno que está en el fútbol Y ustedes Me parece que están De la misma manera O quizá más compenetrado Con lo que pasa En el día a día Les llega Todo tipo de versiones Vos tenés que discernir Cuando te venden Carne podrida Y cuando no Cuando te pueden decir Que pueden perjudicar Un equipo Y cuando sí puede pasar Y vos ves Designaciones de árbitro No solo en la primera nacional Sino en primera división Antes de un partido Cuando se conocen Los martes y los miércoles Más allá de que En estos momentos Con las redes sociales Todos sospechan De todos Evidentemente Y vos Puedes decir Y justo Este árbitro Con lo que pasó En el último partido Dirigiendo a tal equipo Lo vuelven a poner Claro Y bueno Entonces Esa es la sospecha Algunas son sospechas Una después Se convierten En realidades Pero hay árbitros En que vos podés confiar Yo por ejemplo Hoy Hoy dirige su niño Pero fíjate Lo que decís Fíjate lo que decís Vos decís Hay en los que se puede confiar Porque uno podría decir Hay árbitros Dentro de lo macro Que se puede desconfiar Vos decís Que hay que rescatar A alguno En medio de una selva De corruptela No solo uno Hay uno Por ejemplo Te voy a dar el caso Zunino Yo tengo muy buenas referencias Del hábito Zunino Que dije hoy Agropecuario Y patrónato Menos mal Ayer por ejemplo Nazarino Arasa Para mí Dirigió bien Y creo que El simpatizante De Chacarita Que vio el partido Va a decir Sí La verdad que Podemos discutirle Más te digo Creo que a lo mejor Debió echar a Chávez En el primer tiempo Por un coscorrón Que pegó Un jugador De Atlético Rafaela Y que no lo pudo ver Porque estaba siguiendo El movimiento De la pelota Si hubiera VAR En la primera nacional A lo mejor ¿Lo ves mejor Almirante O Agropecuario Para esta definición? Agropecuario Tiene mejor diferencia De gol Agropecuario Tiene un muy buen técnico Y buenos jugadores Tuvo un bajón En el campeonato Tuvo una pelea Bastante dura Entre Gómez y Rago El arquero El arquero Que había llegado De Atlanta Pero pudo recomponerse Tiene muy buen funcionamiento Es muy parejo A mí no me gusta Hacer pronósticos Discúlpenme No es que no me quiera jugar Pero uno puede pensar Ayer A lo mejor El 70% De la gente Pensaba Era Chacarita El finalista Y sin embargo Eso no ocurrió Y sin embargo Eso no ocurrió Dentro de la cancha Independiente Chacarita No pudo sostener La victoria Y hoy Juega ante un equipo De patronato Que evidentemente Al igual que Aldo Sibi Se conformó En este torneo Para Bueno Pelear arriba Y lograr el ascenso Y sin embargo Los dos equipos Aldo Sibi Se salvó Del descenso Ayer precisamente Porque hasta lo último Estuvo penando Y patronato Con cambios de técnicos Desvió la tensión En jugar la Copa Sudamericana La Copa Argentina La Copa Libertadores Primero Y No dio la talla Cambió de técnicos No dio la talla Y fíjate Donde está Sumergido En los últimos En los últimos Puestos de la tabla Acá hay que tener en cuenta Varias cosas Muchachos La incentivación En las últimas jornadas Algo que me parece Que es muy importante ¿No? La incentivación Juega un rol Importante Es cierto que No vas a jugar mejor Ni vas a jugar peor Peor Te predispone Pero Claramente Fijémonos No tengo pruebas Pero como jugué Estudiantes de Buenos Aires Ante Chocanita Ruso Que grosso que sos Porque Dejame que te diga esto Y ya te dejo Renzo Disculpa Pero El ruso ¿Cuántos años hace que está Ruso con el ascenso? ¿Cuántos años hace que está 40 años más o menos O estoy exagerando? Exagerás Es un error 45 años Y hoy está en la cadena Que transmite los partidos Y aún así el ruso dice Aunque no tenga pruebas Mira yo pienso esto 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 Y esto Y porque es creíble Claro Él se cree Porque Hasta el negocio Funcionaría mejor Si todos fueran con la verdad No es que no le escapamos A la gente Es más atractivo Claro Sergio Viste que muchas veces Uno le escapa a la gente Y a las peticiones Que hace de hablar De determinados temas Yo creo que esto Es lo que le interesa a la gente Porque esta es la resolución De quienes van a jugar La próxima temporada En el campeonato principal Claro Te quería preguntar Porque hablabas De los Lobos Medina Hablabas de Barraza Comezania Diego Ceballos Hoy dirige ¿Cómo se puede terminar Con todas esas sospechas? Porque está bueno Puntualizar Y poner el foco Ahí y decir Mira Es increíble Vos lo decías recién Pero siempre me llega información Y siempre termino Sospechando algún partido Por más que no tenga pruebas Fácticas Pero ¿Cómo se termina Con esto? Con los incentivos ¿Cómo se termina Con todas estas polémicas Que siguen Siguen hartando a la gente? El incentivo Existe desde que tengo Uso de razón Eso es imposible Eliminarlo Es imposible Porque Es todo Como el dinero negro Que se maneja día a día Pero puntualizando El arbitraje Ruso El arbitraje Yo creo que Son Funcionales al poder Como Hay árbitros Que son funcionales Al poder De la Conmebol Y como son Árbitros funcionales En distintos países De Sudamérica Que son Evidentemente Los que Elige el poder Para Tomar ciertas decisiones En un partido Para favorecer A un equipo ¿Cómo se termina? Y bueno Recuerden Cómo terminó Su carrera Daniel Jiménez En el partido ¿Lo recordás Sergio? Sí, por supuesto De la Cana De la Cana y San Martín De San Juan Por supuesto ¿Cómo terminó Su carrera Gabriel Bracenas En el partido Huracán y Vélez ¿Lo recuerdan? En el campeonato En el campeonato En el campeonato Va a estar a la tarde Bracenas Va a estar Nuestro equipo A la tarde Así que le vamos a preguntar Varias cosas Ruso Lo vamos a pelotear Pero quiero preguntar Al Ruso Para que no quede todo En el ámbito De la suspicacia Porque el deporte A lo mejor Está conforme Con la respuesta Que le di No quise evadirla Cuando me preguntaste De los árbitros Muchas veces terminan Pero ¿Qué pasa? La AFA Después tienen que Pagarle una suma Pero si ideal De indemnización A estos árbitros Si no tienen una causa Justa de despido Así que es una decisión De Berigoy De Tapia De Tobillino De toda la gente Estamos hablando de arriba En los primeros puestos Sergio Ahora que me vas a preguntar Vamos a fijarnos también O fijemos no Lo que pasa abajo Con el ascenso Con Tristan Suárez Con la clasificación De Riestra Ayer en Ante Jujuy Con su triunfo Evidentemente Clasificó Y además Cogó a la Copa Argentina Y lo dejó a ferro De la Copa Argentina El bochorno Que fue precisamente De Comesani Allá en el norte No sé si habrán leído Lo que pasa Lo vimos Y bueno muchachos Entonces Me parece que está claro Como es el tema Más allá Que no tengamos pruebas Qué bárbaro Qué bien Ahora quería preguntarte Para que no quede Todo en lo sinuoso En el pantano Los mejores entrenadores Y los mejores jugadores De la categoría En esta temporada Porque hay mucho talento El fútbol argentino Es prodigioso Y aparecen jugadores Te aparece un Paserini Ahora en Belgrano Que viene del fútbol chileno Y son cracks Y se va incubando Mucho talento En este fútbol ¿Me nombrás? Bueno A ver Paserini 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 Ya la había roto Cuando jugó hace Dos o tres temporadas Vistiendo la camiseta De estudiantes de Buenos Aires Ahí tenés Ahí tenés Patapultó al fútbol chileno Pero nombrame Los tres distintos Del ascenso Arce, ¿no? Sí Arce es uno Tengo algo para contar De Arce En 30 partidos A Arce Lo fueron a buscar De un equipo De primera división Sí Y Vila Lo citó A reunirse Cara a cara Y le prometió Que iba a ser Un esfuerzo Por él Estamos hablando En términos económicos Por supuesto Para sostenerlo En Independiente Rivadavia Y para sostenerlo En primera Y claro Pero lo que hizo Un equipo importante De primera división Arce Sí Cinco equipos Lo hicieron Exactamente Tuvo un bajón En las últimas fechas Producto de un desgarro abdominal Que lo marginó Tres o cuatro partidos De la primera Independiente Rivadavia Pero que fue La verdad Una aparición Muy pero muy destacada En la segunda categoría Este Y el otro Es el delantero De Chacarita Que está a préstamo De Boca Daniel Jiménez Quiero nombrar También a Franco Romero El cinco De Independiente Rivadavia Tiene un Tiene un lindo andar El Deportivo Maipú De Mendoza Sí Mucho esfuerzo ¿Sabe lo que pasa? Que a lo mejor El gran público No conocen Cómo juegan estos equipos ¿Pero por qué? Porque lamentablemente Nosotros los periodistas Y no los incluso Ustedes Este Le damos tanta bola A Boca y al River Que nos olvidamos De lo que pasa En el resto De los equipos Hay tres mil personas Conectadas en directo Ahora ruso Y muchos miles más Que nos van a ver Después en diferido Que están atentos A lo que estás contando Yo creo que también A veces nos tenemos Que plantear Si es el contenido Que nosotros ofrecemos O es el contenido Que quiere consumir El público Yo creo que es un toma y dame Es un poquito Lo que nosotros proponemos Es un juego de seducción Y claro Y un poquito Es lo que el público Quiere Pero si todo el tiempo Boca, River, Boca, River Es imposible Es imposible Más cuando hay materiales Por eso Por esto que decimos Aparecen jugadores muy buenos Hay equipos muy buenos Otros no tanto Pero hay mucha magia ahí Es fértil Muchachos Fíjense Que Yo digo que hace 30 años Los jugadores que jugaban En el ascenso ¿Dónde terminaban su carrera? En el ascenso precisamente Claro Muy pocos Muy pocos daban El salto del trampolín Para jugar en primera división Con el correr del tiempo Ante esta Posibilidad Que cualquier otro país De Sudamérica Que ofrece pagar en dólares Ya no hace falta Jugar con la camiseta De la selección Ni con la camiseta De Boca, River o San Lorenzo Para ir a jugar a Ecuador Para ir a jugar a Panamá Para ser transferido Claro Para ser transferido Te vas a jugar Porque te pagan Muchos más Muchos más En cualquier otro país Que en la Argentina Esto desde hace un tiempo Largo a esta parte Y por eso Muchos jugadores Que juegan en el ascenso Que se destacan Y a lo mejor Que han tenido Una campaña regular Más o menos Que no se han destacado Pero tampoco Hayan sido una decepción Son llamados por técnicos De equipos de primera división Para completar un plantel ¿Por qué? Porque no pueden contratar Aquellos que juegan en el exterior Porque no pueden retener No pueden retener A jugadores de primera Porque les aparece Una oferta De cualquier otro país Entonces Muchos jugadores Que se destacan Como te decía Arce Franco Romero Pero fíjate Fíjate vos La experiencia de Zambuesa Vino de 13-14 años En el fútbol mexicano Y el que manejó Este Con inteligencia Y con buen despliegue En muchos partidos Al deportivo Maipú Y bueno Evidentemente Y a lo mejor Rápidamente Hay otros jugadores Que se destacan Pero bueno Sería muy largo Mencionarlo Y quitarle el tiempo A usted Ruso Me encantaría Que vengas un día Al piso Sería Extraordinario Obviamente Si tenés gana No nos vas a decir Que no al aire Pero a veces Hay gente Que te quiere decir Que no Me encantaría Me encantaría Que vengas Es algo que nos apasiona Tenemos la suerte De laburar de esto Muchachos En este país Que se está cayendo Derrumbando a pedazos Tenemos la suerte De laburar de esto Nos cuesta Como a todos Y bueno Tratemos de pasar Lo mejor posible En lo que nos gusta ¿No les parece? Obviamente Tal cual Ruso Un abrazo gigante Hasta la próxima ¿Quién gana hoy Ruso? ¿Quién va a ser el finalista? ¿Quién va a jugar con Chacarita? ¿Qué pálpito? No se la quiere jugar A ver Te compliqué No podés volver a las canchas Después Chao 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 Ruso El Ruso Ramenzoni 11.47 de la mañana Che pongan me gusta viejo Tenemos 1.100 en este momento Sacamos al Ruso Ramenzoni Y vos y Renzo Quiero decir algo rápido El otro día también Me pasó cuando salió Alejandro Fabri Ajá Hay buenos valores En el periodismo Que por supuesto Por una cuestión lógica Yo siempre me acuerdo De la frase de Barsky Que dice El sistema pone límites Ellos laburan ahí Porque hace 40 años que están Como lo contaba el Ruso Ramenzoni Porque tienen familia Porque es su sueldo Su sustento Pero no quiere decir Que no quieran hacer periodismo A mí lo que me encanta De CEF De cuidemos el fútbol Que es un programa de fútbol Y que si te gusta el fútbol Lo mirás CEF Seguro Porque a mí me pasaba eso Yo digo Quiero un programa de fútbol Pero de verdad De corazón Futbolero Futbolero Te abrís Viste El Ruso Ramenzoni Por ahí No tiene la posibilidad En el medio de la transmisión De hablar de estas cosas No Por el contrario Podría jugar un papel Más aséptico Porque compromete su laburo Exactamente Y tiene la valentía Y tiene el espalda Y la trayectoria Para hacerlo De decirlo Como cuando salió Fabri Porque no tiene un espacio Para decirlo Entonces a veces Están cohibidos Por esta circunstancia Que la comprendo Pero no todos son Periodistas Operadores Ensobrados Como yo Especialista No todos son Ni en broma Ni en broma Ni en broma Que el inconsciente Se lo cree No, no Esperá que la gente Sabe que estamos jugando Pero pongan me gusta Tenemos 1200 Adicciones de CEF El Sol de Osvaldo La frula de Jero Y Musú Y los bosques Raúl dice Saludos desde Perú No nos hagan muchos goles Mañana Lo dice con otras palabras A ver, claro Tenés que ir acostumbrando A estos especialistas Sí, el léxico A la jerga Acá hay una jerga especial No me voy a asustar ¿Qué me quería decir Y voy a volver A pelear a Osvaldo Para cerrar Lo de Alex Arce El goleador De la Primera Nacional La lepra mendocina Independiente Irredavía pagó 455 mil dólares Sí Hoy está atasado En 3 millones Limpios Es una buena Y ya Es verdad lo que decía El ruso Ya no necesitas jugar En Primera Para irte al exterior Ni tampoco Para jugar en selecciones Fijate que el Turco Ham Ezequiel Ham Fue convocado De la selección de Siria Turco Ham Que va a venir Hablé con él hace poco ¿En serio? Sí, va a venir ¿Sabe quién dirige El selección de Siria Usted? Sí La cooperativa Héctor Héctor Cooper Exactamente Osvaldo Ayer te voy a contar algo Que recién lo hablaba Con el ruso Récord de audiencia La definición del ascenso ¿En serio? Está bien que no había nada Para ver igual No teníamos nada Estaba en Sudáfrica Boca también fue Boca fue récord Boca fue récord De hecho ahora vamos a hablar De eso también Con Diego Yudko Pero ayer estábamos Hasta vos Osvaldo Que no vemos mucho Somos futboleros Vemos todos Somos futboleros Vemos todos Lo que no comparto Que dice que es atractiva A mí me aburre Pero la primera Tampoco es atractiva No ves una pared No ves nada No, por eso Involucionó mucho el ferro El ruso Recién decía de la vez Yo he ido a ver a Los Andes A Temperley Y de antes salían A Atlanta A Atlanta Escuela de fútbol Artime Megatti Rea Eso ya estaban en primera Pero que igual También hay un problema Entonces involucionó Los pibes no habían nacido Le tenemos que explicar Pero hay un problema Sí, especialista Vos viste de Chacayta 69 Por favor Entonces involucionó Recupero Neumann Fra Soldati Vargas Hay un inconveniente También en eso Que cualquier crack O cualquiera que la rompe 10 partidos Se va a Europa Andes no pasaba eso Antes jugaban 100 partidos Y ahí recién se iban A otro destino No es porque son baratos No es porque son baratos Y se la juegan ellos Nosotros necesitamos plata No, para ellos es barato Se ha convertido Apuestan No, porque Te dan cuatro palos Un general para nosotros Y ellos lo venden Como mínimo 10 Y no les da resultados Es multicausal Primero porque el sueño De los pibes antes Era jugar en Boca o River Claro Ahora se van a Albania Se van a Bolivia Porque el dólar Acá aparece la economía Aparecen las ambiciones Antes el sueño Era Boca o River Ahora lo toman a Boca o River Si lo toman Un rato como vidriera Y se van Y aparte los elgeadores Ahora tienen muchas más facilidades Para mirar futbolistas Más información Claro Preparame información De la selección argentina ¿En serio? Tengo todo Que está entrenando Está Dieguito Yudko Le pido a la gente En el chat ¿Qué le vamos a pedir? Que le rompan el 7 En el chat Que manden Porque fijate esto Ahora lo vas a ver Especialista Vamos a empezar A comentar con el 7 Los de Boca Porque está Dieguito Yudko Para hablar Del triunfo del Ceneisi ayer Que mereció ganarlo Antes de los penales Otra vez tuvo que recurrir A la vida de los penales Esta vez no lo salvó Chiquito Romero ¿Eso es el micrófono, Diego? Sí, el micrófono, Diego Esto es una HyperXquadcast Se llama ese micrófono HyperXquad Y la presión psicológica De la que alguna vez hablaste, Diego Alguna vez hablaste De la sugestión Que el Dibu Martínez Le transmitía A los pateadores rivales Mirá, mirá, mirá Esos especialistas Como comentan todos Con el 7 Mirá Le rompen el 7 a Diego Viajero Nos rompen el 7 En el chat Van ahí Póngan me gusta, viejo Diego Otra vez ganó Boca por penales Cinco series De la penaleta Y todos ganados De buenas La penaleta de Almirón ¿Cómo andan, muchachos? Buen día No te recibo Hoy estás como el ruso A ver, hace un mimo, Diego Mientras tanto Yo me voy a poner los lentes Porque tengo los ojos hinchados Bien Buen peinado, amigo No te recibo a Diego Está muy bien Aunque no se te escuche Estás bárbaro, Diego Ya lo vamos a tener a Diego Hola, Dieguito Bueno Avísenme Ahí está Ahí te empezamos a escuchar Diego Hoy vas a estar a la tarde Con la daga Porque pidió exclusivamente Que no quería trabajar más conmigo Fue el botón Con a Zaro Y le dijo No quiero trabajar más con Jero Poneme con la daga Traicionoski ¿Qué pedazo de amigo? Primero que nada Quiero decir una opinión Porque veo que hay mucha malicia Por parte de la producción Y del señor Flavio Azzaro ¿Por qué? De reemplazar De reemplazar con un judío a un judío Ah, bueno Creo que ese fue el primer acto malicioso O sea, ya como que hay una cuestión racial acá Y xenófoba Un placer, Sergio Hola, Diego Qué gusto Ahí está Segundo, 5 de 5 Boca Así es 5 tandas Nacional Racing, Palmeiras Almagro y Talleres Yo creo que hay una cuestión Ya definitivamente Que Boca juega con dos resultados Pero bueno Se ve que ustedes tardaron 50 minutos En hablar de Boca Preocupada más el ascenso Pero para los que dicen Que arrancamos siempre con Boca Y es mentira ¿Dónde dicen que hay que arrancar siempre con Boca? Eso me enseñaron a mí en el instituto ¿Sabías? En el instituto me decían los profesores ¿Qué profesores? ¿Quién te marcó? No, no puedo decir eso No, los voy a quemar a todos No, ¿por qué? Si era lo que decían Que se hagan cargo No, bueno Fíjense Los profesores que están dando clases ¿En qué instituto estuviste? Yo estudié en ISEC Pero también hice algunos cursos en Deportea Sobre todo en Deportea Sobre todo en Deportea Te decían Si empezás con Boca Y cerrás con Boca Haces un programón Pero bueno Igual hay que hablar de Boca, muchachos A ver No seamos Mirá, Diego, mirá No seamos sonso Es Verstappen con ese micrófono Yo coincido A ver, yo coincido con esto que decís Jero Y seguramente a la tarde Vamos a tener mucho tiempo Para ampliar esto Porque Dicen que la Daga es hincha de Boca también Vamos a verlo No lo sé realmente Quiero decir algo La Daga no es de Boca Yo sé de qué equipo de la Daga No lo voy a decir La Daga no es de Boca ¿No es de Boca? Bueno Yo también lo sé ¿Vos también lo sabés? Bueno, no es de Boca Pero perdón, Diego, perdón Vos podés ser hincha de cualquiera Y ser equidistante Yo puedo ser hincha de... Yo fui hincha de Racing, especialista De Oriente Petrolero Y ser objetivo ¿Qué tiene que ver? Yo la gente sabe Yo fui hincha de Racing Y él era de Mandillú Sí, claro Correcto Jugó en Mandillú Y Osvaldo de River Y Osvaldo, fanático de River Fanático no Soy fanático del fútbol Y yo soy de Olimpo Que cambia No es lo mismo Por eso soy objetivo Soy hincha de River Y fanático del fútbol Y yo soy de Olimpo Y más allá de Atlanta Es buenísimo Pero puedo analizar a cualquiera Bueno, escúchame, Diego Diego, escúchame Para mí Boca levantó Para mí, ¿eh? Pienso que Boca levantó Levantó Mereció ganar antes No sé si no es un poco exagerado Estar todo el tiempo Diciendo el mejor partido De leer al Mirón Lo que pasa es que Cuando Boca da 3, 4, 5 pases seguidos No, pero llegó 30 veces Nunca había llegado tanto Eso sí se puede decir Obvio Generó opciones como nunca Pero sí creo, Diego Que lo ayuda al entrenador Tener que salir a buscar el partido En lugar de tener que Resguardar un resultado conseguido No sé si me explico en esto Aparte juega con un equipo que juega Claro O deja jugar Eso también influye Y que marca mal También hay que decirlo Talleres es medio inocente Como todos los equipos que juegan bien No, pero Talleres especuló En defensa también lo mismo No, pero Talleres no jugaba así, ¿eh? Bueno Pero influye Pero influye arriba Pero influye arriba ¿Especuló Talleres? Sí Metió el gol y se tiró para atrás Para mí, Boca llegó por delante Después digo que Boca jugó bien No, hay un buen partido, Boca Claro No le quiero sacar mérito a Boca, ¿eh? Pero que lo diga Diego Pero para mí Que lo diga Diego Mirá cómo está Diego Boca jugó un partido maravilloso Dejémoslo a Diego Dale, Diego Avisame Renzo Cuando pueda hablar Dos minutitos de corrido Yo creo que ayer fue un buen partido Por lo menos en ataque De Boca Sí por algunos momentos A mí me sigue preocupando defensivamente Yo no vi un gran partido de rojo Después el resto del equipo Sí Me pareció que Boca En cuanto a la parte ofensiva Fue de los mejores del ciclo al Milón Lo que pasa que en el debe Le sigue quedando esta cuestión De ser efectivo Ayer yo hacía una crítica Dentro de todo constructiva De lo que me había parecido El partido de Cavani Porque yo no he visto Un excelso partido de Cavani Porque si hubiese sido excelente El partido de Cavani Ayer Boca tenía que irse ganando Por lo menos 4 o 5 a 1 Y lo cierto es que Cavani Metió el gol de penal En el tiempo regular Y después obviamente Hizo una buena ejecución En la tanda de los penales Pero después Un centro delantero Tiene que concretar Las acciones que tiene No te digo que las 5 Porque podés cerrar Podés tener una mala noche Respecto a Herrera Que Herrera es de los mejores Arqueros del fútbol argentino Ayer en el primer tiempo Se convirtió en figura Pero también Y saliendo un poco De lo que tiene que ver Con Cavani A mí hay dos cuestiones puntuales Que la verdad Me parecen gravísimas Ustedes antes estaban hablando Con el ruso Ramenzoni Del incentivo Estas irregularidades Que existen en el fútbol argentino De toda la vida igual Diego Yo no sé si ayer Beligoy llamó a Echenique En el entretiempo ¿En qué sentido? Igual sabés que Esto que vos estás planteando Esto que vos estás planteando Es culpa del propio Beligoy Porque fue el mismo Federico Beligoy El que dijo Yo llamo a los árbitros En el entretiempo Cuando siento que están Haciendo un mal partido Yo creo que Ayer los Hinchas Boca Me llenaban de mensajes Por Instagram Durante el desarrollo Del partido Decí que Talleres nos gana Porque tiene 3 arqueros Me decían Por las jugadas de mano Hay una discusión Muy grande Por la primera mano Algunos dicen Es penal Otros dicen No es sancionable Pero la segunda Era mano clarísima Era mucho más penal La segunda mano De Talleres Que la que cobraron Infracción Porque Cavani no salta Disputar la pelota El hombre de Talleres salta Parece como que Lo termina sujetando Pero si no cobraba nada Nadie hubiese puesto Un grito en el cielo No, no, no ¿Vos sabés que Esa falta en la mitad De la cancha Generalmente la cobran Para el que salta Porque en una disputa Hay uno que no salta Que es Cavani Y el otro salta Tipo a Cococho ¿Se me entiende? El famoso caballito Claro Pero claro Prácticamente como bonito Pero en esta situación Cobraron penal Y es muy cierto Lo que dice Diego Porque parece que Saltó al campo de juego Condicionado Me dio la sensación A mí que salió A compensar A veces el propio Árbitro siente Que tiene que compensar Ahora para mí Está tan mal Tres aspectos Que me parecen Lamentables Uno ¿Por qué hay VAR En el campeonato local Y no hay VAR En la Copa Argentina? Si se tendría que utilizar Exactamente el mismo sistema En el estadio Donde se jugó El partido El VAR Está Y se puede utilizar Y desde Seiza Lo podrían corregir Al árbitro Porque además Hay una especie De degradación De la justicia Unos disponen De todos los elementos Herramientas Tecnológicas Humanas Y el otro no Queda desguarnecido Es una elección Especialista ¿Sabes por qué es una elección? Porque si vos tenés el VAR Tenés el sistema Y tenés a los árbitros Porque ya se usa En el campeonato local Y en ese estadio Ya se utiliza Es una elección No usarlo en Copa Argentina La pregunta es ¿Por qué? Dicho esto Voy a la segunda parte Está tan mal Está tan mal No cobrar un penal Claro Grande Como una casa Cuando el árbitro Está de frente Como cobrar un penal Que no es Si ya te equivocaste No tenés ningún tipo De obligación De compensar Hay una cuestión Ahí voy Diego Porque también Yo lo entiendo Al hincha de Talleres Que está enojado Porque le cobraron El penal más chico Dale Diego Hay una cuestión En realidad son dos La primera es que Como hay equipos Que no juegan Usualmente con el VAR Yo creo que Lo que piensan Desde la AFA Es que Quieren mantener Una regularidad Durante toda la competición Cosa de que No haya Favores Para ciertos equipos A partir de Supongamos Octavos de final En adelante Y en segundo lugar Creo que la Copa Argentina Se presta mucho más Al negocio De la televisión Respecto a lo que es La Liga Profesional O la Copa de la Liga ¿Por qué? Porque se puede Disquitar mucho más Que equipos Querés que lleguen Al final De la Copa Argentina Pénsalo de la siguiente manera ¿Cómo es eso? A ver, esperá Me parece muy interesante Qué buen silogismo El de Diego Me parece interesante Lo que estás planteando Diego Está sorprendido Diego De nuestra admiración Yo Vengo insistiendo Hace rato Y es un tema Que seguramente Me encantaría hablar Hoy a la tarde Con la Daga Con a Saro Es vender Hablarlo con la Daga Perfecto Hace lo que quiera Diego Nosotros te invitamos A nuestra casa Y vos nos escupís la mesa Bien Y por supuesto Por supuesto Y lo mínimo Que mereces Renzo Es eso vos Primero y principal Che, pará Que después la gente La gente dice Eh, ¿por qué se chicanean? Esto es toda una broma Bueno, vamos a comer juntos Y a jugar al fútbol Estoy cansado de seguirlo Por todos los canales Tiene más canales de YouTube Y cómo no lo voy a querer Dale, Diego Estoy mirando todos sus canales Vuelvo al tema Vuelvo al tema Dale Yo lo que vengo insistiendo Hace rato, Sergio Vos que por ahí No viste antes Cuando yo lo planteaba Creo que hay un sistema Así como está en los mundiales El sistema de rotación continental Hay una necesidad De rotación de campeones Y en este caso Pasa Por lógica No podía darse que Boca El año pasado Llegue a la final De la Copa Argentina Y sea campeón De la Copa de la Liga De la Liga Profesional Y de la Copa Argentina Por eso Patronato Fue un equipo De alguna forma ayudado Por ahí Porque se le debe Algún torneo A cierta gobernación Bueno, no tan ayudado Porque descendió Digámoslo todo Fue un ayudo Vos decís para la Copa Argentina Para la par Estaba yéndose al diablo Che Diego Te banco Pero no estamos yendo Demasiado Patronato Favorecido por el poder La conspiración Es muy grande Como para decir Se le debía A una provincia Aparte Uno piensa En el servicio de inteligencia En Paraná En Patronato Que es el club más sano De Occidente Te recontra banco Igual Diego A mí me encantan Todas estas teorías Es más Cuanto más conspiranoica Más la compro Lo que acabas de decir Es genial No, no Pero a verdad Date cuenta Que por ejemplo Cómo puede ser Que un equipo Que vive haciendo Pésimas campañas Como lo es Central Córdoba De Santiago del Estero Se mantenga Por lo menos Hace rato En la primera división Lo único bueno Que hizo Central Córdoba En primera división Era con el Zapito Collioni Pero eso ya contamos los motivos Y ahora no estás jugando mal No, pero hay un generzamiento Bastante pronunciado ahí Sí Pero pará Dejame cerrar la idea Entonces creo que River fue campeón De la Liga Profesional Probablemente puede encaminar A ser campeón De Copa de la Liga No lo sé La realidad es que Falta mucho Puede ser campeón Independiente Sobre todo Por una necesidad De que Carlitos Tevez Tenga éxito Prontamente Y después Es muy probable Que Boca Si no gana la Copa Libertadores Tenga la posibilidad De ganar la Copa Argentina Acá es Entre Ese sistema de rotación Que se necesita Para que el fútbol argentino Siga siendo atractivo Para el resto De los 48.230 equipos Que hay en primera división Para que nadie monopolice La gloria El disparador es bueno Después hay que ver Cuando se adecua Y cuando no Qué linda frase Monopolizar la gloria Claro Gracias Muy linda frase Especialista Gracias Lo que pasa Sergio Es que Yo creo que Lo que anhelan Estos dirigentes Es algo que no pueden Concretar Que es Esos famosos torneos Clausura y apertura En los que te permitía Que un Lanús Que Banfield Que San Lorenzo Que Racing En el torneo de transición 2014 Que Neubels en su momento Neubels de Martino ¿Puedo contar algo Con respecto a esto Diego? Cerrá Cerrá que tengo Información de esto No Fijate que Del año Por ejemplo 2007 Que sale campeón Lanús Que fue de la buena era De Boca de Basile Y que venía ganando Vélez Uno o dos torneos Con Russo Desde el 2007 En adelante Hasta que se instauraron Los 30 equipos Boca y River Salían campeones De los torneos locales Contadas con los dedos De una mano Y desde que están Los campeonatos largos Ningún equipo De los denominados chicos Ganó el campeonato largo Solo Colón ganó Un torneo cortito Que es imposible Desde el 2015 Hasta ahora El campeonato largo No lo ganó Ningún equipo De los denominados chicos Ahora Hay una idea Diego De volver al formato De apertura y clausura Que en realidad Es esto que estamos viendo Esto que estamos viendo Está supuestamente Inspirado Entre muchas comillas Lo digo En el apertura y clausura Porque jugás En un periodo semestral El campeonato Y en otro periodo semestral Jugás la Copa de la Liga Y este tiene el atractivo La Copa de la Liga De eliminaciones rápidas Un torneo expreso A mí me gusta Se mira más Es que eso me despise A los chicos Cara a cara El mata-mata Se mira más el playoff El otro día lo decía Muy bien Gerson Que decía Osvaldo El viejo campeonato nacional Era el campeonato Más atractivo de la época Y tenía este formato también Osvaldo De eliminaciones Claro que sí Claro que sí Recordadas son las finales Donde por ejemplo Independiente Le dio vuelta el resultado A Talleres A Talleres con 8 Exactamente Salgan que son hombres Le dijo Pastoriza Porque quedaron con 8 Y querían ir de la calle Bueno eso fue En un campeonato Que tenía el formato Que se está utilizando ahora Lo que pasa es que era campeonato Y no copa Como está pasando ahora No no lo que iba a decir Es que hay dirigentes Que cuando llega el momento De decidir Por supuesto está bien Que es correcto Que se focalice En Chiquitapia Porque es quien toma Las decisiones Y yo voy a seguir diciendo Que para mí Él tiene que seguir Con su gestión de AFA Y de la selección argentina Que me gusta Y tratar de depositar Y ahí voy Diego En un hombre de confianza Y estaba haciendo la mímica Depositar en un hombre de confianza A la liga profesional Ahora el tema está En que no es solamente Tapia El que no quiere El campeonato corto El tema es que hay 28 equipos Por eso Es muy complicado En un momento Donde los torneos largos No favorecen a los chicos Y hay una explicación Clarísima Tienen más plantel Los grandes Y cuando se desgarra Uno del plantel chico Se te desmadre Y se te empieza a hacer Un equipo Prácticamente diezmado A más larga la competición Tiene más chance River Que Arsenal La mayor cantidad de partidos Ahora en la Copa de la Liga Podría ganar un equipo chico Considerado chico Defensa y Justicia El tema es cuál es Renzo El recambio Porque por ejemplo San Lorenzo viene haciendo Una muy buena campaña ¿Estamos de acuerdo? Sí ¿Estamos de acuerdo en eso? Más o menos Osvaldo Pasa que a vos no te gusta Cómo juega Claro Por eso hay que ver ¿A qué le llamás buena campaña? Pero con lo que tiene San Lorenzo peleó tres campeonatos No, por eso Según a la que te referís Buena campaña Para mí era buena campaña Un equipo que juega bien ¿Quién hizo una buena campaña Para mí buena campaña No tiene que ser campeón Bien Si no rendir acorde Estar cerca de tu mejor versión Talleres de Córdoba Es verdad Bueno River mismo no Porque soy de River River mismo está ahí No lo cortemos siempre a Osvaldo Porque si no No puede desarrollar Dale Osvaldo Si defensa, talleres Te dije River mismo Que tiene una identidad Tiene una identidad futbolística ya Sí Y para mí eso Tener buena campaña Tener identidad Tener identidad ¿Por qué decimos que Boca Juego bien ayer? Porque no estamos Muy seguidos De ver a Boca jugar así A mí me sorprende Está jugando muy bien Boca Con Palmieri hizo lo mismo Entonces nos sorprende Es que nadie puede desconocer Que tiene buenos futbolísticos Independiente Hizo buena campaña Ahora está de menor a mayor Juega bien Pero te das cuenta Según a qué me refiero No, pero cuidado Que jugar bien Tampoco es el tiquitique Hay equipos conservadores Que juegan bien El Ferro de Grigol Era durísimo Tenía más arsico Cañete No, no No podés jugar más con esos jugadores Pero el gráfico Lo tildaba de aburrido Porque no vendía A mí claro No era lo mismo Que ganar a Boca Que ganar a Ferro Ese Ferro salió Tres veces seguidas campeón Podía haber salido 4 o 5 Del 79 al 85 Bailaba a Boca Casi le gana al Boca De Maradona a la bombonera De arriba lo bailó Tres a uno en la final Yo tengo una pregunta Si un equipo juega bien Y no está peleando En los primeros puestos Para vos ¿Cómo es considerado? No, ¿qué le falta para ganar? Sería la pregunta Nada, es fútbol Entra o no entra la pelotita Ya de Boca juega bien Entró la pelotita En un partido de 4 a 0 Tres a uno Pero eso no quita Que juega bien Igual hará la pregunta Es Cavani Para que jugar bien Adjunta la eficacia Si tenés 20 chances Y no metés ninguna No es jugar tan bien Tenés que meterla Se cuentan goles No, una cosa sería No es el gesto deportivo El jogo bonito neto Y nada más Tener el jogo bonito Es distinto Jugar bien Tener eficacia también Vos podés jugar bien Y lindo Vos podés jugar bien Y no te gusta Ese ferro Algunos equipos estudiantes Sabían lo que hacían Dentro de la cancha Pero a vos te parece Que Boca jugó bien O que Tasseres Le cedió la pelota Boca mejoró Boca mejoró En cuanto al futbolístico Pero además de todo eso Tuvo un delantero Que hizo que se creen Las acciones Después obviamente No fue contundente Y lo dije de entrada Para mí ayudó mucho La forma de jugar Tasseres Diego, ¿qué decís vos? A Boca le conviene Jugar con Tasseres Vamos con Diego Así lo escuchamos Para mí Tasseres se vio Asediado por el juego de Boca Real Para mí no O sea, a ver Una cuestión es consecuencia De la otra En este caso Tasseres Que es un equipo Que dentro de todo Ha encontrado cierta regularidad En los rendimientos A lo largo de su estadía En primera división A lo largo del ciclo fácil Pero hay que ver Si Boca La gestión fácil Hay que ver Si Boca Si enfrentaba a San Lorenzo Hubiera jugado igual A eso me refiero San Lorenzo No te va Vamos a ordenar el medio Se te van a meter atrás Piensa más en el cero Bueno, mirá que Neubel le hizo tres a San Lorenzo Bueno, sí Pero están empezando A encontrar la vuelta Un equipo tan conservador Bueno, como a River Para eso voy Pero para mí Ayuda mucho La forma de jugar Tasseres Diego Osval Cuando Boca Enfrentó a San Lorenzo Era el primer partido Del ciclo Almirón En el cual Venía Boca Golpeado de Ibarra Venía de tres partidos Con Errón Que no se sabía bien A lo que quería apuntar El primer partido Del ciclo Almirón Termina siendo Engancha de San Lorenzo Un partido muy ajustado De hecho a Boca Medio que lo perjudica También un poco El arbitraje Y además Se le lesiona a Valdez Y ahí le convierte En el gol A los dos minutos De empezar el partido Y después fue un partido Normal, parejo Entre dos equipos Austeros Hasta ese momento Después lógicamente Con el tiempo El Boca Almirón Fue mostrando Distintas armas Para mí el gran debe Que tiene este equipo Es convertir goles Es la efectividad En el arco rival Después a Boca Le convierte en goles Sí, por supuesto Pero Tiene Buenas armas Como para apuntar A jugar bien Y además Otra cosa, Diego Sí, porque maneja El medio campo para mí Tiene cuatro o cinco jugadores Que manejan el medio campo Que los que le hacen Jugar bien a Boca Y lo que han naturalizado Osvaldo, Diego Muchachos De Almirón Que no era natural Barco no jugaba Antes de Almirón No es que no jugaba bien No jugaba Y Barco ahora Va a ser vendido Tres meses después Al City Jugadorazo Tampoco Medina Advínculo era el peor De Boca Y hoy Bueno Como cuatro Ya jugando en Perú Mimo se demostró Pero acá era flojo Acá era vituperado Se transformó en el paladín De la justicia Pero sabemos que es bueno Diego no nos va a dejar mentir Lo puteaba toda la bombonera Pero el error de ustedes Antes del gol Ya hay un jugador Me va mal Bueno ¿Por qué no putean a Cavani? No bueno Si lo trajiste para hacer goles No no A mí me encanta Cavani Parece un jugador de elite Pero lo trajiste para hacer goles La pregunta es Coincido Coincido con Osvaldo Pero te cabe la menor duda Que si Cavani no metía los dos penales El próximo partido en la bombonera No iba a empezar a ver ese murmuso Te puedo decir algo Que yo lo conté en una reacción en mi canal Que los primeros dos partidos de Cavani Con la camiseta de Boca Los primeros tres partidos Yo entiendo que también hay una cuestión Del hecho de la llegada de Cavani Adaptación Sí, habituarte Uruguayo-uruguayo Cuando la gente se dio cuenta Que Cavani no convertía goles Aplausos Y ahora lógicamente Por ahí vuelva el uruguayo-uruguayo Convirtió un gol importante contra Palmeiras Ayer convirtió de penal Pero los penales hay que meterlos Porque cuando tenés un buen arquero en frente Aparte si lo llegaba a fallar ¿Qué estaríamos diciendo hoy? Y además otra cosa, Diego, muchachos Al nombre que vos traigas Le tenés que adjuntar presente Yo me puedo llamar Maradona Pero si llego Le tenés que adjuntar realidad Cavani Con el gol que le hace al Palmeiras Con estos penales Empieza a decir Bueno Obvio A ver, yo puedo fallar Ya no tengo 20 No se olviden de mí Que soy un cazador Soy un predador Pero no te olvides Que Romero lo salvó Sí Porque el primer penal Lo de Israel Sí Lo hubiera dicho la gente Quedamos afuera Es justo el rol El penal de Cavani No para mí Pero pará Pero antes de ese penal El gol lo hizo él Para callar un estadio Pero siempre lo nuevo O tapa a lo viejo Pero fíjate Cabani nunca puede redondear Una noche Por lo menos positiva Porque ayer tenía Para redondear una noche buena Y termina errando Nadie juega partidos perfectos Contra Palmeiras Nadie juega partidos perfectos Quiero darle Quiero darle el cierre a Diego Porque va a venir a la tarde Y se tiene que acomodar Profesionalmente Te bancás el doble turno Diego Mañana tarde Rendir siempre en la elite ¿Cómo te alistas? Lo que pasa que Hoy como es feriado No trabajo En la empresa En la que suelo trabajar ¿Cuál es? Se puede decir Por eso 90min 90min Que es un sitio web Es un medio internacional Y pará Nosotros también somos internacionales Pará Sácalo del aire Mirá Me acaba de donar Cinco reales Sácalo del aire Felipe Panelli Preguntándome por Aníbal Moreno Si va a ir a Palmeiras Ahora le voy a contar Aníbal Moreno va a Palmeiras No Quiero cerrar con esto Y por ahí Lo ampliemos a la tarde Con la daga Y si Renzo Promociona el programa Porque esto es en el mismo canal Papi Te va a dar de comer igual Claro Tranquilo Y probablemente Bueno Después lo hablamos Ayer a Cavani Si lo asistieron Ayer a Cavani Lo asistieron Y antes el debe También estaba en que A Cavani no lo asisten Porque los compañeros Lo asistieron Y lo asistieron bien Y lo asistieron bien Entonces Ya La presión tiene que estar Puesta sobre el uruguayo Que no es Que severo Cavani hace un movimiento Que a mí me parece Que lo hace sensacional Que es Bajar hasta tres cuartos de cancha Pivotear Con un pase Que rompa línea Perdón si empiezo a hablar Viste Vasculaciones Pasillos internos Pero bueno Cavani sale del área Arrastra la marca Pivotea Gira bien Mete el pase Lo que falta es La devolución en profundidad O la apertura Hacia el costado Para que venga al centro Y termine Cavani Compartiendo del área Sinergia Y el circuito Benedetto ¿No lo hace mejor? Técnicamente Lo que pasa Insisto No compremos nombres Benedetto era un 9 genial Y es bueno Bueno ya de Arsenal Te quiero decir Técnicamente Es muy buen jugador Benedetto Y me animaría a decir Que técnicamente Más que Cavani Benedetto a mí me parece Y perdón Tiene categoría Perdón la expresión Voy a usar un 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 A mí Benedetto Me parece un forro Entonces Pero como persona Entonces Pero no lo conozco Pero pará No lo conozco personalmente Mirá Diego No lo conozco personalmente Diego quiere poner el Pará Para adelantar la jornada Te cierro lo que digo A mí me parece Pero pará Diego Pero pará No lo conozco personalmente Debe ser un tipo bárbaro ¿Cómo sabes que es un forro? No, no No, no, no No dije es un forro Dije Me parece Hay un montón de gente Que me está mirando a mí Que debe estar diciendo Jero Vos me pareces un forro Y sí Y es probable Que quizá tenga razón Entonces ¿Qué estoy diciendo? Mi interpretación de los hechos Ahora Tiene Tiene Una varita mágica En el pie del tipo Cuando juega Al mejor de sus niveles Lo que necesita Es tratar de rendir A ese nivel El máximo tiempo posible Porque Cavani y Benedetto Podría ser una buena dupla Pero no hoy Hoy es Merentiel Hoy es Merentiel-Cavani Sí Sin duda Para mí el cambio El cambio ayer Se equivoca Al Mirón El cambio era Benetto Por Cavani En todo caso Yo entiendo que a Merentiel Lo saca Porque ya estaba pensando En que jugaba con dos resultados Al Mirón Ya estaba pensando En los penales ¿Iban cuánto? 56 minutos 60 minutos Del complemento Claramente Al Mirón ya piensa Que Boca juega con dos resultados Entró bien Ahora va a tener Sí Va a tener un partido Ahora complicado Con estudiantes En las semifinales Porque viene levantada El pincha Tiene un equipo Que se defiende Por lo menos Un poquito mejor Juega bien Y va a tener Un partido complejo Y sobre todo Si llega a acceder A una final Contra Supongamos San Lorenzo Tendrá alguna vez Que revertir un poquito La historia Que Musu seguramente Me la hace recordar Todos los días Pero bueno Te veo a la tarde Diego Nos vemos a la tarde Después la seguimos Te mando un abrazo grande Pongan me gusta Que estamos en 1.6 Si le ponen un me gusta más Vamos a 1.7 Yo no tendría ningún problema En decir que Benedetto Tiene que ser titular Si estuviese rindiendo Como él Ha demostrado Después obviamente Yo dije Forro porque es el lenguaje Que usamos acá Pero creo que la palabra Es soberbio Como muchas veces Nosotros también Cuando damos declaraciones Parecemos soberbios Si a veces hay que ser Respetuosos del atleta Pero no por vos Yo no pienso en vos No no digo igual Yo digo lo que me parece No pero no No es contra vos Es en general Es tener un respeto A que como ellos Harían las cosas mejor Que las podríamos hacer Nosotros en la cancha Podemos dar punto de vista Analizar versiones Y ecualizar Cuanto pueden rendir Obvio No hay que separar las cosas Brillante A ver completar la idea Separar las cosas Al artista de la persona Yo hablo como jugador No es que yo no lo conozco Capaz que lo ves En la conferencia de prensa De prensa No lo que pasa es Si le pega trompadas Si le pega No pero si le pega trompadas A un compañero Ya no a un Afecta en el rendimiento Bueno por eso Afecta en todo Yo cuando digo Que me parece un forro No es porque me cae gordo El tipo No no Me parece un forro Porque Actitudes Claro veo las actitudes Ahora No lo conozco Capaz que si voy a hablar Con su familia Me dicen Es buen chico Buen amigo Buen hijo Y bueno entonces Claro me voy a llevar Por lo que me dicen Sus familiares Ahora yo digo Lo que me pasa a mi Como consumidor de fútbol Y si te parás En la puerta De la mayoría de las canchas Y cuando preguntan Quienes son los jugadores Que peor te caen Muchos dicen Benedetto Y pienso que Benedetto De eso se alegra Porque él quiere Quiere ese juego Con la gente Nos tenemos que cuidar De estigmatizarlo No para defendernos a ellos Que no necesiten Que lo defendamos Pero Es mi mirada De jugar un papel Un poco más Pero también Él se buscó ese personaje En la final De la Copa Libertadores Pegando O pegándose Con Zambrano Yendo siempre al fleje Me parece que él Se buscó también Un personaje Que no muy amistoso Solamente para el resto Tal vez para los hinchas de Boca Para vos Osvaldo Técnicamente es más que Cavani Técnicamente Me animaría a decir que sí Pasa que Cavani de elite Tiene categoría Pero para mí Benedetto Técnicamente Lo que estaba pasando Para mí Osvaldo Lo que te iba a decir antes Es que Cavani Salía del área Hacía toda esa jugada Y terminaba asistiendo Él Y los compañeros No convertían Ahora es al revés El deporte es concreto La carrera de Cavani Tiene fuegos artificiales La de Benedetto Ha sido correcta Estamos hablando De dos niveles distintos Los estratoferas distintos Uno ha sido un goleador A nivel mundial Goleador de mundiales Benedetto ha sido Un muy buen centro delantero Ambos en una etapa Otonial de sus carreras Se me voló una hora veinte De programa Esto es hermoso Doce y veinte Vamos con ese me gusta Poneme ese me gusta Que estamos en mil setecientos En este momento Quiero llegar a dos mil Me gusta hoy Porque esto nos sirve Para posicionar el El mercado La marca Y para ir para arriba El proyecto Como me gusta estar Al lado tuyo Especialista Te escucho Pero todas las noches Que carisma tenés pibe Todas las noches te escucho Son todos Si gracias Es buen plan escucharme a mí Si si Vos venís de Bahía Blanca Claro ¿Cuándo llegaste a Capital? Fui y vine varias veces Y de vuelta Vine a estudiar y a jugar al básquet Vine a trabajar en TIC Vine a trabajar Por un tema De vida Familiar Y me crucé con Víctor Hugo Y no paré hasta este momento De gloria Que me encuentro hoy aquí Están liderando la noche A la noche Salvo Te voy a ser sincero igual Salvo cuando está el loco y el cuerdo Porque no me lo Y el loco y el cuerdo fue Me lo puedo perder Tracciona Tracciona Salvo cuando está el loco y el cuerdo Los escucho ¿Y hoy qué vas a hacer? Ojo lo que decimos No, hoy voy al loco y el cuerdo Especialista Pero mañana Sacame de cámara Pero mañana Mañana estoy ahí Ya estamos Mañana estoy ahí Mañana juega Argentina Microprograma 21-22 Y después Y después de la selección Perú-Argentina El equipo sale hoy Como bien decía Renzo Panti Yo lo relato Para secta deportiva Está entrenando La selección argentina En este momento Se terminó el entrenamiento La selección argentina En 10 minutos Habla Scaloni Y en breve nada más Te prometo el 11 La selección argentina ¿Confirmado? No confirmado No confirmado Pero te voy a plantear una duda Dejame darte un consejo Estaría bueno escuchar primero a Scaloni Porque capaz lo confirma Muy buena Para mí no lo va a confirmar Pero el periodismo es esto Si habla Scaloni Porque si vos ahora te la jugás Pero a mí me gusta jugar Y Scaloni dice Pero Scaloni Bueno, podés decir Yo pienso No digas Te voy a confirmar el equipo O sea, es mi sugerencia Pero a veces Te voy vendiendo A veces hay que enmendar la plana Desde el respeto A los entrenadores Sacarlos de la solemnidad Porque después es una genialidad Que Bielsa saque Que no ponga Suárez O que no ponga Crespo por Batistuta Son geniales No, pueden errar Se pueden equivocar Obvio Por eso Renzo Panti Tiene la envergadura moral Y me la juego Especialista, me la juego De desafiar a Scaloni Al campeón del mundo Y te canto retruco Vamos, viejo Te canto retruco Y le digo a la gente Que si tienen amigos Primos, hermanos Son de River Que en breve nada más Voy a dar Dos bombas de River No Dos bombas de River En el transcurso del programa Esas dos bombas Iría como bienestimos Ah O sea, dos bombas Están aprobadas Por el peaje de la producción Sí Están aprobadas Por el peaje de la producción No admite censura No, no, no Lo que pasa es que Estamos especialistas En último tiempo Nos pasó lo siguiente Te voy a contar A ver Nosotros veníamos de hacer Programas, transmisiones, etcétera Donde habíamos contado Varias cosas Y por supuesto Esa información Va trascendiendo Y va Tiene impacto Claro La primera vez que contamos Que iban a echar a Dazo Fue Tuvo una trascendencia Sí, sí, Ricardo Fuerte Sí, sí, sí ¿Y qué pasó? Entonces desde ese momento Con River Tratamos de ser Lo más cuidadosos posible Porque sabemos que hay un reverbero Pero no Obvio Con la verdad No ofendo ni temo No, obvio Renzo Pantic Tira la posta Listo No, por eso Pero hay que atinar Como venimos haciendo Estamos cerca De los dos Hay que pedirle permiso A Patanian A Brito No, no, no Pregunto, eh Saludo desde ti Le dice María Cisneros Quiero que me digan Qué están haciendo En este preciso momento Porque es un feriado Y están acompañándonos Que esto me gusta mucho Andá, andá Si tenés que salir En serio Manejate ¿Te salí en la radio? Acercame este bolsito ¿En qué programa tenés salir, Renzo? En la radio de Canal 9 Ah, en la radio de Canal 9 Yo no lo puedo creer Renzo Víctor Panti El único que está mal El único Al único Que criticaron A diestra y siniestra Por salir en medios tradicional Es a mí, Osvaldo Al único Tenés que sentiste fuerte, loco Tenés que sentirte fuerte Yo me siento fuerte Yo siento el apoyo de la gente ¿En qué medio tradicional ha salido? No, fui al programa de Taze Sport De presión alta Por supuesto Me equivoqué Igual, no debía haber ido ¿Por qué? Porque Sentite libre No, porque te voy a explicar A ver, vamos a entender La lógica de un genio Te voy a explicar por qué Yo quería ir para saber Qué pasaba ahí Porque yo soy un estudioso De los medios Está bueno Lucear en las aguas Me interesaba más Todo lo que sucedía De la cámara para afuera Que de la cámara para adentro Porque me daban recursos Para explicar Bien Pero Yo le fallé a mi público Y eso no lo puedo hacer ¿Por qué? Porque la gente me esperaba Era un horario de acá Y te fuiste a todo Y la gente me esperaba en vivo La gente me esperaba en vivo Y eso fue un dilema Pero no Pero te voy a contar una anécdota Error de Error de Apurado No Te voy a contar una anécdota Un día Bielsa llega tarde Un entrenamiento de Neubels Sí Remonté Monosa Cuando dirigía a la Lepra Está muy atento Martín A esto que voy a contar Y Scoponi El arquero de Neubels Se lo reprocha Scoponi En los penales ¿Te acordás? Que bien cantaba Toro Bolo Se lo reprocha Dice Marcelo Usted llegó tarde Y Bielsa Sin retroceder Ni un paso Le dice Quédese tranquilo Que estaba haciendo cosas Para mejorar al equipo Si vos te fuiste Te dice Para mejorar esto No, pero igual No te convencís Sí, sí O sea No, no, no Fue bueno mi argumento Vos estabas mejorando Tu universo Que ahora redunda En este momento Obvio No, no, no Creo que desde ese punto Por supuesto Uno siempre trata De tomar decisiones Para hacer las cosas mejor Te hace mejor Lógico, lógico Ahora Pienso que después No terminó saliendo bien Y que fue una equivocación No, pero es como el bebé Que se reprocha Que cuando empieza a caminar A gatea y se tropieza Son pautas evolutivas Se aprende No, no Es que yo Yo realmente pensaba Que no había una competencia Entre medios tradicionales Ah, esa es buena En términos de audiencia Esa es buena Y después me di cuenta Que sí Estás jugando en ese ring En esa liga No, no Después me di cuenta Que sí Que una persona Puede sacar el YouTube E irse a otro lado Entonces dije No, no Cuidado Porque también hay Boiscoteé mi producto Por eso te digo No, no, no Después me di cuenta Pero pará Muy buena Yo no tengo problema En admitir Una equivocación Una imprecisión Es imposible Que alguien haga Todo bien Somos pocos Los que hacemos todos No, no Somos especialistas Por eso Gracias a la gente Que nos viene acompañando Que está del otro lado ¿Cuántos son ahora? En este momento Casi 4.000 personas En directo Es una locura Pongan un me gusta más Que estamos en 1.9 Así vamos a 2.000 Así vamos a 2.000 Me gusta que les quiero contar Por ejemplo Hoy tengo información Si Gustavo Alfaro Va a ser el entrenador De la academia De Racing Yo vengo hace tiempo Sosteniendo que Alfaro Ya lo llamaron Ya hablaron Ya se reunieron Y lo tienen cerca Para poder resolverlo Y para que pueda terminar Siendo el DT de Racing La circunstancia es que Tienen miedo que Alfaro Se termine ganando El disgusto del público Prontamente Y que eso haga Que el dinero Que tengan que invertir por él Rápidamente tengan que pagarle Una indemnización Por quitarlo En Cinde sería poca espalda Sí Ahora yo creo que Alfaro en una sola Conferencia de prensa En una sola Se mete al hincha de Racing En el bolsillo Si Alfaro dice En conferencia de prensa Lo que a mí me dijeron Que Alfaro siente El speech Que va No, no Porque Alfaro Alfaro siente Que es un sueño De chico Y sí Dirigir a Racing Porque él es hincha de Racing Que sería un sueño De chico Yo creo que eso Al hincha A mí me gusta Bacago Vos sabés Obvio Aparte sé que no te gusta La línea futbolística Del Faro No, no Hay que ver Con estos jugadores El técnico juega Según los jugadores que tiene Al cual Alfaro jugó bien El Arsenal jugó bien Ese Arsenal En Huracán jugó bien En Huracán Según los jugadores que tenés En Ecuador también jugó bien En Ecuador también jugó bien Sabés La Trovián Y Ponce Que juega mal ese equipo Un super equipo Pero eso No, no Claro Porque acá me pregunta Alexis Para qué lo van a buscar Si no están convencidos Es buena tu pregunta Alexis Podrías venir al panel Y además Es miembro Del canal de YouTube Ah, también Lo que pasa Es que Racing siente que tiene Que ir a buscar Un entrenador Que tenga trascendencia ¿Sí? Y en esas posibilidades Tampoco es que tiene Tanto Para elegir Para elegir Y Alfaro Tiene trascendencia Tiene trayectoria también Y experiencia Internacional Si le vaya bien o mal No le va a pesar Es de Racing No le va a pesar Es de Racing Pero no es de la línea Que venía defendiendo Racing No Eso es lo que nos convence No, no solo eso No es la línea Capria Que es el nexo entre todos Entonces Ahí sí se da un maridaje raro Capria Alfaro Claro Es la línea antigua de Racing Exactamente La línea antigua de 20 años atrás Quizá Hoy cambió Racing Claro Merlo Pero ahora cuento más de esto Ahora cuento más Hoy Banfield contra Atlético Tucumán Central Córdoba contra Lanús Y Defensa y Justicia contra Belgrano Hace un punto acá Belgrano puntero Belgrano puntero Y Defensa tercero con 12 puntos Es un partidazo Nadie habla de Belgrano Que está siendo un campañón En esta Copa de la Liga Un campañón Puntero Belgrano de Córdoba ¿Qué te parece? ¿Te gusta jugar bien Belgrano? Me gusta más como juega Talleres Pero Eso Y bueno No, que esté haciendo buena campaña Hay que dividir Si es buena campaña Sí Si estás primero Talleres No marca ni a mi tía Bueno, me gusta más como juega Talleres Otra línea de juego Y aparte tiene al goleador del campeonato Con Gondú Paserini Goleador del campeonato Paserini Entre Paserini y Gondú Hay 12 goles O sea, convirtieron 6 cada uno Sobre todo Porque hay equipos Que No tienen buenos rendimientos De sus centros delanteros Racing Por poner un caso Lo que pasa es que es más fácil Jugar de 9 en Belgrano En Talleres Que en River o en Boca ¿Te parece que es fácil Ser 9 de Belgrano? A River o en Boca La defensa te espera Pero a vos te parece Que a Paserini ¿Cuántas posibilidades Tiene Paserini por partido? Bueno, puede tener 2 Pero mano a mano Vos sos 9 de River O de Boca Seguramente estás rodeado De 10 defensores A ver, ¿cómo es eso? Me interesa No, yo creo que Es como un arquero ¿Dónde es más difícil Atacar en River o en Boca O un equipo chico? Es más difícil Atacar en River o en Boca Porque llega en Boca Pero te cascotea Y mano a mano Porque el equipo El River o Boca Salen a ganar ¿Me explico? Meto dos ejemplos Sí, sí, pará, pará Osvaldo Analicemos esto Está bueno Vos decís que Paserini Por ejemplo Cuando en Belgrano Tiene dos Pero está de frente Al arquero rival Claro, no tiene 10 defensores No sé si me explico Y Cavani Apá que pasa a Boca ¿Estás seguro que Paserini Mete goles porque le ponen alfombras? No, no dije eso Que es más fácil jugar Ser 9 De la manera que tiene Paserini De jugar ¿Estás seguro? Para mí sí Que ser Borja A mí no me llamó la atención Que ser Borja Que le llegan 70 pelotas Si le llegan Ahí te vas a comparar Borja con Paserini Yo no sé si Borja Sigue en River ¿Quién es mejor? ¿Técnicamente? Los colombianos son fríos No compremos la marquesina Fijemos cómo rinden hoy No compremos el currículum Yo un tipo que veo No solo en River Cuando juega en Colombia Que sale el arqueo La maga cinco veces No patea nunca al bulto No le apunta al bulto A eso es lo que voy Un 9 que me gusta a mí Se toma su tiempo Para definir ¿Y Demichelli ¿No lo ve eso? Sí Que lo recta sea Son muy parecidos Al capricho de Gago Con Romero El jugador de Demichelli Aparentemente Yo no estoy Me gustaría que esté acá Y me lo argumenté Que me argumente Por qué pone a Rondón Y capaz que Rondón En este ratito Tuvo un sprint de más goles Que Borja Pero Borja No es el goleador de River Si pasa el caso No, hizo más goles que Rondón Aparte Rondón Hizo dos goles sin querer Sí, eso es verdad Goles de mete gol Le rebotaba la pelota Pero ¿sabes por qué Hace goles sin querer Rondón Porque está ahí Como hizo un gol sin querer Borja No, no solamente Porque está ahí Porque River Genera River genera constantemente River es un aluvión Exactamente River genera constantemente Claro Esa paserini No sería para River Porque a River le gusta Triangulando Y llegando triangulando River necesita un 9 Que baje A que colabore con los colores Yo sería prudente Por ejemplo Benedetto en River Me van a matar Porque Benedetto es de Boca Pero Benedetto en River Rendiría más ¿Este Benedetto O el de hace 5 años? Bueno, el problema de Benedetto Creo que son los técnicos Que no tienen contacto No, que pasa el tiempo A mí no me gusta decir Que un jugador Que hoy juega en un equipo Donde todavía tiene aspiraciones Para seguir creciendo No me gusta decir No está para tal o tal Hasta que no los veamos Porque Han habido casos Yo me acuerdo Pero patente Patente Pou Gustavo Pou Cuando llegó a Racing Todo el mundo No es un delantero Para Racing Por favor Y después terminó Se lo regaló a River Porque no tenía lugar en River No tenía lugar en River Figura Figura Cuidado con eso No, pero no es que no tengo cuidado Hay jugadores que vos Por ejemplo Benzema Sí Y Haaland Son distintos Obvio Sí Álvar en el City Se asemeja más al juego del City Para mí Que Haaland Al juego del City Para mí más No lo digas en las tierras Está bien Lo que es pará, pará Sabés cuando salieron campeones Cuando tuvieron a Haaland Sí Porque es porque la invocaba Tengo una donación Y River sale campeón con Morete Dos mil pesos No me digas si me gustaba No era Con Funes Campeón de América Se lo confunde Y con Crespo Claro, por eso Osvaldo Destructor Cacta Dice Señor Gerson Usted que es un lírico River del 86 River de Ramón O River de Gallardo River de Ramón River de Ramón Esa era la selección La riversión River de Ramón River de Ramón El del Bambino Me gusta contestar todo El especialista Porque Gallardo me gustó Hay que argumentar bien Osvaldo Argumento fútbol Fútbol Fánchez Colón Sí Y el River de Ramón Era indestructible Acá y allá Acá y allá Para que me entiendan Cuando digo allá Era en Cali En época brava Era un equipo copero ese Que le podía Ahí vas a la guerra con ese equipo Pero si vos Me estás apuntando Con cuál me quedo A mí ese equipo No me gustaba con jugador No era blandito No, demasiado No, a la mitad para atrás Era el tren Contra boca ¿Cómo le iba a ser River? El son Gutiérrez Contra boca ¿Cómo le iba? Porque Gallardo Le ganó siempre Hasta el último rato Que apareció el consejo Y la famosa Pelota naranja No fue esa No, no, no Yo te digo a Ramón Cómo le fue con boca Como jugador Como técnico Bien ¿Sí? Bien y mal No, no, no No llevo la estadística Le iba más bien que mal No, no, no Perdóname La estadística no la sé Capaz que me equivoque Ni siquiera es una estadística Es una sensación A Gallardo Cómo le iba contra boca No tenés ni que pensarlo Bien Che, se viene Scaloni Va a hablar Scaloni Hoy tenemos fútbol del ascenso También recuerden Que se define Tremendo El segundo finalista La zona A ¿Podemos tomarlo a Lionel Scaloni? ¿En serio? Al entrenador de la selección argentina Yo no lo puedo creer Es Disney esto Es Disney Mejor no meto Disney No, mejor no No, mejor no Es Paramount No No, no Viste que se dice siempre es Disney Lo que pasa Sí, hay que estamos Hay conflicto de interés Es mejor no Justo acá no No, claro Va a hablar el entrenador Del seleccionado argentino Me gustaría saber Si lo podemos tomar Seguramente Aunque sea el audio Pero vamos Listo, dale Ahí lo estamos preparando Si te gusta el fútbol Te gusta el fuchipón Te gusta Zef Y ponés me gusta El programa de fútbol El que más El programa en el que más se habla de fútbol Estoy impresionado Sin lugar a dudas Hola Andrés Hola también Juan Acer Willy S El especialista está a la moda Dicen Dicen Ah, claro La llave Exacto Están en todo Están en todo Están en todo Están en todo Ya lo vamos a tener Al entrenador de la selección Quiero saber si va a jugar o no Lionel Messi Porque la duda es Si vuelve a repetir El equipo con Julián Álvarez Lautaro Martínez Y Nico González O Si se incorpora Messi Quiero preguntar algo Al gran Amigo que tengo aquí A vos El equipo puede jugar sin Messi Ya está listo Pero en serio No contra Bolivia y Paraguay No Hablemos en serio Yo hablo siempre en serio El equipo está listo para jugar sin Messi En serio Sí, yo creo que lo que logró Escaloni Tiene una identidad futbolística Que no va a cambiar Si no juega Messi No va a cambiar No, no, no Lógico que Messi Es el A de espada Es Mozart Pero vos el truco Lo podés ganar sin un A de espada Sí, podés perder también Tiene una identidad No Con el A de espada Tiene más chances Aparte tiene una ventaja Vas a coincidir conmigo Tiene una ventaja Yo soy admirador del fútbol Brasilero, colombiano y peruano Por estilo Hay una escuela Está bueno Entiendo a dónde vas Hay una cadencia Exacto Que no se negocia Los peruanos, claro Los peruanos tienen Les gusta la pelota Exacto Esos tres países Siempre tuve problemas Cuando me decían No digo que me gusta No, más que problemas Hace rato que no compiten En serio Exacto Hace rato que compiten En hotel Pero es verdad Lo que decís que Saben lo que quieren hacer Cuando están en una cadena Saben a quién pasarse Son estilos distintos Al argentino Al uruguayo Al chileno Pongan me gusta Aprovechemos en este momento Tenemos 2100 Quiero llegar a 2200 Es impresionante ¿Cuándo te quedás conforme? Nunca Soy un eterno inconformista Trabajo sobre el detalle No sobre la perfección El tipo está recontrachipeado Viste Todo programado Bueno Todo programado directamente Lo ideal es enemigo de lo bueno Lo ideal es enemigo de lo bueno No quiere lo perfecto Capaz que a veces No sea perfección bueno En la radio ¿Cómo es el tema especialista? ¿Te llegan los puntos de share Una vez por mes? Por mes seguro Y después debe haber micro encuestas En radio están liderando seguro No, estamos Jugando en otra competición ¿Sí? Estamos despegados ¿Cuánto le sacan a la competencia? No, no hay competencia No hay competencia directamente Es como Jordan ¿Quién es la competencia de Jordan? La de Federer Nada, arriba No se mira la competencia Se busca la propia evolución Como acá ¿Quién es la competencia de Jordan? Nada ¿Quién está? ¿Estás pensando si hay competencia? Vas por el mal camino Hoy no Lo que pasa es que bueno Yo no quiero hablar de este tema Hablá Tengo muchos amigos ¿Qué tienen que dejan de ser amigos? ¿Por decirles yo soy mejor que vos en algo? No, no, no Porque no es Los amigos que me aman Saben que yo hablo mejor que ellos No se trata de ser mejor ¿Y sí? No se trata Sí, en algunas cosas sí Hay que ser competitivo Hay una frase buena que decía El que diga que lo mismo ganar o perder Seguramente pierda El que diga lo mismo ganar o perder Seguramente pierda El que dice No, ganar no es tan importante ¿No? Hay otro que te va a querer comer la yugular ¿Y vos qué vas a hacer? ¿Vas a estar tomando mate como Renzo Pantich? ¡Vaya! ¡Ey! ¡Especialista! ¡Qué bien que estás, especialista! ¡Arriba! ¡Qué bien que estás! ¡Qué buen programa! Hoy la están rompiendo Es correcto ese horario Hay días que son medios gaga Tenés razón, Oscar Hay días que son muy gaga Hoy la estamos rompiendo Hoy la estamos rompiendo Es difícil, aparte, hacer cuatro horas todos los días ¿Van a hacer cuatro? ¿Cómo es el péndulo de Foucault? Hoy son cuatro El péndulo de Foucault ¡Qué bajo! Hoy son cuatro horas Y a la tarde son otras cuatro horas Y a la noche son como cinco o seis horas Es espectacular Vamos a escuchar al entrenador Del seleccionado nacional argentino Dale No lo estoy recibiendo, Scaloni Lío En este preciso momento Habla Lío A ver si lo podemos corregir Todavía no lo estamos pudiendo tener Bueno, creo que el equipo juega Juega de una manera muy marcada Ya lo vamos a tener al aire a Lionel Scaloni Por lo pronto ya lo están viendo Ahí está Ahí está Scaloni Y bueno, se vio el otro día Que se puede jugar bien también Nos gustaría que siempre esté él adentro de la cancha Por el bien del fútbol Pero cuando no está Bueno, hay que suplirlo De alguna u otra manera Pero con una idea clara ¿No? ¿No? No, es heroico, emocionante No sé qué más decirlo Yo no sé si el que estaba viendo el partido Se te pone la piel de gallina Bueno, es lo que queremos de cualquier deportista argentino Ese amor propio Esas ganas Y bueno, son un ejemplo Y bueno, nos llena de orgullo como lo que transmiten Al final, después se puede ganar, se puede perder Pero esa sensación de equipo Es la que creo que todos nos llevamos Así que, emocionante Hola Lionel ¿Cómo te va? Buen día Estamos en vivo para F12 Quería preguntarte por Lautaro Venís hablando con él ¿Cómo viene manejando la ansiedad esta De que no pueda convertir? Porque situaciones tiene No, creo que Lautaro Creo que el segundo goleador O el primero, no sé Después de Leo O ahí, no sé No estamos preocupados Lautaro es Es de los nuestros Y Lo queremos No Ni siquiera habré este tema con él No No nos preocupa No sé si le está preocupado Imagino que no Porque nosotros no lo estamos Y ha hecho un partido el otro día espectacular Y Y nada No No hay mucho más que decir Lionel Buen medio día Gustavo Yarros para Radio La Red Te quería preguntar por una estadística Que lleva a la selección Que es realmente asombrosa De los últimos 50 partidos Perdieron solamente uno Que Por otro lado Casi que terminó siendo favorable Que el equipo perdiera Porque hubo un cambio muy Muy marcado Después de aquel partido con Arabia En el Mundial Si lo hablan puertas adentro Si están al tanto de ese número Porque alguna vez dijiste Que los jugadores Tienen que saber Que no hay equipos invencibles ¿No? Si aparte no estamos Yo no estoy con las estadísticas Nunca las estuve Ni cuando llevábamos esos partidos Sin perder Ni ahora No No porque creo que Que lo más importante En el fútbol O la vida en sí Es Es no creerse invencible Y que si alguna vez pasa Es volver a levantarse No va por ese lado Porque si te crees A lo mejor Que nunca va a pasar Y no estás preparado Para cuando pase Bueno Ahí está el verdadero problema No No nos preocupa tanto La estadística Leonel ¿Cómo estás? Acá Maxi de Vitalemus Para Radio Ciudad Venado El segmento de deportes De BL Te pregunto por Garnacho Porque ya está blindado Con la selección En estos ratos Digamos De charla que tenés con él ¿Cómo está él? ¿Cómo se siente? ¿Cómo lo vas viendo En los entrenamientos? Y bueno Si hay alguna chance De que pueda jugar Algunos minutitos Frente a Perú Sí Está en la convocatoria Como están Los otros compañeros Y tiene la misma chance Que los otros chicos Tanto Garnacho Campos O los chicos Que no han jugado Palacio Guido Pesela No han tenido minutos Y Lo tenemos igual De consideración Nosotros planteamos Los partidos En base a Cómo creemos Que se pueden dar A veces Entra un jugador A veces entra otro Pero Están todos Con ganas de aportar Y lo vemos bien Lo vemos contento Y dando lo suyo Leonel Acá Yo no me meto Con los Estamos 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 ¿Qué pasó? Bueno Decía Decía Scaloni Ahí gracias a la gente Por bancar En el chat También Escuchando a Scaloni Si lo podemos resolver Y volver a tomarlo Sensacional Estábamos escuchando Al entrenador De la selección argentina Gracias Que es una fusión De lo mejor de Menotti Y lo mejor de Bilardo Para mí Osvaldo Una mezcla Una mezcla ¿Vos sabés que Hablando con D'Alessandro Saben quién es D'Alessandro Es un periodista Que trabaja en el Chile Jorge D'Alessandro De la Ferrari Arquero de San Lorenzo La data que maneja Él decía algo piola Dice que Scaloni obviamente Creció acá Tiene la pampa gringa Metida en su corazón Pero le viene bien Estar en Europa Para mirar todo Desde un prisma Desde una perspectiva Poco contaminada Lo voy a metaforizar Con lo que vivimos nosotros Sin sufrir los piquetes Cotidianos Claro Que puede ser bueno o malo Porque a veces está bien Tener un poco de barro Por algo Maradona es de acá TBC es de acá Messi de acá Y no son de Eslovaquia Porque necesitamos El bardo Pero a la vez Está buena esa mirada Que dice D'Alessandro Que Scaloni Que Scaloni A quien ya volvemos a escuchar Tenga Ese prisma Ese periscopio Remoto Para decir Cuando vuelva Al argentino Voy a llegar Dame un poquito más Del entrenador Lo que explicas Al pueblo Futuro argentino A todos nosotros ¿Cómo hacemos Para acostumbrarnos A que Leo Ya no va a jugar siempre O como él dijo Que va a jugar menos Por ahí ¿Cómo nos adaptamos a eso? Bueno ¿Cómo nos adaptamos? No entiendo En qué manera No verlo jugar Claro A acostumbrarnos A que cuando juega La selección Por ahí Leo No está Por ahí Leo Entra en el segundo tiempo Como el otro día Vamos a quedarnos Con que está todavía Qué manera de pensar En cuando no esté En cuando no esté La verdad Está todavía vigente Dejémoslo Dejémoslo tranquilo Nosotros estamos Costumbrados A hacernos El jaraquiri solo Es impresionante Vamos a dejarlo Ojalá que juegue hasta Porque si no Es continuo 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 Lo estamos retirando ¿Qué estamos todos locos O qué? Vamos a dejarlo Leonel Acá Nahuel Lancinota Para el diario Clarín Antes Unas preguntas atrás Decías Que podrías Hacer algunas Modificaciones De acuerdo a Físicamente Cómo estar Algunos ¿Quedó alguno Tocado? Alguno Que por alguna Cuestión física Podría mañana No estar Si podés decir Sí No te voy a decir Los nombres Pero sí Ok Y con respecto a Leo Si está al 100% O no está al 100% Pero al 100% No creo que haya un jugador Hoy De verdad te lo digo Muy difícil A estos niveles Lo importante Son los minutos Que uno pueda tener Y que puedan garantizar Jugar una cierta cantidad De minutos Todos los jugadores Ese es lo más importante Hoy en día En condiciones de jugar Están todos Aunque uno tenga Una pequeña molestia Tenga Venga de rastre No sé Una pualgia O lo que sea Tiene condición de jugar Pero a partir de ahí Hay que ver Cuántos minutos Son capaces de jugar Y hablo en general De todo No de ninguno En particular Eso es lo más importante A lo mejor uno Tiene una molestia Pero puede jugar Los 90% Y otro No te llega Porque tiene unos problemas Eso es la cuestión Principal Y esperemos Que estos chicos Que están ahí Más o menos Bueno Mañana pueden dar Disponibilidad Y si no Jugaron los otros Leonel Acá Diego Morini Para el de la Nación Dijiste Al principio De la conferencia De que Messi está bien Y siempre insistís Con que Es bueno para el fútbol Que él juegue Sin embargo También remarcaste Que vas a esperar Hasta mañana Para determinar Si Messi va a jugar O no La pregunta es ¿Qué es lo que Estás evaluando Para esperar Hasta último momento Para que juegue Messi Si es solo Por el partido Con Perú Si lo estás pensando También Terminamos A entrenar Y la conferencia Fue ahí Muy rápida Y es hablar con él Preguntarle Cómo está Si está bien No es solo Por el partido De Perú Digo Digamos Solo el partido De Perú También lo pensás Hacia adelante También de cuidarlo Por los partidos Que tenés Con Uruguay Y con Brasil No es una cuestión De minutos Una cuestión De cuánto pueda jugar Y nada más Si está bien Ya saben Lo que pienso Ya es una historia Un poco Que imagino Que hasta a ustedes Les cansa Si está bien Juega Después ya se verá Cuánto Pero si está bien Juega Y no hay más Nada que decir Leonel acá Marcelo Mortar Para Oramor.com.ar Si Messi hubiera venido Y hubiera tenido Una lesión Que le hubieran pedido Jugar ¿Lo hubieras liberado Enseguida O lo hubieras Mantenido En el Con el plantel Dejame este Y venimos Y la otra En esta segunda Convocatoria Tenés más del 80% Que ya vinieron A la primera Y además Tres quedaron afuera Por lesión ¿Qué mensaje Le das Al jugador Joven Que está esperando Un llamado Sabe que la tiene Complicada Porque los que están Están bien Y además Podría ser tentado Por algún país Para jugar en su selección Como pasó con Retegui O se está hablando De Soble Gracias A ver Yo creo que Leo Demostró Que vino a Bolivia Aún estando No en condiciones De jugar Y se quedó O sea La respuesta Está Más que Que respondida Si va A la redundancia Y La otra La verdad Que la selección Argentina Nosotros En cuanto Podemos Citamos A chicos Para que puedan Estar De hecho Lo hemos hecho Y lo hacemos Con los Sub-23 Algunos que se Llega a match Y los traemos A entrenar Pero también Es una cuestión Numérica No podemos Traer 35 jugadores Porque no se pueden Entrenar Entonces bueno Decidimos por uno En otro momento Decidiremos por otro Pero la selección Argentina Tienen que estar Los mejores Se pueden hacer Excepciones De traer chicos Que nos gustaría ver Porque hay un montón Que nos gustaría ver Pero bueno El grupo Es el que es Y Que bárbaro Yo Perdón Me quiero camuflar ¿En quién? Porque Yo Acabo de sacar La conferencia Que ahora por ahí Ponemos otro poquito Pero para cuidarnos Un poco Para cuidarnos Nosotros los periodistas ¿De qué? Estamos haciendo Un papelón No, no Estamos haciendo Un papelón Especialista Estabas escuchando Lo que le estaban preguntando Está bueno el disparador Pero ¿Qué pasa? ¿Por qué? Entre comillas Como parafraseando Estamos haciendo Un papelón Estamos haciendo Un papelón Porque Este seleccionado Ya no tiene flancos No tiene puntos débiles Es bravo Pero no podés preguntar Cuatro veces Si va a jugar Messi Si se está diciendo Lo voy a tomar mañana No, eso es un papelón Pero a veces ¿Qué sé yo? Messi, Messi, Messi No sé si no se le puede Sacar el jugo A la selección Sí que se le puede Sacar el jugo Sí, pero me refiero Porque lo que dice aquí Voy a entrarle Por alguna costilla Pero parecía un sketch De preguntas boludas De práctico Mirá que los quiero Perdón Era hablemos sin saber No, no, no Esperá, esperá Porque no quiero ser Tampoco un hijo de puta Porque hay muchos amigos ahí Pero Pero estábamos Haciendo un papelón Sí, era medio Era una sopa light Entiendo lo que decís Especialista Entiendo el punto también, Jero ¿Viste cómo estaba Scaloni? Ah Claro Scaloni estaba Bueno, déjelo jugar a Messi Pará, Scaloni Perdimos con Arabia La pregunta ya está respondida Ahí sí Claro, exactamente O sea, a mí me parece Siento que estábamos haciendo Un papelón Porque el otro día decían Las conferencias de prensa No sirven para nada Y yo comparto No, yo no Depende de uno Por eso Uno le pone la pimienta El concepto Lo cognitivo Pero cuesta Ahora, pero nos tenemos que poner Yo creo que alguna vez Tiene que llegar un tipo Que sea el líder Que puede ser, no sé Los que manejan ahí la batuta No, hombre Y Gastón Edul Por ahora Que tiene En este momento Tiene el cariño del público No, no Pero él tiene el cariño del público Sí, no, pero Juntá a todos los periodistas A veces hay que tener El concepto de verdad Más que el cariño del público Yo te la sigo Bueno, está bien Vos decís que tiene Algo expansivo La gente lo va a bancar Agárrelo, junte a todos los periodistas Y diga Bueno, muchachos Escuchen No, no le pongamos En ese rol Edul No, pero es una forma de decir Digo, che, muchachos Miren No vayamos Cinco con lo mismo Todos queremos saber de Messi Yo voy con Messi Vos andá a contar otra cosa Vos andá a contar otra cosa Y tratemos de hacer algo ¿Sabés qué va a pasar ahí? Sí, por ejemplo Si encontró cinco el solucionado No, pero ¿sabés qué va a pasar ahí? Va a agarrar, por ejemplo Jarroch, Edul Van a agarrar lo de TN O lo de TN de Sports también Van a decir Quiero preguntar por Messi Quiero preguntar Y los otros Lo de la Gaceta de Tucumán Pero pará No somos tam Lo de Corrientes No somos tam Tirán No, bueno, pero Dicen ¿Y qué pregunto yo? Pero pará Que lo único que tenés Para preguntar es Messi No, pará Y lo otro Y lo otro También está bueno el punto Porque si no Si no hay esta charla O no se favorecen Cuando la charla Terminamos preguntando Messi, ¿cómo está? ¿Está al 100%? Algunos futbolistas Están al 100% Y la verdad Termina siendo una conferencia De prensa Pero mirálo Pero escuchame ¿Sabés lo que termina pasando? Estas conferencias de prensa Terminan exponiendo Quienes no tienen La más pálida idea De lo que pasa dentro de la cancha Mirá vos, Valdo Lo que acabo de decir Encontraste el 5 Claro, lo corrió Macalister Pueden jugar juntos Julián y Lautaro No, no Esas cosas ¿Qué te da Macalister En lugar de Enzo Como mediocampista central? ¿Y qué te aporta Enzo Como interno Que es diferente A lo que te aportaba Macalister Por ejemplo Es verdad Tratar de llevar la conversación Por otro lado Y buscar otro foco No sé Analizar a los rivales Hablame de En función de De lo que va a venir O del rival Yo lo que sentí recién Era que Que estábamos en bola Y digo Me pongo corporativo Y nosotros estamos acá ¿No? Pero porque Porque me pongo en ese lugar Donde están nuestros colegas Estábamos en bola recién Tenía que estar sentado Messi ahí Que le pregunten a él Claro Era bravo Teníamos que estar nosotros Los periodistas Generando Aprovechando Aprovechando Un técnico Que ha demostrado Que tiene Cómo defenderse Un señor No un señor Pecando también De abrir un poco De esta corporación Que tiene que ver Con lo periodístico Creo que cada uno Busca ser el título De mañana De todos los diarios De todo Ser el recorte De todos los programas Y eso sí Pero lo podés hacer Desde la genialidad O desde la obviedad Susana Jiménez Vendía con un muchacho bajito Coincido Y otros venden Escribiendo un libro genial Se puede llegar Él leyó Conan Doyle Está en la cresta De la ola Se puede llegar Siendo genial O siendo un esperpento Todos tienen fama No quiero nombrar a nadie Para no poder Lo que pasa es que después Esto es un tema Pero hay que saberlo Y ahí voy con las donaciones Después cuando nos cargan A nosotros Los periodistas Porque después a nosotros A los periodistas La gente nos agarra en la calle Y ustedes sabrán Y dicen Boludos Quedaron Los mearon Como dice la gente Los mearon Y todos Todos tienen razón En decir eso Porque Scaloni recién Estaba Desparramando Regando magia Sí Con la regadera dorada Con la regadera dorada Entonces Y la verdad Que yo le estaba sintiendo expuesto Pero insisto Sin estar ahí Insisto Pasa esto Porque Por cómo es la sociedad El mundo El ganador Siempre es rubio Perfumado Dejá que pierdan en Perú ¿Sabés cómo va a cambiar esto? ¿Sabés cómo? Porque esto hay que tener en cuenta Una vez un maestro budista Le dijeron ¿Puede definir el budismo En dos palabras? Porque le piden una explicación La hace muy larga Dice No lo podría definir En dos palabras Sí Todo cambia Y ese todo cambia Para bien y para mal No hay mucha estabilidad En la vida El mundo es cruel El mundo es hostil Lo está pasando bien De repente Pum Entonces Hoy está de luna de miel Escalón Entonces se ríe Ponete este camino Llega a perder mañana La selección que tiene Contra Perú Se terminó el invicto La selección argentina Hay un quilombo Messi se tiene que retirar No bueno Pero vos esperás Va por ahí la mano Vos esperás Hoy es agua calma La laguna de Pecuen No hay una ola Tiene una ventaja ¿Cuál? Los demás países Por ejemplo Están muy bajos Focoríticos Es real Las grandes potencias Alemania Entonces juegas tranquilo Alemania floja España juega con Pibito Sub-23 A mí me gusta Francia A mí me gusta Mbappé y Fell A mí me gusta Mbappé y Fell ¿Te gustó eso, Valdó? Es espectacular A mí me gusta más Inglaterra Me gusta más equipos Mirá que Francia viene campeona y subcampeona Inglaterra juega porque se me gana Moldavia Pero defiende mal Francia No es una selección Pero tiene al dios del fútbol mundial Me compré Cuando se aviven Sí No sé si lo dije yo una vez ¿Qué va a ser? Los africanos Se vienen diciendo siempre ¿Sabés qué me decía Bilardo? No, no, no hace falta Lo que veo jugando yo Aparte los franceses le sacaron todo Los africanos le sacaron al francese por ejemplo Tal cual Lo decía Bilardo Lo decía Bilardo Estos muchachos Estos muchachos Cuando aprenden a tener un poco de técnica Van a dominar el fútbol Porque físico tienen Porque raspidez tienen Le falta pensar un poquito más Y tener la técnica Y tiene lo principal que tiene De sobra técnica Claro Son brasileros Con esta oficia ¿Sabés que me agrandé? El mes pasado me agrandé Me mandé una cagada Pero tremenda No, basta de flagelar No, no, pero te voy a decir por qué Si lo hiciste mal en el NOTIC Pero está para terapia En esto Hago Hago dos veces por semana Esta es la terapia del fútbol Cef en la terapia del fútbol Hace cuatro Si te gusta el fútbol Te gusta la terapia del fútbol Ahora, escucha especialista Me compré El Esports 24 Que es el videojuego De la actualidad Claro, ¿qué pasa? Digo, uh, me cerró la tarjeta Mirá, soy un genio Me cerró la tarjeta 88 dólares Pero lo tarjeteo Y lo pago al otro mes Claro, me saltó De 700 a 1000 O sea que ahora estoy Ahora tengo que pagar A 1000 Qué bien te va la vida Que eso no sea plata No, no Que digas 1000 Como si yo dijera Que no va a ser plata Pasame la pep ¿Sabés qué lindo? Sacate los gustos ¿Sabés qué lindo? No, no, es lindo Pero pará Escuchame, no, no ¿Por qué te traigo esto? ¿Por qué te traigo esto a referencia? Porque recién que estaban hablando de selecciones Obviamente la selección más usada del mundo En el videojuego Que es un poco la tendencia Que eligen los pibes Es la selección argentina Ahora La segunda selección más usada del mundo En el juego Es la selección de Francia Es la selección de Francia Porque está en la pejero ¿Por qué te acabo de decir? Y después viene Brasil ¿Y qué te acabo de decir? Y después viene Brasil Que le gusta mucho Osvaldo Que empató contra Yo ahora pongo en primer lugar Empató contra Venezuela Brasil, la NBA del fútbol Lo va a hacer por siempre Para mí sí ¿Vos lo pones en primer lugar a Brasil? Siempre lo puse Pero capaz de ahí Puedes ser un poco fanático El fútbol brasilero ¿Quiénes son los grandes De las selecciones? Dale, vamos Los cinco grandes De las selecciones nacionales Hoy Sí Argentina está Argentina está Francia está Ah, las cinco potencias A nivel mundial Brasil está Brasil, Argentina No, pero Pero pará Hagámoslo Escuchá Histórico hagámoslo Sí, bueno Hagámoslo histórico Histórico Italia, Alemania Italia, nosotros Los que ganaron mundiales Francia, sacalo Francia lo va Es histórico, no Del 80 para acá Y Uruguay Por eso 40 años pasaron del 80 Y Uruguay Bueno, pero Alemania Yo creo que Francia Alemania el 54 Que ganó el primero Claro A Hungría A la Aranisca, Pat La Hungría de Puskas Hoy creo que Francia Supera a Alemania Cosa que anteriormente Alemania era más potencia Que Francia Claro, pero Dejaron pasar algo No quiero Perdón, perdón Pasó algo Para que esto ocurriere Que es muy interesante El disparador De Osvaldo Es verdad que Alemania Le ganaba siempre a Francia Se produjo el mestizaje social Claro A ver Se produjo el mestizaje ¿En qué año? ¿En qué década? Y gradual Para mí fue una parte De los 60 En el 78 acá jugó Tresor Digo esto, los negros Mario Tresor El mestizaje social Puedo hacer una pregunta ¿No piensan que puede llegar A haber un mestizaje En la selección argentina También? En 20, 25 años Porque nosotros Tenemos una comunidad Muy grande De inmigrantes No hace falta Pero vos sabés que No, no Acá tenemos algunos No, no Pero se va a dar naturalmente Pero en otros países Eso está entroncado En la raíz de un pueblo En Uruguay En Brasil Ni hablar Aquí es como Lamentablemente Porque es bueno Que haya una fusión Alexis Brasil, Alemania Argentina, Italia Inglaterra No, si son los históricos Inglaterra te parece Una potencia, Alexis Son los que lo reglamentaron Lo inventaron los chinos Fijate que Inglaterra Siempre tuvo Bueno seleccionado Siempre No, no Sabés como Los soldados chinos Jugaban al fútbol Pateando las cabezas De los soldados muertos Exacto Así nació el fútbol Era inspirador eso 80 contra 80 Claro Después en Inglaterra Con 80 cabezas Claro En Inglaterra un día Lo reglamentaron Y reglamentaron también El rugby Porque había gente Que quería jugar Agarrando la colmana ¿Usted sabe en qué ciudad Se inventó el rugby? Ah, sí Es más fácil De lo que usted piensa En la ciudad de rugby Perdón por esta clase gratuita Era rugby Claro ¿Dónde está la ciudad esa? No, en serio Dejaron pasar algo Para mí clave En todo esto ¿Los Pumas? No Los Pumas también Que la rompieron toda Juegan el viernes Tengo una acidez Pero Waldo dijo que Brasil es mejor Que la Argentina En la actualidad En la actualidad ¿Cómo le gusta? No, no dijo eso No dijiste eso Que no te cite Osvaldo Desmarcate eso Que no te cite Son los que me hacen Bolonqui en la calle En todo el mundo Pero dijo Le preguntaste en la actualidad Puso Brasil primero Ante que Argentina Le preguntaste en la actualidad No, pero sí Sí, porque lo bueno es bueno Y uno tiene un estilo de gusto Es lo mejor que tengo que hablar Me gusta más Ronaldinho que Messi Yo lo que te voy a decir Yo digo que mejor no Me gusta más No digo que en la actualidad Menos mal que nos salvó Croacia También en el mundial Le pegamos un pesto Especialista ¿A quién? ¿A Croacia? No, sí Un pesto Nos salvó Croacia Que sacó a Brasil Claro Faltaban dos minutos Brasil, Alemania, Italia Inglaterra y Francia Dice Diego Rivera Tony, Brasil, Alemania Argentina, Italia y Francia Coincide también Francia se ganó en muchos lugares Se ganó en muchos lugares Pero cómo no se va a ganar Claro Sí, sí, sí Se ganó en muchos lugares Pero no te olvides Que hasta el 98 No tenía título Mestizaje social Mestizaje social Es un proyecto Es un proyecto eso No, eso sí No, y además Inversión en la vida en general Y en el deporte Francia pone Tarasca Pero no sé si compartí Que la década Voy a compartir antes No sé si compartí La década del 80 Fue la mejor de Francia Para mí No salió campeón Platini, Tresor Y todo Six, Lacombe Chirés Che, quiero tener 4.000 ¿Ustedes saben con qué camiseta Jugó Francia contra Italia Y acá en el Mundial 78? Con la de Decís eso y de Pará, pará Con la de Kimberlé Ah, la de Kimberlé ¿De qué color era? Verde ¿Y qué más? Y blanca Bien, papá Bien Yo miro todo Miro todo Yo por ahí Mirá, estas ojeras No son casualidad Estoy todo el día viendo Como voy a empezar a jugar pesado Sí La bola pesada Hasta ahora Tirame, tirame Tirame un poquito más, dale Que me nombres un jugador emblemático De la historia de Kimberlé Y acá ya te mandé al carajo Ah Vos capaz que conocés Al goleador histórico Del fútbol marplatense Bueno, yo me acabo Jueganza en el sombrero del pata Que era la llamarada de resuma Ahí me mataste Lo histórico Lo yola Me mataste especialista Pero ahí ya me tiraste a No, eso empecé a jugar pesado Aniquilar No, saqué un saque de 2700 Los torneos nacionales Ahí, eso ¿Sabés lo que hizo especialista? Ahí dijo Pendejo, anda a leer de fútbol No Eso fue lo que yo sentí Al contrario O no, chat O no, chat Que lo mandó No, lo podés mirar distinto Te veo tan preparado Que voy a tener que jugar fuerte Voy a hacer fe Pum, pum Saque y red Porque si voy livianito La bola vuelve Servicio y drive, ¿no? Te meo el especialista Servicio y drive O servicio y volea No, no, no Fue un Está bien Pero andá a seguir leyendo O sigo ¿En qué avenida está el club Kimberlé? No sé si hay mucha gente de Maratón ¿Dónde está la sede? No, no me acuerdo Sigo pegando duro Independencia Independencia Sigo duro Para que vean que soy un especialista de verdad Y eso que me gusta mucho El especialista completo ¿Le puedo preguntar algo? Y después tenés que irte a un programa de básquet Especialista Y después tengo el radio a la noche Y a la noche radio con Totti Paz Tendría que clonarme Ser varios ¿Sabés cuál es el problema? Me mata cuando Totti tira esa ¿Sabés cuál es el problema? ¿Sabés cuál es el problema? Tiene que tirar el problema de Racing Que el equipo no juega como se viste el técnico Si el equipo Especialista Especialista Si el equipo jugara como se viste el técnico Como se viste el técnico Como es un dolor ¿A quién admirás? ¿A quién admiro? Una micro entrevista en medio del programa Como relator a Mariano Clos Bien Seguimos Para, sigo Hagan preguntas Como relator a Mariano Clos Hagan preguntas a ustedes muchachos Bueno Hagan preguntas a ustedes Diego de la Torre ¿Te gusta la Torre? A vos, Pantic Clos Y Víctor Hugo Ah, pero qué gusto saludarlos Sí Gracias Osvaldo Por estar aquí a mí Incompensurable, naturalmente Que la ética de Mañeto Bien Qué locura Para que me quieras hacer una pregunta No le corte la inspiración a Renzo Dale, dale ¿Quién es el mejor periodista deportivo de la historia en Argentina? Gracias Renzo Soy yo Es muy bueno Ustedes saben que Pero justificalo 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 Un universo Escuchame hablar Un universo Dante Te hablo de todo con conocimiento de todo Historia familiar Estímulos Che, vamos con más me gusta Un universo Con más me gusta Tenemos 2.400 Pero quiero más Tenemos que llegar Hoy tenemos que tener mínimo 4.000 me gusta Alta virome ¿Viste? Me gusta Hoy mínimo tenemos que tener 4.000 me gusta Bueno, ¿y a quién más admirás? ¿Es Clos la referencia? Me voy mañana No, como relator Como relator decía Clos ¿Qué tiene de bueno Clos relatando? Tiene la voz legendaria esa que No, la visión Quería que te diga Fundamente también Para El golpe de vista Para mí transmite como Cuando estás jugando al fútbol Se ve que juega al fútbol Se nota que juega Que no es lo mismo No, hay estudio que haber jugado Pero después hay que comunicárselo a la gente Pero pará, ¿sabés quién relata muy bien? Leo Gentili A quien le mando un abrazo Porque ascendió excursionistas Es hincha de excursionistas Ascendió excursionistas Y en la vida ¿Quién le mandó un abrazo? Mirá, esa parte de Clos Porque salgamos de Clos En la vida Si esa es la referencia La vida está detonada No, no, no Detonada, eh Yo mi viejo ¿A qué se dedica? Médico, cardiólogo Mirá ¿Sabés lo que logra el papá? Si vos me preguntás Curar corazones Una referencia a mi viejo Curar corazones ¿Sabés lo que es un corazón Cuando ves a la piba La mina que te gusta? Y el corazón se permite Unos viajes locos Claro Ahí aparece el padre de Pandich Exactamente Ahí aparece Me puse romántico Salvar vidas Salvar vidas Claro Ah, la moral de Pandich Es tremenda Che, puede ser que hay una Acaba de subir una historia Flavio No, maestro Una historia ¿La tenemos para ponerla en vivo? Porque La quiero compartir Ahora en un ratito Lo vamos a ver ¿Qué dice Flavito? Y está tirando unas bombas Hoy a la tarde viene Viene con Pablo Ladaga Está muy preocupado Flavio Por quién va a ser El técnico de Racing Muy preocupado Que después quiero hablar De eso Gracias muchachos Mucho respaldo al especialista Mucho respaldo al especialista Por supuesto Gracias chicos Especialista ¿Sabés de Fórmula 1? ¿Qué piloto está en el corazón De Ferrari más que ninguno? Y Schumacher Y sí Y Fangio Pero Schumacher Y Fangio también Yo no sé tanto de Fórmula 1 Yo sé de todo ¿Sí? De todo Bueno voy a aprender muchísimo Deporte que quiera Pero Verstappen hoy Está cambiando la historia Voy a aprender muchísimo Tricampeonato consecutivo Y no tiene límite Un pibe Jero no la ponés ni en joda Menos en vivo Es verdad Es verdad Tienes razón Tienes razón Tienes razón Gracias a todos Los que nos vienen sumando Quiero más pulgares arriba Estamos en 2.500 Dijiste un disparo Vamos por 3.000 hoy Esto de los grandes seleccionados Primero que se cuenta solo Pero para especialistas Estás regalando tu sabiduría Por muy pocos me gusta Por muy pocos me gusta Estás regalando tu sabiduría Por muy poco Tengo el equipo de Scaloni No lo digo en conferencia de prensa Lo digo Esto es buenísimo Esto es lo que más me gusta Esto es lo que más me gusta El periodismo Genius Fantasy No lo dio Scaloni Pero Renzo lo tiene Esto es maravilloso Genius ¿Cómo te gusta Que nos recontracaguen a puteadas? ¿Cómo te gusta verme caminar? Hay que poner música Mañana si juega este equipo Quiero que Aplaudan a Pajich Si no Definitivamente Definitivamente me voy Así me dicen Así me dicen Dame el equipo Diu Martínez en el arco Sí Nahuel Molina de 4 Primer marcador central Despacio El Cuti Romero Caminando por las piedras Especialista Mirá la que tira El Cuti Romero El primer stopper Nicolás Otamendi De 6 El otro Nico Tagliafico De 3 En el medio campo Rodrigo De Paul Tirado por la derecha De número 5 Como dijo El gran Gerson Osvaldo Taro Messi Mañana tendríamos la respuesta Gracias Francisco Sufen que nos dona 100 pesos Vamos a meterle a las membresías Gente Quiero que se hagan miembros Del canal de YouTube La semana que viene Metemos con los miembros Fútbol Y Asado Flavio Asado Fútbol Y Flavio Asado Las dos cosas Fútbol Y Asado Para eso Tienen que ser miembros De este canal de YouTube Recuerden que para hacerse miembro Como acaba de renovar Su membresía Miguel Abrigo Por 5 meses Y nos dona 100 pesos ¿Sabes lo que significan Esos 100 pesos? Abrigo Abrigo Exactamente Pregunta para el especialista El San Lorenzo El 45 Le enseñó a jugar a la pelota A los españoles Claro Sí, la hangara Subietta Sí, sí, sí Claro Una gira hicieron Extraordinaria Como dice Musu En este programa A los musistas Que están en el chat Resistan Musu va a venir Esta semana Como siempre Viene dos veces por semana Siempre Su target Exactamente Los miembros del canal de YouTube De Flavio Azaro Los integrantes de la bandurria Vos Si apretás en unirse Al lado de la suscripción Que la suscripción es gratis Y te haces miembro El fin de semana Metemos fútbol y asado No Fútbol y asado No sé quién va a asar Timo Timo dice que va a asar Timo, ¿vas a asar vos? ¿Asás bien, Timo? Mirá que te la jugás Levanta un pulgar un tanto dudoso Dubita Asar es como ir a patear un penal Claro Hacer un asado es como ir a patear un penal Como va a Boca A ganar Tenés que estar convencido Porque los comensales de asado Son bravísimos Sí Sí Yo soy un buen asador Yo me cago todo para hacer un asado ¿Por qué? Y porque quedás mal con tus amigos Qué bien te hace la terapia Qué libres son Vos sabés que mirá Hablando justamente de libros Que esto te va a gustar Especialista Hay un libro de un autor Que se llama John Berger Que lo pueden buscar Que se llama Contagioso Ahí Flavio dice Pará, pará, pará Dejame cerrar esto Dejá Que se llama Contagioso Ahí voy, tranquilo Controla la ansiedad Siete horas de programa Controla la ansiedad Tenés una hora cincuenta y tres minutos Era para esta causa Para la bandura A ver, dale No, cerralo ahora Si ahora voy a seguir con la membresía Entonces por qué criticás Están donando, dale El asado y el partido Es el sábado Dice Flavio asado Flavio asaro Bueno, lo dije recién Hace media hora Lo arranqué diciendo El sábado que viene Comemos un asado Y jugamos al fútbol Hace lo que quieras Así que no se preocupen No me acuerdo ni de qué carajo Seguro era una mierda Hoy está Bicó 13-07 en este momento Hoy a la noche Bicó Hoy a la noche Bicó Dejen los pulgares arriba El míntico técnico de Brown De Adroves Que le ganó a Atlanta Esta es la mala noticia Del fin de semana Y vive ahí, ¿no? Bien Vive en la cancha Vive en la cancha Vive en la cancha Que nota hoy La quiero ver, ¿eh? Sí, hoy a la noche Lástima que estás al aire Voy a estar al aire Pero la puedo ver Esto tiene el reverbero La resonancia Eso es lo bueno Exactamente Eso es lo bueno Estar en diferido Tener la posibilidad De después Poder seguir viéndolo De gustar Tenías de River, Renzo Me habías dicho ¿Querés decir ahora eso? Vamos a decirlo Vamos a venderlo Sí Porque Tibu pone el peaje Para tener la información Tenés que pagar El telepeaje O el telepase Dale, boludo Dale No, pará Porque me dijo que venda Hace toda la Pero me dijo que venda Las aguas danzantes Hay un tema en River Vamos Y lo voy a comentar Con lujo de detalles Y después paso a la bomba Sí River tiene Un presupuesto Una masa salarial Sí Tiene 10 pesos Te lo ejemplifico acá Tiene 10 pesos Tiene figuras matemáticas Claro Trigonométricas 5 pesos Se va para Salomón Rondón Y otros 5 Se va para Milángel Borja Bien En diciembre Hay que ver este asunto Hay que ver este tema Si sigue Salomón Rondón O sigue Borja Uno de los dos Podría salir Para liberar esa masa Salarial Un dirigente importante De River Va a la carga No hablé con Flavio No sé qué 9 tiene él Porque sé que estaba vendiendo En las redes sociales Matías Patanian Tiene un as Bajó la manga Le voy a preguntar a Matías Y va por un Número 9 importante Un número 9 De esos taquilleros Que Que rompen tickets Que rompen tickets Aportan a bonos Que puede convertirse en ídolo ¿Dónde? ¿Se sabe algo? ¿Vos sabés quién es? Sé quién es Esa es la historia Que subió Flavio Brito se está moviendo Para buscar un 9 estrella Para el 24 ¿Podrá? Flavio Pase a Racing S9 Volvió hace pocos días Fue titular en un amistoso Se viene a recuperar De una lesión de rodilla Y tiene Un contrato Tiene contrato Hasta el 2025 Pero ante la seducción De jugar la Copa América Ante una seducción También sentimental Y acá me estoy metiendo En el corazón En el corazón de la persona La órbita de tu papá Claro En el corazón sentimental En lo amoroso De esta situación River juega con dos cartas Uno Que vuelve a la Argentina Y otro Que se puede ganar El tercer pase Para una oportunidad ¿Y por qué voy? Se perdió una oportunidad En el Mundial Se perdió una oportunidad En la Copa América Esta sería La tercera bala Esta sería Y este sería El tercer boleto Para ese futbolista Y poder jugar La Copa América Del próximo año En Estados Unidos Escúchame la historia En pantalla Es extraordinario A ver El futbolista Que quiere la dirigencia De River A los 3.000 A los 3.000 me gusta A los 3.000 me gusta Que hay mucha gente Que quiere saber Que va a llevar River Mientras tanto Yo voy aportando A esto que estás diciendo Que River es probable Que tenga que desprenderse De Borja Claro Es muy probable Que tenga que desprenderse De Borja De Michellis En el mano a mano Borja o Rondón Ya eligió Sí, parece que sí Ya eligió Parece que sí Eligió a Rondón A quien siempre bancó Más que a Borja Y si no A las pruebas Me remito Aparte tiene un vínculo personal Con Rondón Jugaron juntos Argumento no hay Mucho no A vos te gusta más Borja Osvaldo No, el argumento ¿Quién rindió más? A mí me gustó más Borja Que Rondón Por eso No hay argumento Para poner Rondón No hay argumentos Y hasta ahora No hizo nada para mí Están metiendo goles ¿Qué goles hizo? Te repito Dos goles sin querer Dos goles sin querer Fueron sin querer No estoy descargando Fue sin querer los goles En Racing ¿Qué? Y Barre le pegó Y entró Y otro se dio vuelta Le pegó en la cola Y entró En Racing interesa a Borja Es bueno Pero para, para, para No quiero jugar igual Porque si no Cometo una estupidez Pero no quiero Cometerla Porque si yo digo No, en Racing interesa a Borja La gente piensa Que Borja va a jugar en Racing Y entonces por ahí Se arma un globo aéreo Sí O se calma Viste No es que A ver Que interesa a Borja Interesa como interesan Un montón de jugadores Y que quizá lo intente Lo intente Eso no quiere decir Que vaya a jugar Porque todos sabemos Que Racing tiene una política De contrataciones Voy a ser bueno Con lo que voy a decir Una política de contrataciones Austera Bueno, esperá Austera Para no ser No, pero vos decís austera Está malo Pagó mucho por Cardona Pagó mucho por Nardoni Pagó mucho por varios Ojo con esa austeridad Que a ver Ojo, eh Trajo a Juanfer Sí No sé si la pega después Pero traer trae O si los trae En el momento oportuno Porque capaz que cuando se adaptan Ya quedó afuera de la copa Sí Pero guarda con eso de austeridad La podemos revisar No, no, no Es austero para los sueldos Porque vos fijate que ahí Me estás marcando Cardona O podés pensar en Quintero Claro, pero Nardoni Por ejemplo Sí desembolsó mucho en la ficha Pero no en el sueldo Ah, bueno Matías Blanos dona 500 pesos Qué gran incorporación El especialista Dice Un gladiador de la palabra Gracias, claro Aquel que supo ganarle el casting A Gustavo El Panadero De la noche A todos, a Viñolo Estaban todos Ah, sí Contame eso Y un casting lo gané Guardámelo de River Que estamos en 2800 No, dale, vamos Vos le ganaste un casting A Gustavo López y a Viñolo Le gané a todos Porque yo ya venía rodado En Teicé Por Bahía Blanca Yo ya conducía El programa de Pibito Y ese casting para mí Fue una fiesta Un picnic Y los pibes estaban asustados ¿Sí? Sí ¿Cómo fue eso? Magia, Messi ¿Cómo fue el gol de Messi A Francia, el tercero? El gol de Diego ¿Cómo la de Messi tiraste? El Diego El gol de Diego ¿Cómo fue? El obstáculo No es obstáculo Es amigo ¿Pero para qué tenían que hacer? Es pregunta metafísica Pregúntale a Fabri Nada, había que hacer De todo un poco Te ponían imágenes Había que comentarlas Jugar, jugar Amar a la cámara Amar a la cámara Amar a la cámara ¿Pero cómo le ganaste, por ejemplo? A ver, yo no le gané Me dijeron a mí porque A los editoriales metafóricos del Pollo Y es fuerte ganar Es una mezcla de Baudelaire Y Pochol No, dejáme No me hagas No, no hubo mucho Se ganó tranquilo Se ganó tranquilo Cómodo Muy cómodo fue Después me peleo con la gente ¿Sí? Pero se gana Se gana fácil Está muy bien Qué grande el especialista Ya no, ya no Ya soy un león herbívoro Un león herbívoro Cinco euros No don a Facu ¡Eh, león! Eso es un montón de plata El especialista Se merece un programa semanal Como Deportes en el Recuerdo Ahora le paso la cuenta propia Si el euro también Va a la tolva para la mía No, está Para que Deportes en el Recuerdo Para que era un sketch de humor Sí, ya sé Acá estamos hablando Pero seriamente No, pero puedo hacer de todo Porque te recuerdo y presente 13-14 en la República Argentina Un feriado ¿Qué hacemos? Que tenemos 4.000 conectados Y ya nos vieron Más de 24.000 personas Un feriado Es una locura esto Hay mucha gente que debe estar Por servir la mesa O que está descansando Que ayer comió con la vieja O que hoy ve a la vieja Porque no la pudo ver ayer Por cualquier motivo O que están volviendo en la ruta Porque no quieren después Que se colapse el tránsito Saludo a mi amigo Santi Guadro Grande ser Un abrazo Recién puse ese Y estás ahí Muy bien Qué grande No lo conozco Pero personalmente No lo conozco personalmente Pero sé quién es Está en el rojo Y está en la red también Con Manchini Exacto Un beso a él Y a su novia Flor Divino Lo vi en el casamiento de Toti Tuvimos casamiento el sábado de la noche ¿Casamiento de Toti? Gané también ahí Me dijeron las malas lenguas Las malas lenguas me contaron Que tiroteaste bastante Conozco gente Muchísimo Conozco amigas Pero dice que ibas así Mirá Pumba, 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 pumba Y cuando me fui La chica preguntaba Empezaron a pedir para mí Es un atrevido No, dice la verdad No está bien Con la verdad no ofendo ni temo Yo resisto al chivo No pasa nada ¿Cómo no va a estar más Musu en este programa? Si Musu no está más en el programa Yo me levanto y me voy, viejo Me levanto y me voy ¿Cómo no va a estar más Musu? Porque preguntan por Musu ¿Viste? Va a volver Musu Vuelve Como Troy Musu arregló dos veces por semana El doble turno de Diego también Ah no Mirá Yendo a jugar al fútbol de azul A Tapalqué Mirando Sef en la ruta con los pibes Me tocó el corazón Francisco Me tocó el corazón Está yendo a azul a Tapalqué Mi viejo se crió en azul ¿Sí? Ahí cerca de la barría De donde soy yo Pero al lado Yo jugué en Provincial de Básquet En la barría ¿En serio? En Provincial de Básquet Cuando se estaba construyendo El Parque Carlos Guerrero ¿En serio? En la cancha B de estudiantes Bueno, pero azul Mi viejo se crió en azul Tantos clubes Cemento Armado Mi viejo fundó un club en azul Velocidad y resistencia ¿En serio? Cemento Armado Esportivo Piaza El club de Almeida El verde-amarelo Sí Chacarita, River Me tocó el corazón El azul voley De John Uriarte Tiro magia Che, me falta un me gusta Para los 3.000 Poneme de vuelta La historia que subió Flavio Esto que vas a contar vos Renzo Ubal Esto que vas a contar vos Renzo Ubal No lo hablaste con él O sea, después Flavio tendrá su información Para la tarde Y para la noche Para el loco del cuervo Pongan me gusta Si llegamos a 3.000 Osvaldo ¿Necesita otro 9, River? Qué buen disparador No Ya trajo de más Ya trajo de más Le voy a preguntar a Osvaldo También Le voy a tocar el nervio ¿Necesitas defensores buenos, River? Sí Lo que pasa es que No, no, sí Pero no hay No hay Te doy un maletín Trae el mundo Tiene que buscar, eh A mí me gusta No, sabés quién me gusta a mí Que ahora se perdió La estratosfera Adonis Frías Otamendi ¿Para qué vendió tanto humo En Colón? En defensa En defensa En defensa Pero para qué vendió tanto humo En el buen sentido Digo, no O sea, para qué hizo tanto Espamento Otamendi Con que es de River Bueno, juega La torta de River Porque se asegura Que si viene Lo van a querer Y bueno Se asegura Va a venir cuando quiera Gana tiempo Claro, gana tiempo Vende humo Se asegura, claro Pero pará A mí me gustó Otamendi para River Este nombre A Adonis Frías también Pará, vos decías Me gustó también Y es el finalista El campeón del mundo El campeón del mundo El capitán de la selección Cuando no están Messi y Di María No me vuelve loco ¿Quién? No te vuelve loco No, no Le di el nombre De la bombita Que vamos a tirar ahora No me vuelve loco Es un 9 A mí sí Me gusta mucho Me preguntaste Si voy a traer un 9 en River Sí Yo creo que River Puede jugar sin 9 Es buena Pero mirá Que el City Necesitó a Haaland Porque Guardiola Hablaba del falso 9 Te vendía humo Ahora, apareció Haaland Qué falso 9 Dame un tipo que haga goles No, fue falso él Por eso Se puede Falso Pep Ah, falso Pep Tengo una para Osvaldo Muy muy dura Dicen que Osvaldo Se parece a Pierluigi Colina Y es verdad Es verdad Osvaldo es mafachero Colina vende humo Tengo una pregunta para Osvaldo Viste que Boca ahora Está en la cresta de la ola Como me gusta decir Sus delanteros Acallan estadios Boca escopero como Poco Podría Estás exagerando un poco Pero no importa No, es la realidad Mastrangelo Acalló Carruge en el 78 Palermo cayó a estadio visitante Y ahora Cavani Silenciaron el Parque Antártica El Allianz de Palmeiras ¿River sufre que a Boca le vaya bien? ¿Lo acompleja o le destiñe Lo que pueda llegar a lograr? Vos me estás preguntando a mí Claro, por eso No, no, porque yo no soy el general Estoy seguro que al general Te diría que sí A mí no Y creo que hay muchos como yo Habla vos No, yo lo que hay mucho como yo A mí lo que gana y Boca No me interesa No lo eclipsa No te interesa Ahora vos me preguntas Porque River le ganó Un clásico ahora Que Boca puso a mi tía Boca puso Estaba con No, no Igual Osvaldo Sí, yo lo dije Si River juega con el titular de Boca Hay que ver si River le ganaba Hay que ver No, no sea Lo que sí se sabe Es que no es lo mismo Fabra que Saraje Por eso hay que ver Pero No, no A mí lo que gana y Boca No me interesa Otro bostero más en el panel ¿Sabes dónde me interesa? ¿Sabes dónde me interesa? Le aclaro al panel A usted le parece Yo le puedo gritar un gol de Boca A Unión de Santa Fe O a Gimnasia Losu, por favor ¿Te gustó? Sí, obvio ¿Cómo voy a gritar un gol de Boca A Arsenal? Un gol de Boca A Atlético Tucumán Déjenme de Jorobá No Me gustó, es buena Sí, obvio La defiendo Igual Osvaldo me dijo Después me puede gustar un equipo más O en un partido Osvaldo me dijo ya Y él no tiene problema en decirlo Y está bien Y me parece que es lo lógico Que por supuesto Pretende que En la final Gane Fluminense ¿Eso querés que pase? Siempre Pero no por Boca Pero por Brasileño Sí, primero eso Para pasar que yo no te conocí En ese momento Yo dije que el mejor equipo De la Libertadores Jugando al fútbol Es el fútbol del Fluminense Sí, yo adhiero Lo que sí estoy seguro Que yo lo veo Fluminense candidato Mirá como Mirá el bostero eventual Porque tiene gol Son dos estilos distintos Puede dominar o no Pero aparece Cano Cano es el jugador Más infravalorado ¿Qué jugadorazo Cano? Pero es extraordinario Canso también No, pará Obaldo Es un temporador Mirá que lo sigo Porque tampoco nos volvamos locos No, nos volvamos locos Son Ganso Canso, Marcelo Arias Que la meta este Que la meta Si no la metía este Todo ese Ganso Se iba a la granja Te repito los goleadores Yo tengo miedo A la granja del Senón Yo tengo miedo Es un súper goleador Tengo miedo que a Cano No, está rindiendo No digo que no Es un súper goleador Le pase algo que es dolorosísimo ¿Qué? Espero que a Cano No le pase esto No va a pasar Que sea un jugador Como se denomina actualmente hoy One Season Wonder Hace mucho que viene goleador Viene bastante Viene hace bastante, Jero ¿Pero qué es el goleador? ¿Qué One Season? One Season Wonder Como dicen en la Premier League Por favor ¿Qué carajo pone los nombres? No tengo idea Bien Que es que tenés una buena temporada Y después no trascendés ¿Te gustó esa balda? La de One Season Wonder ¿Vos hablás como los pibes? Lo tenés que traducir Ahora que me elegís No, jugadores de una sola No, por eso Pero viste que ahora hablan así One Season Wonder Suprime Está en Suprime Vos estás en tu prime, Osvaldo Sí, lejos Es tu prime, Osvaldo Sin dudas Sin lugar a dudas Basado Todo eso ¿Te gusta hablar así? ¿Cómo lo ves eso, Osvaldo? No, espectacular ¿Te gusta, no? Sí, sí ¿Por qué? Me gusta Te hago una preguntita, Jero Bien, Renzo Lucho Suárez Arreglo con Inter Miami Todavía no ¿Se abre la beta de River? ¿Se abre? Che, mirá ¿Sabés que estaba chequeando? Y es verdad Adoni Frías Es jugador de Braganic Y Ese es bueno en serio Porque es bueno técnicamente Es un 2 que sabe jugar a la pelota Y River no tiene jugador de Braganic A mí me gusta Ah, 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 ah No tiene No, no, no No, no, no No consume la escudería Y Boca tiene a uno Benedetto Nada más No consume Boca solo tiene a Benedetto A Benedetto Bien Fijate que Y River tiene mucho de Paco Casal Claro Con vínculo con Francesco Más o menos la van llevando ahí Quizá la pegue con el Uruguayo Fijate que son de los dos equipos No lo vi mucho Los pocos que vienen juveniles No sé si estamos Capaz que lo salva ella, River No lo vi mucho El central Sí Es bueno Especialista vos que Seguro que de esto tenés información Seguro, ojalá que sí Y estamos a un me gusta de los 3.000 Así ya Renzo cuenta lo que tiene Es impresionante Hoy todavía se contrata A pesar del representante Todavía pasa que alguien diga No voy a contratar a un jugador No me importa el representante que tenga Porque me gusta este jugador Lo voy a contratar Lamentablemente se ha perdido Esa pureza de la seducción Me gusta tal lo traigo Lo que pasa es que el jugador Tiene que ser tan bueno Que tiene que romper Con todo ese boato El protocolo El arreglo El currito El bueno va a jugar siempre El bueno juega siempre El representante sirve para el que Messi se vende solo Yo cuando iba a las pruebas Porque en un momento Fui contra mi propia voluntad Claro, porque yo no quería ser jugador de fútbol Yo siempre quise ser periodista Pero sí fui a acompañar a un montón de amigos Que sí querían ser jugadores ¿Viene a la pelota? No, no, no De chico no Aprendí a jugar de grande Aprendí a jugar de grande Nueve Sí, un juego de centro delantero Pero aprendí a jugar de grande Te lo juro, especialista De chico no jugaba tan bien Pero fui a las pruebas Y siempre nos preguntaban De parte de quién venís Pero aparte te agarraban a un costado Y te decían ¿De parte de quién venís? ¿Sabés lo que pasa? Partido ni lo miraba Eso sí Pero claro Pero si vos en ese partido Metías tres goles Te iban a empezar a mirar ¿Sí? Y sí Te la ganas Pero sé que es bravo Sé que peco Aún metiendo tres goles Creo que si alguien iba de parte de Y puede ser ¿Y ese de parte de era más fuerte? Estamos rotos Estamos rotos Porque vale eso Tiene prelación eso Que un crack Estamos rotos Pero también es un indicio De saber relacionarse De saber tener el contacto De tener el padrino Es feo Pasa Ayuda a tener un viento favorable Favorecedor Sí Sí Dale Yo no sé Yo no sé Cómo Flavio supo No Porque A ver El nombre que tiré Lo tengo vinculado A Matías Patañán Pero hay otro nombre En la gatera Que es importante Que rompe todo Que en un momento Estuvo cerca de River Que en un momento Se lo vinculaste incluso Cuando ya estuvo Y está en Brasil Estando en Brasil Se lo vinculó a River Cuando se fue Se acercó a la concentración Ya sé Cuando habló con Enzo Francescoli Cuando ya fue seducido Por River Y él aceptó el juego Hay que seguir Con ese Con el hilo conductor Que nos plantea Flavio Es buena Vos tenés la data Decilo Decilo Si yo hablé Fue River Flavio planteó Con su historia Mirá Poné de vuelta Por si reciente Conectás Fijate Esto lo subió Flavio Y nosotros estamos tratando De Revelarlo Con la información Que tiene Renzo también Brito se está moviendo Para buscar un 9 estrellas Para el 24 Porque se va a desprender De Borja A mi criterio No debería desprenderse De Borja Muy bien Pero se va a desprender De Borja Yo si me tengo que desprender De uno Me desprendería de Rondón Si tengo que analizar En función del rendimiento Rondón está jugando Rondón está teniendo rendimiento Hace goles Aunque no los quiera hacer Como dice Osvaldo Pero la está metiendo Renzo entonces Tiene que alivinar La masa salarial Que ya está a tope Con Rondón Y Borja Que son De los contratos Más altos Más altos Y que perciben mucho más En cuanto a sus salarios En River Messi 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 Habló con Lucho Suárez ¿Todavía? Para ir al Inter Miami Para ir al Inter Miami Que tiene un gran diálogo Con Jorge Mas Lo que se sabe En este momento Muy bien Renzo Y es la información Y es la información Que lo vamos a poner acá En la mesa Sobre la mesa de Sef Es que Luis Suárez No va a continuar En gremio Por la relación De amistad Por los contactos Y porque en algún momento Llegó a tener Un preacuerdo Con River River Se va a tirar Un lance River Y es la información De Sef Va a ir a la carga Nuevamente Por Luis Suárez Por Lucho Suárez El pistolero Que no va a seguir Y esto es una confirmación Y esto lo voy a decir Sin el potencial Y demás No va a seguir En gremio de Porto Alegre Y le quiere competir A Cavani River Y le quiere competir A Cavani Ustedes se acuerdan En el 81 Obaldo obviamente Se va a acordar Kempe Claro Boca trae a Maradona River trae a Kempes Claro Y Boca trae a Cavani River parece paliducho A la hora de decir ¿Cuál es mi carta? Por eso la de Suárez Creo que llena ese casillero Insisto Hay que ecualizar Hoy Bielsa No convoca ni a Cavani Suárez estuvo muy cerca De llegar a River Absolutamente Es más Quiero contar algo Y creo que van a tener La misma información que yo Seguramente El partido de Vélez Cambió Ningún preacuerdo El partido de Vélez Cambió Había una apuesta en escena Para recibir a Suárez Como la de Cavani Y claro Con el Monumental abierto Para los hinchas Y Suárez después No termina llegando Por la eliminación de River No habría que traerlo Contra Vélez Eliminación Me encanta como jugador Pero yo no lo traería Eliminación de River Contra Vélez Que provocó Que después Por ejemplo Enzo Fernández Julián Álvarez Se vayan a Europa Y que puedan rendir Después en la selección ¿Por qué no lo traerías Osvaldo? ¿Por qué no vino? Porque River Perdió el tren Bueno No, perdió con Vélez Estaba convencido Que se le ganaba a Vélez O sea, venía Si pasaba a la Libertadores Le interesa más La Libertadores A Suárez Que River No, lo estimulaba Como desafío ¿Cómo es eso? ¿Le interesa? Si vos estás esperando Un partido Si River pasaba a Vélez Clasificaba para Libertadores Supuestamente Suárez ya estaba en River No, pero al propio River Le interesaba más Tenerlo para Libertadores Porque es negocio Yo hablo como yo No, negocio Y aparte porque iba a tener Recursos por la Libertadores Yo voy a volver a dar La información que ya Dí en este programa Y que ustedes saben Que yo ya lo he contado La próxima final De la Copa Libertadores Esa es en el Monumental Mirá, qué genialidad La próxima final De la Copa Libertadores Esa es en el Monumental Es cierto Todavía Paraguay y Perú Están siendo analizadas Para ser sede de la final Pero el Monumental Seduce mucho Lo que pasa es que Claro Quieren evitar Que vuelva a llegar Un local A la definición Porque dicen Bueno, River Si ahora es un buen equipo Puede llegar a la definición De local Como está pasando ahora El Fluminense Pero seduce mucho El Monumental Y es probable Que el Monumental Sea finalmente el elegido Para la final De la próxima Copa Libertadores Algo que yo ya conté Que se viralizó Por varios sitios Y es lo más probable Al menos hoy Es el estadio Que pica en punta Después esto puede cambiar Pero en este momento Con la información Que yo tengo Va a ser en el Monumental Y creo que River Y creo que River También tiene que apostar A eso Otra cosa En dos meses Cuando se abre El mercado de fichajes Y el mercado de pases Ya tienen que armar El plantel Pensando En todo el año No pueden cometer El error Que cometió Racing Por ejemplo Por favor Que se reforzó En la mitad De vuelta Renzo Para que des de nuevo La información Yo tengo un disparador Y tenemos un disparador Otra cuestión rápida VAR confirmado En semifinal Y final De Copa Argentina Lo cual Veníamos diciendo Al principio De este programa Se acordaron tarde Que la justicia Empieza en determinado La optimización De la justicia Empieza Cuando se les ocurre ¿Por qué no ayer Y mañana así? O siempre o nunca Aparte como decíamos antes Especialista En la liga En ese mismo estadio Hay bar Y en la Copa Argentina No Igual me parece saludable Sí Me parece saludable Porque está Mejor Antes que nunca Porque está San Lorenzo Está Defensa y Justicia Está Boca Se me está escapando uno Estudiante Estudiante de La Plata Que me hizo a Huracán Cuatro equipos Muy importantes Del fútbol argentino Para la definición De la Copa Argentina Bar confirmado Y sobre todo Creo que esto Lo celebro También para estudiantes Y para Defensa y Justicia Pero no está mal Está mal Para ese equipo Que quedaron afuera Está mal Los Valdos Por supuesto Está mal Pero como estaba mal Cuando en la Copa Libertadores En fase de grupos No había bar Y en octavo sí Pero lo que es interesante Demasiado alegoso Lo que hacen Claro Es un juego De existencial Es bueno Que por más que antes Se hayan cometido Echos injustos Que se repare Lo antes posible Pero déjalo para cambiar Todo lo que viene Y bueno Terminalo como lo empezaste Para mí Para mí sí No pero pará Si es que esto fuera justicia Votas en contra De todo lo que dio Osvaldo Osvaldo dice Que él es Si Osvaldo dice Que él es católico Vos sos musulmán o judío Tengo un disparador Pero pará Si hay un error Y lo corregimos O lo corrigió la AFA ¿Por qué no está bien En esta? Mirá que Lo criticamos acá Dijimos son dos deportes Las cosas empiezan Y se terminan de una manera Corregilo para la próxima Es como Cambiaron el reglamento En el descenso En medio del campeonato Que iban tres Después dos Pero si vos te equivocás En un programa Seguilo Deja tres papá Capaz que el reglamento Decía que arrancaban el VAR Las cosas se corrigen a tiempo No en el momento Cuando a vos te conviene Bueno a tiempo de corregirla Ahora en las semifinales No Andá preguntando a los equipos Quedaron afuera Y le anularon un gol Es jugarla porque no había VAR Pero no podemos ir Bueno perdón Perdón No perdón No Seguilo así Si hiciste Macana Seguilo así Pero si vos estás haciendo algo mal Si podés frenarla Macana Si podés frenarla Macana Solucionarla No es que Escuchame Renzo Estás siendo muy inocente Vos pensás que en AFA Dijeron Che nos equivocamos Hicimos algo mal Lo hacen para corregir A eso lo que voy Cometimos una equivocación Con Chaco por haber Fuimos injusto A eso voy Si hay un error Y déjenme cerrar la idea Si hay un error Si hay un error Vos cometiste un error Lo reparo Y estás a tiempo de repararlo Bien Renzo ¿Por qué no lo haces? Justo que están los cuatro grandes Porque son los cuatro de la liga argentina La liga de la primera No 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 Si son los cuatro de la primera Tengo un disparador para guardar O sea que Si puedo No puedo dudar que Dijeron Vamos a sacar el VAR Porque al equipo chico Es más fácil engañar Pará Vos me estás poniendo en un lugar Donde Me ponés como defensor De esta Cuestión que es Bastante Bastante desprolija Que es lo que está sucediendo En la liga argentina No me gusta lo que desprolija Que tiene que ver Con el VAR Y en esta competencia Pero si vos Asumís tu error Y decís Pucha che Por X motivo Por X motivo Me equivoqué Asumí un error Ahora pongo el VAR En la semifinal Y pongo el VAR En la final Nosotros lo estamos criticando Pero el VAR vino La Argentina Sí, Renzo Lo estás planteando Renzo lo estás O lo ponés Pero me da risa Porque lo estás planteando Como que si fuese Llega a Dios Claro Lo que me decís vos O sea que te digo Que tenés razón Lo que está mal Se corrige Entonces suena lindo Pero no lo corrija Cuando querés vos Pero no suena lindo Pará, pará Ya está No vamos a ir por la rama Ya está Ya cada uno dio su argumento Dale Ya está O sea ya la gente Sabe lo que piensa Val De lo que piensa Renzo Pero me ponen como el protector De algo que es una paparruchada Para mí Pero ya quedó claro Lo que opina cada uno No, pero es interesante El disparador Porque Suena también A cierto manejo Discrecional De la justicia ¿A partir de cuándo Y para favorecer a quién? Porque Brown de Madre Incapaz que no tuvo cámaras Y ahora Boca Va a tener 70 mil A eso a lo que voy Que tampoco el VAR Es inocente También lo maneja el poder No es que lo maneja mi tía No, yo creo que Lo que critican Por ejemplo Los hinchas de los equipos Más chicos Es que esto que está diciendo El especialista Que por ejemplo Cuando se juega 32avos Cuando se juega 64avos Alianza de Cundralco Vélez No te enterás nada De lo que pasa Claro A eso es lo que dice El especialista Y en esa critico Y en esa estoy acá Diciendo Son dos deportes Muchachos Vamos a unificar los criterios Pero yo estoy con Renzo Si en algún momento Se puede reparar La omisión O la distracción O tirar la basura Debajo de la alfombra Reparémoslo Aunque sea tardío Aunque sea sobre la marcha Aunque sea lo atamos Con alambre Yo creo que no puede Manejá bien el VAR O sacá el VAR Porque si vamos al caso Es mejor sin VAR Pero pará El gol que anulan a Boca Cavani contra River Dejate broma Lo puede ver mil veces Cobrá gol Bueno, escuchame Volvamos a lo de Lucho Suárez Que hay mucha gente conectada Que quiere saber eso Que quiere saber eso Porque está contando Renzo Que River Va una vez más A la carga por Luis Suárez Confirmado River va una vez más A la carga por Lucho Suárez Luis Suárez El uruguayo La intención es Que se ponga La casaca de River En el 2024 Hoy por hoy La data que tiene River Es que no va a seguir En Gremio de Porto Alegre Esa es la información Y es con la carta Que está jugando River En este momento Entiende Enzo Francesco Límatías Patanian Jorge Brito Y toda la cúpula Dirigencial de River Que tiene una gran relación Con Jorge Mas Y con Leo Messi Claro está Que hoy por hoy Están liderando Todo el proyecto Deportivo Del Inter Miami Pero la información Que tiene River Es que Suárez No va a seguir en Gremio A partir de diciembre De este año Y va la carga River Por Luis Suárez Y esa es La carta con la que juega Jorge Brito En breve te tiro La otra carta Voy a ir de vuelta ¿Sabes qué? Creo que el chat Va a bancar a pleno Y pone ese me gusta Que quiero llegar a 4000 Para hacer esto Que locura Quiero estar desde el día No te digo el 1 de enero Porque es imposible El 1 de enero Porque no voy a venir Pero desde el 2 de enero Venimos acá con los muchachos Bueno, bueno Puede ser desde el 1 de enero Quiero estar minuto a minuto Con el mercado de pases Pero sin humo Libre de humo Porque nosotros Cuando contamos Que lo de Cavani Se podía dar Finalmente se dio Antes dijimos No, 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 no Es más Recuerdo en su momento ¿Qué? Que Azaro publicó Un video Desmintiendo categóricamente La llegada de Cavani En el mercado de pases anterior Y finalmente no llegó En este se dio Suárez en el anterior No llegó En este se puede dar Quiero estar Todo el mercado de pases Y poner así Mercado de pases en vivo Y contar todo lo que va a pasar La bolsa ¿Viste? Como va cambiando día a día Como cambia la bolsa De valores permanentemente ¿Bancan? Yo creo que sí ¿Bancan chat? Yo creo que ¿Bancan chat? Che, está El pibe de los futbolitos Está en Argentina Lo voy a invitar El morocho El que es igual a Will Smith A Will de los futbolitos Uy, lo que va a estar Con Osvaldo ¿Lo conocés Osvaldo? A Will, sí Al pibe de los futbolitos Han hablado Buena relación Está en Argentina Yo tengo buena relación ¿Te gustaría que venga? Venga, ese respeto Yo tengo buena relación Con todos Osvaldo, le quiero preguntar Al Osvaldo Dale ¿Cuántas letras tiene El apellido Santoro? No, venga, con siete No, no, digo Ya me desveló El final del truco No, no lo conté Pero digo yo Como están todos con eso No es porque Ni las conté Pero me imagino Y Pantic Me imagino Tiene siete ¿Cómo ves el siete Por todos lados Especialista Especialista No te diré Ni un equipo, ¿no? Ya te dije De quién soy ¿De quién? Otra vez ¿Una vez más? Gimnasia Atlanta Olimpo de Bahía Blanca Y te repito Por si no que A vos te parece Yo le puedo gritar Un gol de boca En la bombonera Es raro Igual siendo de Bahía Blanca Que no sea de un equipo Grande Denominado grande Mi viejo era de gimnasia Que grande Franco Lazo Se hace miembro Entonces Suárez Está entre el Inter De Miami o River Es lo que está contando Recho En este preciso momento Correcto Así es Y otro nombre Ahora Quiero decir algo Perdón Porque Suárez Tiene más despedidas Que los chachaleros Se despide Nacional Se despide Ahora en Grecia Basta muchachos Por eso te digo Que no lo traería A mí me gusta Está Andando bien Otoñal Pero son bravos Los uruguayos Son tiburones Que corcovean No se regalan Aparte técnicamente Bueno 777 Pongan Me gusta Quiero llegar a 4000 Hoy Vamos banda Gracias por estar acompañando Estamos haciendo Estudiante de la Barría Mirá A mucha gente en un verano El Bataraz El Bataraz Campeón de básqueto de la Liga Dirigido por quién Esto lo sé Por Lové Hernández Claro Con un norteamericano Extraordinario Que se llamaba JJ Eubanks Sí señor Jugó Volkovski Jugó ahí Fernández Sef de verano Desde Necochea Hagan Uy me encantaría hacerlo Desde Necochea El lugar De mi infancia A dónde iríamos A Necochea Yo sabés dónde iba siempre Al casino Al camping de luz y fuerza De Necochea Claro Ahí paraba El boliche llamó Llamó La discoteca del casino ¿Vos sabés lo que pasaba en Necochea? Ahí iban de pretemporada Los equipos hoy que se van a Maya Colón iba mucho ahí Boca River Estudiante iba mucho Independiente también Yo me saqué fotos con Percudani Después de que Percudani El Boca El histórico Te comía las aguas vivas Te comía las aguas vivas No Necochea no tanto Si el agua fría En Montehermoso está las aguas vivas Y en Claromecó también Pero no Necochea a mí me picó La aguas vivas ¿Vamos? ¿Hacemos temporada? Sí, me encantaría Empezamos a armar a Saro Sí, sí, obviamente Arme todo, ¿no? Obviamente No, no A ver, algún lugar de verano Me parece que estaría genial Mar del Plata Estaría genial Sería lindo Mar del Plata Nos vamos a brutos Si te gusta el fútbol Te gusta Sef Obviamente porque Estamos con todos los temas Del fútbol permanentemente Gracias a toda la gente Que está Patagonia Prendí al otro lado ¿Qué le pasó a Musu? Vienen preguntando desde hace rato Musu viene dos veces a la semana Lo sigo recalcando Sef desde Tierra del Fuego Dice Valentino No estaría mal En Ushuaia me gusta mucho También para ir El tema es en verano ¿Cuál es el tema? Y vos querés verano Querés sacarte la remerita Querés ir a la plaza ¿Y en Ushuaia No te podés sacar la remera? Y vas a ser un poquito No, con el un cef Un cef a la tarde ¿Vos te imaginás Si Omaldo viviera en Ushuaia Serías muy infeliz? No, ¿por qué? Y porque no hay sol Tomaban el sol en Cerro Catedral Con nieve ¿Ah, sí? Tomaban el sol en Cerro Catedral Con nieve Viste, imagina cómo te miraban Sí Con camperos Y además te mirabas como Y era pibe ¿Qué estás haciendo? Uno es fanático El reflejo ¿Viste? Medusa Antoro Por las medusas Sí, Medusa Antoro Recuerden que hoy Se define el ascenso Se define el ascenso Almirante Brown Recibe a Temperley Patronato recibe a Agropecuario Agropecuario depende de sí mismo Si gana Sí Ya está Porque le sirve la diferencia de gol Por la diferencia de gol Grobocopate Sí ¿Te gusta? Te voy a explicarlo Sí Grobocopate El presidente de Agropecuario El dueño de Agropecuario Contra Austria 0 a 0 Bueno, Austria Austria vino a Mundial 78 ¿Jugó bien acá? ¿Te acuerdas del 9? ¿Te acuerdas del 9? ¿Krank? Krankl Johan Krankl Krankl Está muy bien Hola Fernando Roja Bruno Rodríguez Usuario Dios Dale que quiero llegar a los 3500 Me gusta Recuerden que hoy tenemos SEF Primera edición ahora A las 18 La Daga y Azaro A las 22 El Loco y El Cuerdo Qué programación El jueves relatamos A San Lorenzo Contra Godoy Cruz A River Contra Colón ¿Quién va a conducir? Y a Racing Contra San Oriente El jueves a la mañana No sé quién conduce Después tenemos que definir Timo No sé si viene la Daga A la mañana O viene Sudco a la mañana O Musu Especialista No sé alguien Y yo voy a estar a la tarde Con toda la tira de partidos O sea te vas Y el viernes estoy a la mañana Y a la noche relatando a Boca Te vas con Sudco entonces Te vas con esa movida No no me voy con Sudco Te vas con Sudco Porque Sudco Dice que la tarde es un ascenso Vos lo pensás de esa manera No pero yo no voy a estar con la Daga Porque yo voy a estar yo ¿Me entendés? Voy a estar Te vas a arrepentir Como cuando fuiste a TIC Te vas a arrepentir No porque ahí Especialista Lo está diciendo con un ascenso Lo está diciendo con un ascenso No voy a la tarde Me voy a la tarde a relatar los partidos Y no soy Mirá Osvaldo No porque no hay Estás dejando en banda a tu tropa Nosotros los cartones ¿Qué hacemos? Nos quedamos acá Muchachos Déjame la compu Hablo de carameo No hay chef Hay fútbol O sea hay relato de fútbol Pero acá en el mismo canal Bien En el mismo canal No digas bien Porque no está bien No para mí tampoco ¿Cómo no va a estar bien? Pero bueno y para Para que siga vendiendo Sumale una terapia Una sesión más Es una locura lo que estás planteando Se nos va Nos dejás en banda Especialista Qué bárbaro Hoy es tu debut oficial especialista Pero esto ya no te saca más nadie No ya está Parte de la gente ya te adoptó Me aman Y yo los amo Ya te adoptó directamente Sí Renzo celoso No pero boludo Pará otra cosa Es muy probable que te convoque para relatar Que no vas a venir Es un chiste Es un chiste Y ahí vamos a ver Mirá cómo se da vuelta Cuando le digo Te convoco para relatar Mirá cómo se da vuelta Son todos veletas El único El único El moicano ¿Sabes qué me gustaría? El Che Guevara ¿No te animás a comentar fútbol Osvaldo? Yo te lo pregunté Nunca lo hice Pero yo te veo A ver No se estudia en la Sorbona Hablá de fútbol Osvaldo Sí me encanta No es que Varskis Sí bueno No es que fueron viste a Nada Hablan de lo que ven Yo te veo Yo también Yo sigo diciendo que el fútbol no es Ir a una escuela y No se estudia en Boloña o en Salamanca Hablá de cómo juega Rassi Sí ¿Te gusta Gago? Te gustaba Vamos a hacer además Chef con público Quiero hacer un tipo Un tribuna caliente De un equipo de primera Uy qué bueno se va a poner Vamos a ir a un lugar Y lo vamos a hacer con público O en boliche Viste que Desafiemos al especialista Me encantaría Uy Chef en boliche Me revuelve loco especialista No tiene chance Que vengan Juegos simultáneos A 70.000 Chef en boliche Me revuelve loco especialista Uy no especialista vos En boliche Es muy buena Es complicado con vos especialista Agarramos el rebote con vos Agarro el rebote Vamos Che no sé si les pasa El otro día Vieron que ganaron los Pumas Vas a abrirla No pero quiero plantear algo Es el mejor de la historia Este vídeo Sí pero viste que Viste especialista que hablaron mucho Del tackle Sí Cuando Moroni De Moroni Expulsa Lo que iba a ser el try De Rizamit Sí Louis Rizamit Yo no sé cómo está la relación Con la selección de rugby ¿Por qué? Es buen disparador Porque vieron que cuando fue El homenaje a Maradona Lo hicieron los Pumas Pero no lo hizo Perdón Lo hicieron los All Blacks Pero no lo hicieron los Pumas Y hay algo Me parece que se rompió O se cortó En la relación Con la gente Sí y hay algo ancestral Que bueno El rugby en general Sin querer generalizar Juega a determinado grupo social Después todo se ha diversificado No pero a mí Sabés lo que me pasó El otro día Que sí me gustó La jugada Como amante del deporte Me pareció una cosa espectacular Ver los colores de Argentina A mí me dan ganas De alentar por los Pumas Me vas a meter un pero A como Moroni No no ¿Sabés cuál es el tema? Que yo no sé Yo con la victoria de los Pumas Lo que pasa con la relación Con la selección de fútbol Lo afectivo No lo tenés No es que Te sanan las heridas emocionales Cuando gana la selección de fútbol Viste Te falta plata Pero gana tu equipo Es un rinconcito de felicidad Y viste Qué sé yo Me falta guita Pero qué golazo Que le clavó Messi a México Pensaba yo En el Mundial Estábamos todos ahí Es que tampoco abundan las alegrías Y las victorias de los Pumas A ver, completá el silo No, y que el otro día Después de lo que pasó en los Pumas Ya estaba Era como que yo había Estás saciado Y ya estaba No, yo no sentía No, no No sentía que me desvivía emocionalmente El fútbol es el pan deporte Lo que genera el fútbol No lo genera nada en el mundo Nada, ningún otro deporte Dicho esto Que un deporte colectivo de la Argentina Se meta entre los mejores cuatro del mundo Habla algo de nuestro empuje De nuestra resiliencia De nuestra redención Con diferente poderío económico Sí, son sectores que en general Claro, el rugby suele tener Una especie de estructura De ciertos vigores materiales Esto no quita el mérito De ser de los mejores cuatro del mundo En deportes colectivos Porque una cosa es que Si hay que un tenista Que se inventa en cualquier lugar del mundo Pero cuando en equipo Se logra Tiene valor Fijate Irlanda Número uno en el ranking del rugby No puedes llegar a una Lo que pasa es que yo no puedo caretearla Te soy sincero No lo puedo caretear No me llegó O sea, conecté con la jugada ¿Quién te faltó? Conecté con la acción ¿Quién te falta? No, 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 no me llegó ¿Alguna vez con el rugby Si te pasó o nunca? ¿Es algo atávico que a vos no? En el 2007 me pasó En el 2007 también me pasó En el 2007 me pasó Hoy estamos un poco más Sobresaturados de información Para que pase algo Tiene que pasar algo bestial Bueno, a ver, acá dice Timo Al obelisco nunca se va por los Pumas Tampoco se fue por la dorada de básquet Y eso me pareció una proeza Una gesta Es una buena mirada Absolutamente eróbica Bueno, a ver, la dorada fue dorada Ahora somos semifinalistas Capaz que si los Pumas ganan Se genera un... Pero igual Es como algo más estacionado En determinados barrios Para jugar con una metáfora Pero aún así Es un estirpe Es un coraje Son gringos de por acá Nada contagia lo del fútbol Eso está clarísimo Eso está clarísimo Pero por el básquet Yo me ponía muy feliz Yo no me perdía Pero ni en pedo A la selección de Vázquez Jugando hasta la final En el 2019 del Mundial Se le ganó a los NBA Fue maravilloso Yo creo que quedó manchada La imagen de los Pumas Después de lo que pasó con Maradona Y el reconocimiento En los All Black Creo que la gente confunde Y hay que también separarlos tantos Pero además que la mayoría De los rugbyers Ama a Maradona también Algunos no Jugarán un papel Bueno, Moroni sacó una foto Con Maradona Hizo y recreó El gol de Diego A Inglaterra En México O sea Te puede tocar o no En el alma El nervio Pero estar entre los mejores Cuatro del mundo En el deporte colectivo Para el país Para el grupo Que practica Es una referencia Es un mojón No es un dato menor Después veremos Pero como punto de partida Está bien volar en estas aguas El tema es que tampoco Abundan las victorias De los Pumas No abundan las victorias Una victoria Te engolosina Te envalentona Pero después Es muy difícil Ganar a los All Blacks El rugby es darwinista Es muy difícil Bolivia y Uruguay Nunca le van a ganar a los All Blacks Y Bolivia le puede ganar Un partido de fútbol a Alemania Después se dan Los Pumas La mayoría de los partidos Los pierden con los All Blacks Pero pueden competir Veremos hasta dónde Creo que es el único Deporte que no tiene lógica Que es el fútbol Y es el Osvaldo solo le gusta el fútbol ¿Por qué me ponen Se aburre Osvaldo? No, no se aburre No hablo porque no sé No me gusta hablar De lo que yo pienso Que no sé No consumo Tiene mucho valor Lo que está diciendo No hablas de lo que no sabés No digo que sé de fútbol No quiero fanfarronear Hablo de lo que me gusta No sé Te animarías a comentar Te llama Víctor Hugo Morales Dice Osvaldo Quiero que me comentes Bueno, los chicos Hablan de Closet Están fascinados Pero tiene que decir tres veces Pues yo te anticipo No estoy preparado Pero como me gusta el fútbol Y los que sí se prepararon ¿Qué hacen? Te pregunto Hay gente que cara dura Yo soy muy vergonzoso Acá no Acá su voz Sí, pero soy muy vergonzoso Y lo haces muy bien Gracias Pero no sé Viste, no Hay que Siempre hay una primera vez Obvio Obvio, obvio ¿Por qué crees que los Pumas No les llegan al corazón a la gente? Hay algunos Yo dije eso No, no Te estoy preguntando ¿Por qué no No esté a la defensiva No Te pregunte solamente ¿Cuál es la pregunta? Una mirada social ¿Por qué crees que Esta es la discusión ¿Por qué los Pumas No les llegan Por lo menos a Jero Para ejemplificarlo? Yo no me puedo saber La cabeza de Jero Es cierto Pero yo creo que es por el fútbol Luis de la Morte Se hace miembro por dos meses Y dice No solo ningunearon a Diego Sino que no hablaron De lo que pasó en Villa Gesa Claro No quiero mezclar No quiero mezclar Vive del fútbol también A cometer masacres Que el mundo del fútbol Tendría que desagraviar Yo pienso que Yo pienso que La gente le está dando bolilla Al Rabi Porque llegó en las semifinales Claro En este sincericidio Llega a la final Están toda la población Mirando al Rabi Sí En este sincericidio Que estoy cometiendo Les quiero contar algo más El viernes a la noche Estaba en casa Solo un rato Y suelo ver programas viejos De la TV de los 90 Porque me gusta mucho Analizar como va evolucionando El medio Hay un tuit que habla De tweets de Matera Que es real Cuando era adolescente Que eran tweets aberrantes Exactamente Para que estoy contento Quiero cerrar esta idea Me acuerdo haber estado mirando Un ratito Un programa de equipo de primera Y me sorprendió Lo que estaba pasando Por el nivel Que nosotros siento Que lo estamos elevando Nosotros en nuestro debate Que es mi intención Mi intención es elevar el debate Elevar el discurso Y que entre todos Pensemos algo mejor Estaban de invitados En un programa De Tribuna Caliente Maradona Enzo Francescoli El mago Capria El arquero de Boca Que está en ESPN ¿Que no lo nombrás O no te acordás quién es? No me acuerdo Y ¿Qué hace? ¿Por qué no lo nombra? No, no Porque me dijeron Que no nombramos la competencia ¿Cómo no vamos a nombrar? ¿No es competencia cada uno? Sí, ESPN está a la misma hora Pero no haciendo Lo que hacemos nosotros No, no ¿Quién está? No me faltés el respeto Especialista Hay modelos hablando ¿Quién está ahora? Pero bueno ¿Qué están haciendo? Estaban mostrando al rato Miquel Estaban hablando ¿Qué competencia? Estaban hablando Especialista Estaban hablando De una parte Un apartado Dentro De la revista El gráfico Que hablaba De chimentos ¿Qué? De chimentos De los futbolistas Sí Y específicamente Era atroz Lo que se hacía Estaban atacando Por homosexualidad Exactamente Atroz Y estaban atacando A Maradona Ah Y lo sientan Entra a esa mesa Aldo Proyecto Director del gráfico De ese momento Está en YouTube Vos después podés coincidir O no coincidir Te puede gustar O no lo que dice Como dice Osvaldo Él dice lo que piensa Pero ¿Sabés lo que sentía? A ver Que el tipo se comprometía Y se animaba a meterse En la temática Obvio Y Diego Hablando con Con Aldo Con Proyecto A mí me sorprendía El primero El nivel de respeto Aún hablando de cosas En las que discrepaban No había una chicana burda Sí Lo que pasa es que Si vos sos No queda bien A la hora de Proyecto Que se nos fue Se falleció Pero si vos en la revista Eras macabro Después no da mucho Que te hagas No Obviamente Obviamente Pero lo que decía Lo que le cuestionaba Maradona Proyecto Es que no daban Los nombres De quienes eran Los periodistas Que escribían Proyecto Como director Dice bueno Yo me responsabilizo Decía Proyecto Pero Bilardo Que es el técnico de Boca Que estaba ahí No se puede responsabilizar Si no hace goles Maradona Decía Mirá vino Dios 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 ¿Qué cosa? No lo vamos a este hombre El especialista es un genio El especialista es un genio Escuchame ¿Te puedo decir algo? No, cultural no De rango etario Sí Me encanta Para mí me encanta Y me gusta que haya venido Y me gusta que haya venido Porque me pone celoso Que vengas a la tarde Me pone celoso Que esté con la dada a la tarde Es Dios este pibe Hablando de Maradona Mirá quién es Es cierto Bueno, pará Te cierro Te cierro el argumento Porque al final Lo estoy haciendo más largo Parece que tengo Windows 95 Increíble fue esto La cuestión es esta La cuestión es que Maradona Le termina diciendo A Proyecto Especialista Le termina diciendo A mí me duele lo que hicieron Con el gráfico Dice Porque a mí el gráfico Me llegaba a los martes Los lunes estrenaba En Capitán y me llegaba a los martes Y yo esperaba el gráfico desesperado Claro Y pienso en mí Como aquel niño Decepcionándose Leyendo las cagadas Que están escribiendo Sobre mí ahora Es tremendo Eso con lo que se comprometía Diego Con su palo Que eran los futbolistas No, pero más profundo No se comprometieron Más profundo Ni siquiera era con un palo Era con el pibe que fue Porque a mí me pasó lo mismo Con su pasado Con su historia de pibe Que soñaba con ser El Bertoni Que él veía en las fotos O el Bochini A mí me pasó Les voy a contar una anécdota En 10 segundos Yo tenía que rendir Un examen de matemática Si yo me tomé 2 minutos Vos especialistas Tomaste 10 No los necesito Examen De matemática Tenía que rendir En diciembre Era un martes Los martes llegaba el gráfico Yo estaba estudiando En la habitación De mis padres En teoría teoremas Mi papá abre La puerta de la habitación Y los libros de teoremas Estaban acá Y yo estaba con el gráfico Mi viejo cerró la puerta Resignado Y yo entendí eso Como que mi viejo me dijo Anda para el lado Que quieras en la vida Libro de teoremas Mi obligación El gráfico Mi vocación Mi viejo abre la puerta Me ve Listo No puedo con este pibe Va a ir para donde quiera ir Cerró la puerta Y a mí me abrió Las puertas de mi vida Entonces Maradona Era eso Ese pibe que soñaba Y que después ve Como la fuente Nutricia Que a él Lo alimentaba Lo amamantaba Lo traicionaba La vida mía Ahora ¿Sabés lo que me pasó En el almuerzo de ayer? Y esto lo quiero contar A ver Que les pasa a ustedes Con esto que me sucedió Mi primo De 10 años Mi primito de 10 años Yo estaba hablando De Maradona Con mi primo más grande El padre del nene Estábamos hablando De Diego Un poco de todo Linda charla Linda charla Estábamos hablando De lo que fue Diego Y me dice mi primo Pero por qué hablan De un tipo Claro a los pibes Lo que les llega ahora Es que el tipo se drogaba Es lo único que le queda Que no hace muy ahí Y yo digo Pero pará ¿Cómo le explico al pibe La importancia que tiene Para el fútbol? No Lo que hizo en Nápoles Fue suprafutbolístico Por eso Fue una redención social Pero el pibe dice Pero drogarse está mal Y le digo Pero no Es otra cosa Está bien Es algo que resolverá Con la edad Seguramente Es algo que resolverá Con la edad Es algo que resolverá Con la edad O no Va a separar las cosas O no Porque saben por qué Hay un dicho que dice Vos me podés decir cualquier cosa Pero yo nunca me voy a olvidar De cómo me hiciste sentir Ese pibe nunca va a sentir Lo que uno sentía Cuando veía a Maradona Pero pará Especialista Después le va a llegar Información Pero se va a dar cuenta De lo que fue Como jugador Claro Nosotros dos Nosotros dos Le llega diluido Nosotros dos Nosotros dos Nosotros dos Nosotros dos Nosotros dos Nosotros dos Andate 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 Vos quedate Pero vos andate Pero pará Directamente Vamos ahí a ese punto A mí Diego Me tocó La fiebra más íntimas Y no me preguntes Por qué Y tal vez la gente Que está al otro lado Que es joven como nosotros También siente lo mismo Pero mirando videos Yo en la pandemia Miré todo el Mundial 86 Solamente para ver Cómo jugaba la selección De Bilardo Y cómo jugaba Diego Y entender un poco Y ahí comprendí Ahí comprendí El punto De lo que decía la gente Diego Traspasaba la pantalla Lo que pasa también Es que la gente Ahora lo va a ver A Diego Tamizado Por la genialidad De Messi Que quizás haya sido O igual O mejor que él Entonces Todo se pierde Va a caer En una especie De envoltorio plástico ¿Saben cuándo fue La primera vez Que yo vi a Maradona? Seleccionado El 78 Argentina Diego Estaba en el preseleccionado Va a jugar Amistoso A Bahía Blanca Aparece un pibito Que era Maradona Y corría distinto Era un avatar Pero lo que Les va a pasar Obviamente nadie Lo va a poder negar Pero ya está Como diluido Pixelado Porque aparece un Messi Que es un hijo De Maradona Futbolístico Entonces Les va a pasar Pero va a llegar Un poco más Desdibujado Fíjate que hablar De Messi O de Maradona No, no Pero no nos borra El recuerdo de Di Stéfano ¿Qué se le decía a Messi? Que no ganó Un Mundial como Maradona A veces lo nuevo Tapa a lo viejo Por ejemplo Kempe Para mí No es nombrado Como tiene que ser Tal cual Pero además ¿Qué se le decía de Messi? No es como digo Porque no ganó el Mundial Ahora que ganó el Mundial A Diego lo van a tirar En la... Especialista Te voy a aprovechar Para preguntarte Ídolos del deporte argentino Los más importantes De la historia De la historia Pero que me hayan... Deporte, ¿eh? O sea Messi, Maradona También Kempe Di María, Román Es muy sencillo Es muy sencillo Porque eran... Gallardo o lo que quieras No, eran las estaciones Sí Que uno tenía en su infancia Sí Los domingos a la mañana Uno veía correr a Reutemann Reutemann Los domingos a la mañana Pero para Fangio también Bueno, Fangio también Pero en el 5 Sí, sí, sí Lo fue Yo pensé que me preguntás De algo que tengo tatuado En mi piel Ah, ok, dale, dale De mi propio... ¿Querés responder lo personal? No, están bien Obviamente Fangio Quínduple campeón del mundo Pero en la agenda argentina Era ver a Reutemann Era ver a Vilas ¿Vilas qué hizo? Agarró un deporte que era esto Y lo hizo todo esto Lo popularizó Empezaron todos a jugar al tenis Lo hizo masivo Lo hizo popular Lo hizo... A los tenistas le decían Que eran maricones Sí, iban con una vincha Con una raqueta Era medio raro Obviamente que no es un demérito Pero se lo decía De manera peyorativa Vilas lo hizo Lo normalizó al tenis Y lo hizo multitudinario Entonces Vilas Últimamente es inovili Les cuento una anécdota Yo iba a ver películas de la NBA Que iban a Bahía Blanca A un cine Venite más acá Sergio Porque no quiero que te corte la... Más para donde? Sí, venite más para acá Más pegadito acá Armemos la barrera Poneme la principal La principal, ahí estamos Ves que estás ahí Medio cortado en el hombro Claro Venite más a la izquierda Pero lo que pasa es que estábamos... Ah, te choca esto acá Bueno, listo No entras tu grandeza Claro Mi universo Mi imponencia Dale A Ginovili lo íbamos a ver Jugar a un... Nosotros íbamos a ver NBA en un cine Que llegaba 5 años después Ginovili se metió en esa película Y fue protagonista Actor principal de esa película Entonces Se van contando solo De acuerdo a la agenda De los argentinos Era ver a Diego Cuando jugaba en Italia Por televisión Domingos 10 de la mañana Era ver a Manu Era ver a... Reutemann a Vila Sabatini A Gabriela Bueno, a De Vicenzo No lo olvidemos A De Vicenzo También el deporte Es un poco más descuido No, yo no lo miraba Para ir a dar cuenta Que fue ídolo No, De Vicenzo fue genial Para, boxeo Bueno, Monzón 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 Bonavena Galíndez Bonavena con Cassius Clay Bueno, el mío fue Loche Pero no llegó a ser ídolo Mirá, vos lo quedás No llegó a ser ídolo Pero... Era Una catedral Para mí fue el más grande El intocable le decían Para mí fue el más grande No le pegaban Pasa que acá Más cerca en el tiempo Por ejemplo Los míos son Del Potro En Albandial Perdón, perdón Del Potro fue ídolo Maravilla Ganarle a Federer Sí Es ídolo Hay diferencia No, y la Davis ¿Estamos de acuerdo? La Davis fue un triunfo colectivo También ganó del Bonis También ha ganado del Bonis Pero el punto que le gana Del Potro a Zilic Es histórico y emblemático Si vamos a poner ídolo A todos los que ganan Vamos a poner dos millones Bueno, pero perdón Porque el deporte en concreto El que ganó El que ganó tuvo algo Que el que perdió no tuvo No relativicemos el ganar Pero ídolo puede ser mundial Y puede ser argentina Porque Djokovic ganó 24 Grand Slam Y obviamente que es más Que Gaudio Que ganó uno Y a Lucha Imar Te agrego A Lucha Que te hizo ver hockey Cuando por ahí Si no, ni te interesaba A nosotros nos tocó Me gustan estos temas Para un feriado Sinóbil y del Potro Hay gente viendo esto Como dice Duca Ahora entiendo Por qué Duca se pierde Porque te dejás llevar Por la charla Navegás por estos Por estos océanos Gracias por recordar Gracias por recordar a Diego Dice Natalia Siempre Siempre si tenemos un rato Lo hacemos Y a Lionel Y a todos los nuestros Casi 3.500 me gusta Gracias por ese pulgar arriba Que nos está dejando Estamos entrando en el último tramo Especialista Vos cuando necesites 10 minutitos Hoy tengo obligaciones múltiples Te voy a extrañar muchísimo Mucho No, no tomaste un sol mate Especialista No pasó en ninguno la aduana Empezaste de crack Y ahora me tratás de frío La verdad Especialista ¿Sabes cuál es el problema de Racing? Esa que tira a toti Me vuelve loco Especialista ¿Vos querés que yo me burro? No, no voy Hay información en el último Mirá de la Ciencias de Argentina Ah, sigue con su tema ¿Qué tenés, Renzo? El único que quiere laburar Dejá de darte la mano Sos el único que quiere laburar En este programa El único que quiere laburar Hablan de la Catedral del Fútbol Universidad del Fútbol Caminos por recorrer El mejor periodista deportivo De la Argentina Acá traemos información Y después la gente Va viendo quién es el mejor Traigan también formación No te quedes con la información, Renzo Que después se escuchan A relatores imposibles, eh Bueno Da nombres Ya lo nombraron ustedes Con eso alcanza No, por favor No entrenó con normalidad Nahuel Molina Lucero No entrenó con normalidad Nahuel Molina Lucero Sí, sí, tomé Lo pronuncia con el doble apellido Viste Molina Lucero De Embalse Córdoba De Embalse Córdoba Como le gusta a los correntinos Buscar esos lugares imposibles De la vida Hermano de Flavio También ¿Así? Pero, nada Lo quiere bastante Lo ha querido Con todo lo queremos a Nahuel ¿Y? Dale Bueno, y te estoy diciendo Nahuel Molina Lucero No se entrenó Al 100% Como a veces Lucero Que la información Sí, pero si se van por todos los Como decía anoche Los ductos Se van por todos los ductos Especialista Por favor Hay grandes posibilidades Que juegue Montiel Cachete Montiel Mañana lo van a esperar también A Messi Lo dijimos Podría ingresar Por Lautaro Martínez Y el tema es Nahuel Molina Lucero Se entrenó Diferenciado ¿Puedo decirlo o no? ¿Pero qué? ¿No te gusta Molina Lucero? ¿Tú eres solo Molina? La gente tiene que pensar De quién está hablando Usted puede usar El apellido Que le queda bien Torres Santoro Lo tuve que juntar todo Osvaldo es Aramiento sin S O sea, no es Aramiento ¿Y sabe cuál es mi apellido materno? ¿Cuál? Que tiene una connotación Dobri Que en ruso Quiere decir bueno Buendía se dice Dobri Tien Sí Y Panty Mirá, mirá Apa, 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 apa Y ahora, para, 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 para Que acabo de leer El mejor comentario En el chat que leí en mi vida Pero lo debo haber entendido Yo solo, boludo No, porque tiene que ver Con Pokémon, boludo Ah, bueno Tiraron ¿Qué usaron? Piedra Uno puso Usaron la piedra lunar Con Yudko Y lo evolucionaron En el especialista Extraordinario especialista La piedra lunar Y lo evolucionaron No, pero aparte ¿Quién carajo va a entender eso? Yo solo Que soy un forro virgo De mierda No, qué bárbaro Boludo, qué bárbaro Me vine más acá, notaste Pero Sí, bien, 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 bien Estoy manejando todo Seguimos por el laberinto de la información Nico González Sí Se entrenó De una forma Poco habitual ¿Cómo es eso? No terminó la práctica Lo simplificamos Hay grandes chances De que juegue El trinomio El trinomio O ingrese Alejandro Garnacho El trinomio sería Julián Álvarez Leo Messi O Lautaro Martínez Tiró más nombres que la Quiñera Empezó a tirar Bueno, pero Me estás llevando información Esto es información De último minuto De la práctica Molira Lucero No terminó la práctica En su lugar Podría jugar Gonzalo Montiel Cachete Arriba No terminó la práctica Nicolás González En su lugar Ingresa Messi Lo corre un poquitito más Al Toro Martínez O si no Lo ven muy bien Alejandro Garnacho Fijate el mérito de Pantic Dijo con la misma convicción Un equipo hace media hora Y ahora dice otro Hablaba con una ¿Cómo es el apellido? Pantic Pero hablaba con una convicción Hace cinco minutos Yo apostaba a plata Que era el once Ahora día otro Y lo dice convencido también La moral de este pibe Es tremendo, ¿no? Ay, qué barro Qué locura Yo la verdad El único que labura Casa y todo especialista Creo que eso te iba a decir Yo creo que la verdad Que Renzo es el único Que tiene ganas Pero lo hace muy bien Que eso es lo más importante Y Osvaldo también la rompe toda Eso es lo más importante Che, eh Camina promiedos, ¿eh? No, esto que me están pasando Es tremendo Esto que me están pasando Es tremendo Contá No, le quiero pasar a Timo primero Qué conductor, pibe Qué talento Le voy a pasar a Timo ¿Me imitas a Toti Pasma un poquito? ¿A Toti Pasma? ¿Te lo hago un poquito? Escuchame Pero especialista Escuchame una cosa ¿Sabes cuál es el problema De la academia? Que el equipo no juega Como se ha visto el entrenador Si el equipo jugara Si el equipo Si el equipo jugara Como se ha visto el técnico Sería un fenómeno Pero no es así ¿Imitás a alguien más? ¿Te lo hago al pollo? No No, pero al pollo con Al pollo Hacelo ¿Qué te tenés que parar? Hola, 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 hola ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Tengan todos ustedes Muy pero muy buenas tardes Arrancamos un nuevo programa De 90 minutos de futuro ¿Este es Viñolo de verdad? Boca para mí Es como ir a comer A lo de mi abuela Especialista Es como ir a comer A lo de mi abuela Porque yo cuando iba A comer a lo de mi abuela Sabía que siempre me servían Un buen plato de ravioles con tisco Es tan bueno el pibe Que nos hace creer Que lo hace bien a Viñolo Es tan bueno lo que hace Con convicción Hay que decir No, es que el tema El tema no es imitar la voz Es imitar la gestualidad Es imitar la gestualidad Ah, pero qué gusto Saludar este giro La alegría La alegría cordial Inconmensurable No, la de Víctor Hugo Ah, también Sí, bueno Escuchame Hoy tenemos entonces CEF segunda edición Definición del ascenso No la transmitimos Pero se define Después viene la daga Si no la transmitimos Y a la noche El loco y el cuerdo Estamos casi en 4.000 Me gusta Para mí, eh Para mí, para mí, eh Tenemos que llegar a 4.000 hoy Qué locura 4.000 Para hoy Dejá de hacer eso, Adrián Sí, es verdad Yo creo que ya A esta altura Ya debería dejarlo De hacer Es más, te voy a decir una cosa Ya hasta no es gracioso Sí Ya hasta no es Te lo hice especialista Porque no lo habías visto Es más, de tanto hacerlo Creo que ya perdió Estaría bueno igual Es especialista Que metas un poquitito Y te metas en el programa, eh Estaría bueno Porque estoy muy metido Para instruirse Mirá esto, especialista Almirón es el guardiola negro Tiró Fede Bullos No, la moral de Bullos Es tremenda No, es tremendo esto ¿Cómo va a decir eso? ¿Cómo va a decir eso? Qué hijo Esto no es un fake No, eso es lo peor Esto acaba de pasar Hace un ratito Almirón es el guardiola negro Tiró Fede Bullos Hace un ratito Nada, no tengo mucho No tengo mucho para aportar No hay remate No hay remate No hay remate No hay mucho más para decir Almirón es mejor De lo que la mayoría cree Obviamente La gente de Boca dice No, que si Está llegando a la final Está bien Donde puso el foco Boca rindió En la Copa Después sí Tiró partido Estaba Para mí le dieron más posibilidades De la que merece Que es distinto ¿Cómo? Para mí le dieron más posibilidades Almirón de la que merece ¿Y por qué no la merecía? Si lo mete en la final de la Copa Bueno Por penales Está bien No te gusta No te gusta que haya un arquero que ataque Y que los pateadores la meta No, pero Almirón recibió esta Recibió un desastre Puso a barco Puso a víncula Almirón recibió Jugó medía Este guiño del destino de Boca Siendo un mal técnico en San Lorenzo En Elche Un gran técnico en Lanús Un gran técnico en Lanús En el segundo ciclo le fue mal En defensa y justicia le fue bien también De hecho lo tuvieron que limpiar en Lanús Prácticamente lo dejó en puestos de descenso Después vino Frank Darío Kudelka Y vuelve a remar Y lo ponen puesto en los primeros lugares a Lanús Sí, lo fueron Pero porque se peleó con el ídolo Que es distinto Porque Kudelka sacó buenos puntos Se peleó con San Critica a Almirón y a Kudelka Yo pienso que por lo menos Boca en este último tiempo Empezó a aparecer un equipo trabajado Eso Empezó a aparecer un equipo trabajado Porque nos olvidamos que Almirón está hace 5 meses No está hace 2 años Boca parecía un equipo que no estaba trabajado Y esa era la gran diferencia con River Porque de Michele, bien o mal Estaba recontrainflado Pero parecía un equipo que estaba laburado En ataque Bueno, en ataque En defensa de su camarada En defensa de River un saballón se mueve Pero parecía que estaba trabajado El tema de Almirón es que la sensación daba Que no estaba trabajado ¿Tiene solución River atrás? Porque pasan los nombres Volvió a Funemor Y recuperan a las vacas sagradas ¿Puede marcar alguna vez River Osvaldo? No, históricamente River siempre fue flojo en defensa Es buena Menos con el Bambino Veira Ruggeri, Nelson Gutiérrez Y Pasarela Y con Labruna tampoco Con Perfumo y Pasarela Bueno, está bien Pero históricamente River siempre fue un equipo de ataque Es verdad Siempre fue un equipo de ataque Es verdad Pero que marquen Yo no puedo defender un técnico Que en 5 meses, como dijiste vos Como Almirón, formó 10 equipos distintos No, no, para, para Pero cuando tuvo que formar los equipos Contra el Palmeiras Los formó Cuando necesitó armarlos Después sí prueba, ensaya Pero cuando los tuvo que armar En el partido con Palmeiras No me puso a mí Lo armó Tengo para contar Del entrenador de la academia No te puedo Para agregar Tengo para contar El tema del Zoom No Porque están hablando todo el tiempo Que se va a venir un Zoom Entre Gustavo Alfaro Y Blanco, etc El tema con Racing Es que Los referentes Le pidieron Explícitamente A la comisión directiva Un partido más De esta dupla de Grassini Con Videla Con la que les gustaría quedarse Lo bancan Sí, porque hay una cuestión Muy sencilla, especialista Que si vos tenés Un técnico De no tanta trascendencia Vos tomás un rol Más protagónico Sobre todo en el inicio El jugador Como jugador Y los referentes Pasó con la selección Al principio Scaloni Tenía un rol Menos protagónico Que sus jugadores Claro Pero con el correr del tiempo Scaloni lo fue dando vuelta Y hoy tienen absolutamente Todo el respeto Porque el protagonismo A veces Por Scaloni El protagonismo a veces Es subterráneo Quiero decir Que no importa Que lo compre la gilada Importa que lo compre Messi Di María Que sepa que tiene que laburar El equipo El equipo Que le llegue al que le tiene que llegar No al que vende garrapiñadas Exactamente Es subterráneo El poder es seducir Pero no hace falta Que seduzca Para que todos vean Los referentes De Racing La quieren dar vuelta Para no irse Con una mala relación Con la gente No Y otro tema Cuando el referente Quiere retener a alguien Tienen miedo Que llegue al entrenador Y saque al referente Exacto A eso quería ir Especialista Exactamente Siempre Gustavo Alfaro Parafrasea a Ángela Bruna Diciendo que El equipo es 364 días De los jugadores Menos un día El domingo Cuando juegan No, ¿sabes cuándo? El día que le dije Quién se queda y quién se va El día que se arma el plantel Fundamental Y los jugadores de Racing Sienten que Alfaro Haría una limpieza Traería jugadores suyos Y sacaría A los referentes Por eso quieren a Grassini Es por eso que quieren a Grassini Y a Videla A quien le pueden manejar De mejor forma El equipo Fijate lo que pasó en River Los referentes Volvieron a poner a casco Si había un jugador Que no tenía que salir Era en Zodía No, y se ponen a ellos Se ponen a ellos Se ponen a ellos Que no pueden jugar más Se ponen a ellos Ahí está el punto Exactamente Entonces Cuento esto Porque es probable Que en Racing Quieran hacer el mayor esfuerzo Para sostener a Grassini Y a Videla Los jugadores Es un papelón Los jugadores Porque saben quién puede hacer eso En la NBA pasa eso Lebron James Ahora ya está grande Ponía y sacaba entrenadores Pero después te ganaban los torneos Pero qué jugador de Racing No hay que decir Que se quede Grassini Si no juegan bien Ninguno Porque eso pasa No es descabellado Escuchar a un jugador Porque el jugador después juega No puede decir Que venga un jugador Y que lo dirija a mi tía Claro Pero el jugador Tiene que hacerse cargo Que está reclamando Que venga a un entrenador Y después romperla Lo que pasa es que en Racing está Sigali Que llegó en el 2018 Pichud Que está desde 2010 Salvo por un semestre Que se fue a Italia Está Auche Está Jonathan Gómez Que es considerado Un referente Por favor En el plantel de Racing Jonathan Gómez Es considerado un referente Por favor Mirá ¿Sí? Aníbal Moreno Que ahora voy a contar algo De Aníbal Moreno también Toda esa camada Toda esa banda De jugadores Tienen hoy El control del plantel Digamos Más desde que se fue Gago El liderazgo Mucho más desde que se fue Gago Que dirijan esos entonces Y están con Grassini Y con Videla Pero Renzo Con Grassini Y con Videla Es un poco eso Dirigen ellos Bueno tendría que aparecer El presidente Y con Demichelli Dirige un poco Enzo Pérez Y con Demichelli Dirigen un poco El problema El problema que tiene Racing Es muy parecido al de River ¿Cuál es? ¿Cuál es? Identifico mucho Y por ejemplo eso Maidana Enzo Pérez Los que se Lo tenés que limpiar Lo tenés que limpiar Pero la solución La solución Y para mí sí Los años pasan para todo ¿Para qué lo querés? Si no juega nunca Muy buena Enzo Pérez Para mí se tiene que ir Claro Pero la solución De River Le queda la categoría Pero no Ya te das cuenta La edad que no le da Para jugar Lo supera la velocidad El juego te indica Tus momentos Enzo Pérez lo ayudó Mucho a Liendro Cuando anduvo En ese momento Que lo ayudó mucho Enzo Pérez Cinco solo No se la banca Tal cual O sea para vos Está para salir Enzo Pérez ¿Usted se acuerda Lo que fue Enzo Pérez Con el Flamengo La fatídica derrota Pero Enzo Pérez Jugó un partido De mil puntos Partidazo Y acá juega un partido De dos puntos Aparte que no ayuda A los dos entrar De atrás Porque vos jugás seguro Como cinco Sabiendo lo que tenés atrás Es buen punto El que plantea Osvaldo Siempre lo que dice Osvaldo El tema Sabés que pasa Que creo que River Tiene la salida muy cerca River tiene la salida De los referentes En diciembre Y acá Racing no sé Si tiene la salida Hay que ver Si la van a poder hacer Renzo Hay que ver Hay que ver Si la van a poder hacer Una cosa es la intención Y otra cosa después Es la ejecución No es tan fácil Porque vos para sacarte Jugadores de encima No sé si sabías Que a un pequeño Tienes que pagar O tenés que conseguir Quien los compre Salvo que se le venzan contratos Si se venzan contratos Está todo bárbaro El caso de Enzo Pérez Para no perder patrimonio Ahora Si vos te querés sacar Jugadores que no se le venzan contratos Tenés que o vender o pagar Mirar Independiente Por ejemplo Ahora cuando En Independiente Cuando venga ahora La renovación de plantel A fin de año Se van a encontrar Con que hay muchos jugadores Que no se los van a poder sacar De encima Porque nadie se los va a querer sacar Bueno pero no les sobran Tiene esa ventaja No les sobran Pero necesita traer Es una ventaja Si es fenómeno Pero ya sacaste un problema Al que no tenés que sacar Claro River tiene como 40 profesionales ahí Es un decir Como Racing 30 tiene Bueno yo creo que Esa barbaridad Y en San Lorenzo En San Lorenzo Vamos a tener que ponerle el ojo En A quienes contratan Con lo que vendan Porque van a vender Y hay que ver a quienes Contratan con lo que vendan Después de eso Hoy vuelve la Copa de la Liga ¡No! Panfiel Atlético Tucumán ¡Qué partido! Central Córdoba Lanús Defensa y Justicia Contra Belgrano Vuelve el producto Yo no voy a defender al producto Tiene partido mal Osvaldo Tebanco Y después me critica a mí Se juega mal Se juega mal Pero lo voy a defender al producto Es el que tenemos Es el nuestro Porque además El producto es posterior A la magia Al deseo del pibito De estar hoy en la cancha Después sí se transforma En un producto Pero nunca nos olvidemos Que en esa mamusca Siempre arranca el bebé Que es el pibito Que quiere con una pelota Llegar a cumplir su sueño ¿Saben qué? Voy a contar una cosa El fútbol argentino Ustedes sabrán muy bien Es un fútbol exportador Exportador Argentina, Uruguay, Brasil Pateó el récord de debuts De juveniles Desde el inicio de la pandemia Hasta ahora No lo puedo creer Por una situación natural Que es que Hay menos dinero No se puede contratar Hubo que poner a los pibes Como se pedía Y estamos sacando Un montón de pibes Que se van A jugar por el mundo A diferentes ligas Etcétera Hay que tener cuidado También ahí ¿Por qué? Y porque Quienes muerden No Y además ¿Cómo podías a los pibes? Que no salten En etapas Está bien Pero Central Por ejemplo Rosario Central Por ejemplo Rosario Central Por ejemplo Tiene jugadores Que son juveniles Que tiene más de 50 partidos En primera Eso sí Es algo espectacular Especialista Debo despedirlo Qué placer Por hoy Qué gustazo Por hoy Qué gustazo Mañana estás de vuelta Qué maravilla El especialista Qué grupo maravilloso Te especialista Por favor La rompiste de todas Especialista La rompiste de todas Y va a entrar el señor Flavio Azaro Es un cambio Por favor Impresionante Me manda a Flavio Todo espectacular Impresionante Flavito Top potencias Un fenómeno El especialista No sé Por eso están así los medios Cuando vos ves que un tipo Como este Estuvo fuera de los medios ¿Cuánto estuviste? No fuera Pero por ahí Tres años fuera de los medios Ahí te das cuenta De por qué los medios Están hechos mierda No, pero lo digo en serio Porque no es que Nosotros estamos descubriendo El look del especialista Es extraordinario Me da la llave No es que YouTube Está descubriendo Un pibe de 20 años Que ahí está bien O sea, es un pibe de 20 años Se está mostrando ¿Vos cuánto tenés? 50 53 años Claro Si tuvo tres años Fuera de los medios Por eso los medios Tradicionales merecen Replantearse Como mínimo Porque es tan como están A pesar de que estás En uno de los medios Tradicionales Que yo más consumo Que es Radio La Red Con mi amigo Toti Pazman Cuidate Nos vemos mañana Especialista Hasta mañana Nos vemos Lo armamos Lo armamos Costó pero lo armamos Me gustas Va queriendo Chao, especialista La rompiste Hoy vamos a estar Prácticamente 24 horas Y porque tenemos Doble tira de chef Y tenemos El loco y el cuerdo La noche Con Pablo Bicó Que vive en la cancha De Brown de Adrogué Y Almirante de Adrogué Hoy se juega La posibilidad de ascender Igual que agropecuario No sé tanto de Pablo Bicó Capaz que ustedes Me pueden ayudar ¿Vos conocés a Pablo Bicó? De Brown de Adrogué Nada más Creo que toda la vida La pasó ahí Creo que yo tengo De ahí lo conozco Pero jugó al fútbol Creo que jugó Jugó ahí Jugó ahí En Brown de Adrogué Él era el que cuidaba La cancha Él cuidaba la cancha Claro Él sigue viviendo En el mismo lugar Donde consiguió El primer trabajo Tipo Cruz ¿Te acuerdas Cruz? Sí Que cortaba el pasto Pero me parece Que este es un tipo Más de De estar desde siempre En Brown Yo lo conocí ahí Nada más Pero voy a estudiarlo Hoy me va a pasar algo Que no me pasa Con tantas frecuencias Que viene un invitado Del cual sé muy poco Pero si no Preguntale a mí Es un tema muy interesante Porque no hay Que no hay Capaz que en el mundo No hay tipo así Porque viste que nosotros Los periodistas Viví en el club ¿Cuánto lleva dirigiendo? Un montón Fíjate Si te digo te miento Por ahí sabés Donde pasa Oswald Jero Renzo En 14 años Claro 14 años En el mundo Bueno Ferguson ¿Ferguson cuánto estuvo? Vamos a estar hablando De otro Quiero decir una cosa Que me voy a ir un poco Al carajo Perdón Jero No te quiero manejar El boliche Lo que vos quieras Flavio Es impresionante La serie de David Beckham La vista No 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 Me puso la piel de gallina Me emocionó Me hizo casi llorar Y me hizo recordar Por qué siempre Banqué tanto a Beckham Yo no entraba Dentro de esa disputa Que entiendo La gente que entra No es que me quiero hacer El fútbol Yo no entro en esa Porque de verdad Yo no le tengo bronca A los ingleses Es una cuestión mía Por ahí porque no viví Las Malvinas No sé Porque no tuve ningún familiar Los respetos Pero no le tengo bronca A los ingleses Para mí los ingleses Son unos fenómenos En líneas generales Después las cuestiones Políticas, bélicas Es otra historia Pero para mí Los ingleses Individualmente Y habiendo ido a Inglaterra Y habiendo conocido ingleses Fuera de Inglaterra Son tipos Que no lo mismo Los ingleses Que los políticos ingleses Por eso Porque es como decir Que uno que está fuera De la Argentina Si digan que somos Todo chorro nosotros Y nosotros Claro Que seamos todo chorro O que no, no Yo odio a la Argentina Porque tuvieron políticos Como Macri O Cristín No, no, pará Bueno, la política Es una cosa Por supuesto que los políticos Son un reflejo De lo que somos Como sociedad Pero en temas bélicos A mí me parece que Caerle al ciudadano común ¿Qué culpa tienen esos? Siempre digo que hay que Separar las cosas yo Cuando vos, Osvaldo Hablás con los ingleses Los ingleses te dicen Las Malvinas son tus Ni enterados En un 90% Porque no están De acuerdo en el siglo XXI Con que Inglaterra Haya ocupado países O territorios Dentro de países Que Ni siquiera estaban Dentro de su radar Por supuesto que Gozan de los beneficios De todo eso Claro, claro No es que dicen No, no Yo voy a prescindir De este beneficio Que tengo como ciudadano Porque Inglaterra ocupó Gibraltar O ocupó Bueno Pero más allá de eso Yo creo que en líneas Generales Los ingleses No nos odian Que es más un odio De Argentina Hacia Inglaterra Que Inglaterra Hacia Argentina Que por supuesto El inglés futbolero Que quizás está Muy en el tema Que sabe perfectamente El sentimiento Que tienen los argentinos Bueno Bueno El gol de Maradona Con la mano Porque a ellos les duele El gol de Maradona Pero bien entendido Me acuerdo que viene Del 66 Que nos llamaban Animals Ahí empieza Claro Nos llaman Animals Ahí empieza la bronca De los ingleses Con los argentinos Pero Y después también Les duele Viviendo La serie de ayer Que perdón Que me fui con la serie Para ellos Lo de Simeone Con Beckham ¿Recuerdan la patada De Beckham? Sí, claro Es una trampa Que pará O sea Es una trampa Si vamos a hablar De la trampa De los ingleses Terminamos ¿Sabes cuándo? De hecho ganaron Un mundial con trampa Porque el gol No fue Pero De las trampas Tenemos todo De las vivezas Tenemos todo Pero Es tremendo Yo no me acordaba Tanto Tan así Si lo recordaba Tenía una Yo tenía 12, 13 años Cuando pasó Lo de Beckham Cuando digo Lo que pasó Con Beckham Miren por favor De 3 A 6 de la tarde Aunque sea Un capítulo Y después Vengan a Sef De vuelta Yo creo que nunca Pero nunca Un jugador Vivió lo que vivió Beckham En un país Nunca Lo mataron ¿No? Ahora no Pero pará Pero no Lo mataron es Lo mataron puede ser Lo mataron a Palermo Cuando Rolo Trepelaga No, no, no Acá estoy hablando De que el pibe No podía salir a la calle De que el pibe Era considerado Un traidor nacional De que lo chiflaron Durante un año entero En todas las canchas Es impresionante El documental De Beckham Impresionante Lo que luchó Ese pibe Porque uno ve a un rubio De ojos celestes Y rápidamente piensa Que en la vida Tuvo todo fácil Hegemónico Sí, claro No, vos lo ves Como que este pibe Estuvo todo fácil Se levantaba Las minas que quería Encima jugaba bien A la pelota En el Madrid En el United Pero el pibe Se pone a llorar En la serie Cuando recuerda Ese momento Y sin exagerar Cuando te va a pasar A vos, Jero Desgraciadamente Porque viene Acompañado El crecimiento A Osvaldo También creo que Un poquito ya le pasó A Renzo Le va a pasar Cuando se te vienen Todos encima Y te putean No sos el mismo Después de eso Sí, todo depende No, obvio Todo depende De la mentalidad Me dejan saludar A Julián Brico El relator Del fútbol Del ascenso Pero yo la verdad No lo dejaría Solamente ahí A Brico Porque para mí Julián, primero Te doy la bienvenida ¿Cómo estás, Jero? Te saluda Con Flavio Con Renzo Bueno, Brico ¿Cuánto hace Que lleva relatando? Como más o menos Como Bicó En Braunda Drogüena Sí, sí Más Pero para mí Aunque para mí Lo voy a decir Lo que pienso Es el mejor Gran compañero Yo fui compañero Mejor relator De la historia Del ascenso Para mí Te queda chico Eso, Julián Bienvenido ¿Cómo estás? Bueno, gracias ¿Qué haces, Flavio? Qué lindo Qué lindo estar Nada Estoy contento Acá en el ascenso ¿Ya has recuperado, Julián? Sí Por suerte Sí Ponele Qué sé yo Ahora No estamos yendo a Uruguay Lombardi Ya está allá Esperándome Para hacer mañana Partidazo Uruguay-Brasil Así que Yerba mala nunca muere Brico, tranquilo No, se ha recuperado Entre comillas Porque tendría que haber estado Todavía En reposo Pero bueno La pasión puede más Muchachos Y a veces Uno quiere volver Y aparte está bueno También lo de la cabeza Como decía Flavio A mí me pasó Eso que dijiste Sosotro después Cuando te vienen Todas las malas ¿Cuándo te pasó eso, Julián? ¿Con lo de Boca? Como en veces Sí Pero fue un chiste Lo que pasa es que en Argentina No nos sabemos reír Queremos pelear ¿Viste? Me la perdí, Juli, esa ¿Qué pasó con Boca? Nada Fue lo del changuito Ceballos Que casualmente Le pasó ahora a Arcucci Fue una broma La gente nueva Tiene que entender Que son bromas Como le pasó a Dani Me pasó a mí Son bromas de nuestra época Y nosotros pedimos disculpas No hay ningún tipo de problema Viste que hay bromas Que ahora no se pueden hacer Y que con el tiempo volverá Lo de Arcucci Era una broma Habitual Que hacíamos nosotros Cuando éramos chicos Coincido Y lo del changuito A mí me Yo En un partido malo Contra agropecuario Mirá, casualmente agropecuario Ahora luchando por ascender Este Me dijeron Hay que elegir la figura Y digo Lo más destacado del partido Fue la patada leyenda Que era el changuito Eso fue lo que dije Nada más Porque en realidad No mentiste Para mí es diferente ahí Porque ahí es diferente Porque lo que Una broma Sí, no tanto Porque aparte fue en serio Fue lo que más trascendente Pero lo dijiste en ese tono Julio Estás haciendo Cuando a mí me llamó A la directora Y me decía Pero para Saro Vos le contestaste a la profesora No, yo le dije Con todo respeto Que no estaba Por favor con su clase Yo te lo escuché a su madre No, fue una broma Fue una broma Maninterpretada Después me cayeron La pasé mal Tuve dos días La pasó mal mi familia La pasé mal yo La verdad que Son dos días Mira, Barqui me dijo Me llamó Y por suerte Me llamaban todos los colegas Y Barqui me dijo Son dos días, Julián Después pasa algo Y se olvida Pero son dos días Que te las vas a tener que bancar Son dos días terribles Porque aparte Le dan el teléfono A otras personas El tema es cuando Se meten con tus hijos Viste Se hacen pelota Y yo pedí disculpas Hasta fue una broma Muchacho Pero ahora viste Pero ahora viste La época de Y Parnía Parnía Y Pasarela Se mataban Que le decía Ángel Sánchez Escuchame una cosa No me vas a echar Antes no podía Que lo echen Todo lo contrario Mirá que le voy a pegar Una patada a Chilabere Era nuestro fútbol Era el fútbol De no mostrarnos De no mostrarnos Por Instagram Porque si vos te mostrabas Por Instagram Vamos a suponer Que nosotros Tuviéramos A lo mejor Hubiésemos Utilizado las redes De igual manera Pero antes Te pegaron una patada Y no iba a mostrar Viste La fotito Ay me pegaron acá Era de cabón Porque era mal visto Claro En nuestra época Era de cabón Yo sigo pensando Que es de cabón Mostrar una patada Pero aparte El mismo tipo Que capaz Que te criticó En ese momento Yo te conclavio Perdón Que no es lo mismo Que pedir una amarilla Cambiemos las cosas Pedir una amarilla Es una vivada Mostrar una patada Es de cabón Obvio No yo iba a decir Julián Que capaz Que el mismo tipo Que te criticó En ese momento Es el mismo que ahora Está feliz Porque volviste a relatar Es el mismo futbolero Seguro Pero seguro Quedate bien tranquilo Detrás de una red social Se escudan Y ponen Que se yo Josecito En la boca Y te liquidan Ahora después Cuando vuelvo a tener Mano a mano En la cancha En la cual yo entro También me conoces Está más entre A mí Me revienta entrar Con el auto a la cancha No Vézame tres cuadradas Entre el maestro Yo voy caminando Con la gente Y ahí está ¿Me entendés? Que vos caminés Con la gente Que vas a la cabina En el medio De la platea Que nada Que vivencia Esa Porque comienza Fútbol Juli ¿Sabés qué pensaba? Hace un ratito Lo escuchaba El ruso Ramenzoni Acá con los chicos Y sabía que Que te iban a enganchar A vos Y Pará Escuchá Escuchá Me hiciste Me hiciste Venir a la cabeza Una vez que Entramos a Tucumán En la cancha Atletico Y le digo al ruso Escuchame ruso Pasemos por la platea ¿Vos te parece? Vamos por el otro lado Digo nada Vamos a la platea A la cancha Atletico El José Fierro Espectacular Yo sabía que le iban A recontar Reputear Entonces le digo Ruso vamos a entrar Por acá No, no sabés Cómo la puteaba Ramenzoni Hijo de puta Le decían No, no No sabés Cómo estaba Bueno Yo te digo una cosa Para mí A mí me grita Un hijo de puta En una cancha Y me encanta Me siento Chilaver Ahora Me pone uno Hijo de puta En Twitter Me molesta Sí, te rompe las pelotas Porque siento Que el que me está gritando Hijo de puta Me está diciendo Hijo de puta En un ámbito futbolero Claro Ves el contexto La última vez Fui a ver Racing Gimnasia Y entré por la cancha Vos no sabés Había algunos Que me tiraban Y algunos me decían Pero aparte está bien Que te puteen Si vas a jugar Contra Gimnasia Fue hermoso Yo caminando Por adentro De una cancha Que la gente Me putee de la tribuna Ahora Si me putean En Twitter Digo pedazo de cagón Estás ahí Comiéndote una media luna En tu casa Y le pones a uno Y joder Pero Pero sabés Ojo Ojo también Que En la masa Te putean Sí Después te pide fotos El mismo Lo jodí Lo jodí Después me arrepentí Porque yo pensaba Que te iban a hacer Alguna huevada Nada más Las tucumaras son picantes Son armadas Las tucumaras Me encantan Las tucumaras Son divinas Che Juli Sabés que te iba a decir Está muy ahí en vilo El tema De De los arbitrajes En el Nacional B No hay bar Hay partidos Que no se televisan Tiene lógica Que haya partidos Que no se televisan Porque se juegan 100 O sea no puede Televisar 100 partidos De hecho Taze Sport Tiene Taze Sport Play Que sí te da la oportunidad Pero bueno No es la misma transmisión Bueno pero pará Ayer de hecho No se televisó Gran parte Del equipo Que termina llegando A la final Claro Esto obviamente Estamos hablando De como futboleros Los que vimos el partido Pero tiene una lógica Porque no tiene dos señales Taze Sport No te queda otra Estaría bueno Que transitoriamente Ahí Se pueda buscar La vuelta Como para que se puedan Ver los dos Pero hoy lo podés ver Por Taze Sport Play De hecho yo estaba Con Taze Sport Play así Y en la tele Y en la tele Claro Pero hay mucho Como para analizar Hoy todos mis amigos De Chacarita Las puteadas Por el supuesto penal Digo supuesto Porque me parece Que es discutible De Independiente De Rivadavia A Maipú Que le hubiera dado Hipotéticamente Un empate A Maipú Y que le hubiera dado A Chacarita La posibilidad De jugar la final Yo creo que igual Chacarita Más allá de la discusión De árbitros Pierde la semana pasada El campeonato Y esta fecha Y va ganando 1 a 0 Y le empatan Y bueno hermano Vos tenés que ganar Si querés ascender No podés andar siempre Buscando al árbitro Pero me gustaría Que me des Juli Desde tu lugar Porque nosotros somos Tipos que nos metimos Ahora en el ascenso Porque faltan 10 minutos Para que termine Y nos gusta la sangre Y nos gustan los pitucas Y nos gusta saber Quién tiene poder Quién no tiene poder Y las visitas en Youtube Claro Y nos gusta Nos gusta Nos gusta Cuando se está Se está llevando a cabo El desenlace Del Nacional B Después lo perdemos Un poco de vista Pero vos que podés Hablarnos de Todo el campeonato Hubo equipos Que vos sentís Que fueron beneficiados No beneficiados Pero no hablo De hacer la lista Y decir O a este lo ayudaron En 5 Lo pijaron en 3 Eso pasa siempre Me refiero a si viste Alguna intencionalidad Claro Para que hoy Por ejemplo Este independiente O en su momento Almirante O el que fuera No estoy queriendo Direccionar para un lado Porque de verdad Yo vi algunas cosas Hubo algunos penales Que por ejemplo Vi un penal A Maipú En la cancha De Rafaela Que me pareció obsceno No fue ni penal Creo que hasta fue Afuera del área Pero si me tuvieses Que hacer un relevamiento ¿Vos lo ves Como algo preocupante El tema de los árbitros En la B nacional O no? Y yo creo que Sí Hay Yo A ver Tengo preocupación Por algunas Por algunas acciones Del juego Que me parecen Muy deliberadas Hay cosas que son Este Muy visibles Pero lo bueno Es que está la televisación Y que Esta Porque la gente Se pone loca Y si ustedes Nosotros decimos Lo que está pasando Dentro de un terreno El juego A ver Nosotros no seguimos La campaña Exclusiva de un equipo Sino que vamos viendo Y relatando Diferentes partidos Y por ahí te toca Independiente Por ahí te toca Chacarita Por ahí te toca Almirante Por ahí te toca Agropecuario Entonces no ves El día a día Permanente Pero esto viene pasando De historia De fútbol argentino En las definiciones Sobre todo Ahí se visualiza Aún más Cuando vos estás En la final O en los momentos Finales Todo el mundo Lo ve El caso De ustedes Che ¿Qué pasa con esto? Y durante todo En campeonato Pasan cosas Como pasan cosas También en la primera edición Está el VAR No está el VAR El ruso me decía En la final Por una ascenso Hay que poner el VAR Bueno ahora En la copa argentina Se determinó Que en las semifinales Y en la final Allá VAR Que no sabemos Bueno Y nadie pudo probar Absolutamente Nada Yo creo que Tenemos que ser cuidadosos En esta cuestión De Che Yo vi tal cosa Yo vi tal otra Sí Obviamente Denunciar Aquel que Hace las cosas No denunciar Ni no Sacar Sino decir Che Mirá No hay castigo En el fútbol argentino Últimamente Antes por lo menos Lo apartaban ¿Te acuerdas? Que le daban Tres o cuatro fechas Claro Y lo apartaban Hoy no hay castigo Aquel que dirige mal No tiene ningún tipo De castigo Bueno pará Julio El otro día Dirigió Merlos Boca River Y después se fue al ascenso Y después dirigió Chacarita Chacarita Claro O sea Chacarita estudiante Estudiante Chacarita estudiante La gente dice No somos No somos estudiantes De Buenos Aires Porque somos los primeros Bueno el pincha de casero Estudiante chacarita Y dirigió bien Dirigió bien Es más Hay una nota No sé si la Es un castigo Pero vos sabés Julio Que eso es un castigo Y si Como pasa De todo bien Con Chacarita Y estudiante Que es más Yo vi más Chacarita estudiante Esa fecha Que el 99% De los partidos de primera Porque la copa de la liga Es más difícil mirarla Pero fue un castigo Julio Y eso Si Si Bueno Yo no estoy de acuerdo Con esta cuestión Que bajen los árbitros De primera A la primera nacional Porque Viste En las instancias Y porque durante Es lo mismo Que si vos haces El programa durante Todo el año En diciembre Lo mejor El mayor momento De visualización Este Coincido Lo ponen a otro conductor Aparte son de deporte ¿No? Y de repente Va no sé Hacerlo a Miami Y te contacto Y dice No Lo saca Masaro Va otro Un conductor De Miami Hijo de puta Déjame de romper Las pelotas Si vengo Yo todo el año Entonces No me parece Aparte lo hace Como una cuestión De mayor seguridad Baja el árbitro de primera ¿Quién te dice Que el árbitro de primera No se puede equivocar Aparte no hay confiabilidad En los árbitros de primera Más que en los del ascenso Es todo lo mismo Para el público Digo Vos marcaste algo Renzo Para vos son Dos deportes distintos Uno con bar Y otro sin bar Y está clarísima La copa argentina Son dos juegos distintos Sí, sí, sí Están así Juli Que son dos deportes distintos Que se entienda Dos deportes distintos Ayer Ayer Creo que Pombo Le da una ñapi Hermosa ñapi Le da Pero eso Esto me genera Quilombo Después a mí Pero el fútbol Es así Muchacho La verdad Se da vuelta al árbitro Y lo acomoda Hermoso Lo acomoda Le da un cortito ¿No? En el área Divino Y no lo ve nadie Si no puede ver el árbitro Eso con bar Es expulsión Es otra cosa Para los relatores Es una cagada Acomodate Acomodate Juli A mí me pasa lo mismo Porque como relator A veces relatás un gol Que no es O te cortan la inspiración Por ahí es un gol Súper importante En una definición Y vos estás gritándolo Con todo Y te cortan El A mí lo que me parece Es que Volviendo al tema De por qué no hay bar En Copa Argentina Por ejemplo Que ayer Quedó más en evidencia Porque hubo A mi criterio Dos penales En el primer tiempo Para Talleres Porque es Boca Difícil para ver También Esa jugada No sé si son tan fácil A veces nosotros No creemos que en la tele Se ve igual que en la cancha Y que un rebote Le pegue en la mano Según donde está parado El árbitro Lo puede estar tapando La mano No es tan fácil Y cuando vos hablás Con los árbitros Te das cuenta Que no es solo una cuestión De buena Mala leche Preferencia No, Flavio No lo vi Boludo Yo venía corriendo Y me tapaba el cuerpo La mano No sé si le pega No sé si le pega En la mano O en la costilla Flavio No lo vi De verdad Mirá si no voy a cobrarte Claudio Mirá Te cuento una anécdota Claudio Martín Es mi amigo Ahora maneja un taxi En Rosario Está Mirá Mucho más adelantado Que nosotros En un montón de cosas Y yo siempre le discutía Él decía El barro va a arruinar el fútbol Le digo No, la tecnología Dejame romper las pelotas Con la tecnología Me decía Tomando café en Rosario Y una vez Dirigió Nosotros nos volvíamos A Rosario Cuando hacíamos fútbol De primera Una vez Dirigió Independiente River Nosotros cuando terminábamos Yo lo esperaba a él Y nos volvíamos a Rosario En el auto de él Y nos íbamos A el bar de un amigo Esquina Roca Presidente Roca Y Cochabamba Cerca del Parque de Independencia Hablar de fútbol Y a ver fútbol de primera Desde el bar Yo me volvía Antes había relatado Me volvía Y mirábamos fútbol de primera Desde el bar Entonces Nada Se come un penal Que le hacen a Sala Entonces Le digo Viste Te comiste el penal Yo lo venía Martirizando Durante todo El curso Del viaje Le digo Te lo comiste Ciego No viste nada Que se yo No te puedes mover Lo jodía Y le digo Fíjate Vamos a ver La repetición De fútbol de primera Porque antes Esperaba fútbol de primera Para ver la resolución Y si se equivocaba No no Fútbol de primera El veredicto total De si se equivocaba El árbitro o no Y claro Él me dice Tranquilo No pasó nada Mirá Dice Pero fue penal Sí fue penal Pero yo no lo puedo ver Salame Con una Dice Cámara Detrás del arco Vos lo ves Pero a mí me tapa Este tipo Me tapa El otro tipo Se me mete en el medio Y yo no lo veo Eso es lo que vos Estás marcando Flavio Es que yo creo A mí me rompe Yo creo que Me rompe soberanamente La pelota Me rompe soberanamente La pelota Y con esto termino Cuando buscan hormiga Es lo que me dice Siempre Clavio Viste Empiezan a buscar hormiga Minucioso Sí la panchita Para lograr algo La de Cavani con Rigo Me hacen acordar Me hacen acordar Al viejo Televiz Claro Al viejo Televiz De fútbol El viejo Televiz A ver Yo estuve ahí El viejo Televiz De fútbol de primera Lo manejaba un amigo Productor ¿Sabés por qué Que hizo la producción De fútbol de primera En ese momento Estaba Mose Mose Pará Vos elaboraste con Gonzalo Acá lo contó Elio también Elio dijo Que le tocó una vez Manejarlo No Yo no lo manejé nunca Pero bueno Pusieron A Gustavo Lienjar Que es hincha Genuino Defensa y Justicia En esa época Defensa y Justicia Estaba en la B Metropolitana ¿Me entendés? Estaba en la B Entonces Para que nadie Lo manipulara Por eso Yo viste Muchas veces digo Mirá Como un centímetro más Un centímetro menos Para que nadie Lo manipulara En favor de Boca y de River Lo pusieron a Lienjar Que es hincha Solamente Defensa y Justicia Entonces el tipo Era Lo más objetivo Posible ¿Viste? La Lienita Decía No Mirá Un centímetro más Un centímetro menos Y Enrique Macaya Marque En esa época El gran Enrique Decía Muchachos No me hagan salir al área Por un upside De un centímetro a favor O en contra De Boca y de River Porque me van a matar Y tenía razón Yo creo que El Televis Era del viejo bar Nuestro Pero bueno Nada Era maravilloso Bueno Si te quieren Hace poco Hace poco Se dio El Boca River Y yo nunca vi Una imagen Donde Me muestren A la pelota Donde es lanzada La imagen Que me muestren Es El punto de contacto Decís vos Sí Todas las que me mostraron Con la pelota Ya viéndose lanzado O no es claro Al menos Ahí está la trampa Ahí puede estar La de Cavani La de Cavani La de Cavani Es mal La de Cavani La de Cavani no es usar Dejémoslo de joder Muchachos Cuando buscás hormigas Dejémoslo romper las pelotas Dale Pero cuál es la solución ahí Porque aparece Benguer y dice La solución es Que todo el cuerpo Esté en posición Inhabilitada Pero ahí es la misma A la inversa Pero ahí es La misma a la inversa Yo te voy a responder algo Enzo Renzo Perdón No hay solución Claro Hay cosas que no hay solución No Debe existir Un árbitro Dos líneas Que decían Lo que ven en el momento Y punto No quizá La que decimos Hormiga Que no se cobre Mirá Vos marcaba Flavio marcaba Antes algo de beca De los ingleses Voy a ver la serie La tengo ahí Y no me animaba Me hiciste comprar la serie De beca Los ingleses Lo solucionan En 30 segundos Muchachos Porque esa gama De corrupción Que ellos la tuvieron Hace 100 años atrás No la tienen más Y nosotros Como descreemos Absolutamente En todo Y el argentino Cree que el otro Siempre te va a agarcar Te va a agarcar Y te va a agarcar Entonces te creemos Y no creemos En nadie Entonces ese es el gran problema Es una cuestión cultural La nuestra Siempre creemos Que el otro Nos va a cagar Entonces no creemos Absolutamente En nadie ¿Sabés lo que pasa? Te voy a algo más Juli Yo te digo una cosa Como el VAR Lo va a manejar Un humano Porque el que va a terminar Definiendo Es un humano Siempre es manipulable O puede tener equivocaciones Quiero que el fútbol Siga haciendo lo que era Y que de última Ponga la cara Al árbitro Que se equivocó Claro Hoy quien pone la cara Los 7 que están en el 6 Al de adentro de la cancha Y hoy en día El árbitro ¿Sabés en qué se convirtió? En un tipo Que deja seguir Deja seguir Y espera que le digan de acá Y encima el árbitro Hay veces que va a ver el VAR Y no está convencido De cobrar un penal Pero le hiciste No Y dice Uy vea Que da re mal Boludo Porque si la vine a ver acá Los dos de arriba Me están diciendo que es Seguramente Si los dos de arriba Me están diciendo que es La gente en la casa Está diciendo que es Y el que tiene el micrófono Porque por tele Se está viendo que es Y terminan cobrando Entonces la verdad Que prefiero que defina El árbitro hermano Y si está tapado Estuvo tapado Y si lo tapó un culo Lo tapó el culo Y como fue toda la vida Hermano Hay error Así como el 4 se equivoca El 8 se equivoca El arquero se equivoca El árbitro se equivoca Que obviamente Hay árbitro comprado Todo Pero que me vinieron A hacer creer que el VAR El VAR es De acuerdo a como Lo esté manipulando Si tiene buena o mala fe Que está arriba Si tiene ganas De verlo o no verlo Si vos tenés ganas De cobrar un penal En todas las áreas Hay un penal En todas las áreas Hay un penal Yo te digo la aposta Para mí no fue penal Hacemos la gran Jiménez La gran Sargento Jiménez La verdad Claro Todos los penales Bueno Martín dice algo Y yo También Viste Al principio le decía Claudio Dejate de joder Dice Los líneas Van a desaparecer ¿Para qué querés los líneas? Si no levantan nunca la bandera Y están esperando la línea Entonces dice Jodan muchachos Jodan Que van a desaparecer los líneas Y en realidad No están descabezados Lo que dice Porque en línea ¿Cuándo se la juega en línea? Ni en los penales Y están teniendo un tema Los líneas ahora Que no muchas veces Lo he escuchado Hay veces que esperan Y hay veces que no Claro ¿No se dieron cuenta Que hay veces que esperan Y hay veces que no? ¿Por qué? Para mí hay veces Que levantan rápido Para que si es gol No queden tan pegados No queden tan pegados Listo Cerrame la jugada Porque ya ahí El jugador definió Sin el arquero atajando Si no es Le anularon un gol A River De esta manera Entonces levanta Y ya está Cerrame la jugada A veces levantan Y a veces no Y te van Bueno la otra vez Lo marqué Independiente Instituto A Instituto Le levantaron todas No espero nunca en línea Lo que supuestamente dice El reglamento Que hay que hacer ¿Y qué pasó? ¿Quién se qué? Ya está Perdió Ya está Perdió Instituto O empató en ese caso Pero estuvo a punto Bueno la veo Pero es como dice Duca Que cuando empieza Y Boca Y Boca Y Boca Y Boca Yo me río Y tiene razón Fíjate lo que genera Boca ahora Dice che Hay que poner bar Al otro día Bar en las semifinales De Copa Argentina Es increíble eso Bueno eso es lo que hablábamos acá Juli ¿Hay que esperar A que le pase a Boca? No pero más allá De Boca Si el bar está En el campeonato local Está en la Comebol Y tiene que estar En la Comebol Argentina Bueno pero no puede arrancar Esto también es a favor De lo que siempre decís Flavio Que hoy aún En el profesionalismo Se modifican Los reglamentos En el transcurso Del campeonato Bueno yo creo Que el bar debía estar De arranque Y ahora no debe entrar Obvio Ya está Se jugó así Ya está Se jugó así El torneo Tiene que finalizar Lo mismo Pero descenso Estuvo Estuvo ruso con ustedes Estuvo ruso con ustedes Ahora Si si hace un rato Bueno Él quiere poner Él planteó Poner el bar En la final Y yo no lo veo Descabezado Porque ahí se está Jugando un ascenso Y viendo y considerando Las cosas que han ocurrido En los últimos partidos Estaría bueno O sea No quiere decir Que no te perjudiquen Pero por lo menos Hay algo más Como para darle Mayor seriedad A un ascenso Porque acá Se dirime un ascenso A la primera división Del fútbol argentino Donde pueden ingresar Sí o sí Sí o sí Dos equipos Que nunca jugaron En la primera división ¿Sabes lo que pasa Julián? Para mí el penal El penal de Maipú El supuesto penal De Independiente De Rivadavia Maipú Para mí es un penal Televisivo Para mí en la cancha Eso no es penal Eso es un contacto Se van agarrando Lo agarrás un poco Eso es un penal Aparte la pelota En otro lado El árbitro va mirando La pelota El árbitro va mirando La pelota A ti que es un juego De pelota Pelota aérea Pelota aérea En un segundo Mirá hasta ahí Eso no es penal Déjense de joder Lo que pasa Que como Independiente Tiene a Vila Y es lógico Porque tiene poder Porque va Pero yo los entiendo A los hinchas El línea tenía que mirar Ese penal Flavio El árbitro te la compro Luego Medina No estaba mirando Lo que pasaba Dentro del área Para mí no es penal Lo que pasa es que ahora No es más fútbol Esto es un verso Deporte para vos Muchachos Muchachos Se juega diferente En la B nacional Por ejemplo Se juega como El viejo fútbol O sea No hay tanto teatro A ver El jugador de primera división Sabe Que tiene que ir al bar La otra vez Mirá Otra vez discutiendo Yo discuto con esto Que estamos discutiendo ahora Con Claudio Martín ¿Te acordás El partido Quilmes Ferro Donde lo cagan a Ferro De una manera notoria El piti Bueno El piti El arquero sale Hace dos años Claro Hace unos años Y le quitan prácticamente La posibilidad Del ascenso Bien ¿Qué tiene que hacer El arquero ahí? Con bar Que cosa no El arquero se queda Pero tendido en el piso Hasta que no revisen Y Martín me decía Igual Aunque no revisen Con bar Vos te tenés que Quedar en el piso Hasta que el asistente Reciba De un asistente De ustedes De la televisión Y se tenés que estar En el piso tirado Para que repasen Y por lo menos Condicionarse En el auricular Le digan Che Me parece que Te está equivocando Con el bar Obviamente Vos te quedás tirado Esperando Viste que para reanudar Es todo un quilombo Entonces Una cosa es jugar Con bar Para el jugador Y otra cosa es jugar Sin bar En la B nacional Se juega sin bar Y no hay tanta simulación Se dan unos murrazos Hermosos Acá apenas se tocan Se tiran Se tiran Se tiran Porque el tipo sabe Que va a revisar En el bar En la B nacional Yo diría Que no Bueno en este caso Que lo pongan Pero a mí me gusta Sin bar Igualmente estoy A favor de la tecnología Pero yo viste Me gusta el viejo fútbol Donde nada Los agarrones De agarrones Ya está Acá cualquier agarrones Penales Es un fútbol Es fusión Como decimos nosotros Ese No me iba a decir Otra cosa Pero Le van a encontrar Una connotación Que quiero decir Un fútbol De suaves ¿Sabés qué pasa? Yo creo que El fútbol Debe ser mirado No solamente Como un deporte Que se define Dentro de una cancha Por supuesto Yo creo En las conspiraciones Creo en el poder Creo en Lo digo siempre Sin embargo En esta oportunidad Y porque vi El partido de Chaca Y porque vi El partido de Independiente Maipú Maipú Independiente Para mí Le ganó bien Claro Por eso lo decimos nosotros Que fue lo mismo Que dije al principio Como periodista Pero entiendo Al hincha de Chaca Después hubo una mano Que vi hace poco Perdón porque se me mezclan Los equipos Que la tocó con la mano El del rival Y le cobraron penal A Independiente de Rivadavia de Mendoza Hace poquito Hace dos, tres partidos Que la tocó con la mano El delantero Y le cobraron penal No, no, por eso No fue contra Riestra No, no Fue afuera Fue en el interior Pero para mí A ver Chaca Yo te adoro Quería que hacienda Chaca O que llegue a la final Chaca Yo lo digo No tengo drama No conozco un hincha Independiente de Rivadavia No conozco un hincha de Maipú De Chaca Tengo mucho conocido Chaca es Chaca Me hubiese gustado Que llegue a la final Sin embargo Si no llegó No es que ahora Inventar No Si hubiese sido A ver Flavio Coincido Coincido con vos ¿Por qué? Porque Chaca tuvo La oportunidad de Este Ganar los dos partidos Si ganaba los dos partidos Se olvidaba De todo esto Que estamos hablando Ganando al menos uno Se olvidaba Sí Claro Porque pasaba Y ya estaba Claro Si gana contra estudiantes La semana pasada Yo creo ahí Por ejemplo Yo hice el partido Y creo que hubo Un miedo escénico De algunos jugadores Y esto lo digo Mirando y observando El partido Una crítica constructiva Me parece que Le quedó grande Este partido Era como que se sentían La cantidad de gente De Chacarita Un partido relevante A punto de De ser finalista En la primera división Porque si ganaba Ya estaba Y me parece que Le pesaron las piernas Mucho Y después Hay que tener en cuenta Que Chaca llegó Contra aquellos Que no siguen La B nacional Contra Este Rafaela Sin los tres Mediocampistas Que jugaron todo el año O sea No jugó el 10 Un jugador más importante No jugó Perdomo Un 5 que la rompe todo Y no jugó Cuello Y no jugó uno De los centrales O sea Había 4 o 5 jugadores Se le lesionó Pugliese también O sea Llegó diezmado Y buscar La excusa De el árbitro Yo creo que El índice de Chacarita Porque estuve leyendo Algunas cosas No fue contra los árbitros Estuvo Bueno Tuvimos a punto Nosotros De policía No, también habló De que ellos mismos Lo perdieron Que lo perdieron Que tendrían que haber Lo perdieron ellos En términos futboleros Lo perdiste vos En términos futboleros Cuando te cagan Te cagan Y cuando lo perdiste vos Lo perdiste vos Hermano Pasó algo similar con River Obvio Que lo terminan perjudicando Contra el títico Tucumán Pero River sacó un empate Contra Defensa y Justicia Y lo anima a Boca Para trazar un periodismo ¿Qué relatás Juli? Parecido Parecido Me voy a hacer Un partidazo Uruguay-Brasil Uruguay-Brasil Un clásico Sí, sí Mañana Mañana Lombardi ya está allá Sí, mañana Lombardi ya está allá Yo me voy esta noche Así que va a estar Va a estar bárbaro Te puedo pedir Juli Tengo muchas ganas de Hoy te sorprende Que un relator diga Voy a la cancha Y más Y más en un partido De eliminatorias Así Te sorprende Porque se hace todo de estudio Bueno El gran Marcelo Araujo Me pongo Me tendría que poner de pie Porque hay un antes Y un después En la televisión argentina En el relato Por el señor Marcelo Araujo Decía Muchachos Ya te estoy hablando Hace 20 años atrás Dejémonos romper las pelotas Con no ir a la cancha Porque le vamos a mostrar esto Y van a ahorrar plata Y no nos van a mandar más a la cancha Estaba 100 años adelantado Obvio Se vive en la cancha Detrás de un televisor Me fastidia mucho No, no, no Hay que ir a la cancha Hay que ir Obvio Estamos muy calientes Eso es el tipo del interior Y me rompe Nosotros en la B nacional En la primera nacional Vamos a todos lados No me importa viajar Así me dio el bobazo De tanto viajar Ir y venir Ir y venir Te tenés que cuidar Juli Pero sí Pero Hay mucha gente del interior Amigo Yo soy futbolero Vivo Rosario Creo que Rosario se vive un poquito El fútbol Este Un poquito Y la gente tiene mucha bronca Porque busca la cabina Y ve la cabina vacía Viste Nada Y nosotros los periodistas Tenemos que defender Esa postura también Julián Quiero que me agradezcas Porque cuando dije De qué cuadro son los periodistas No te nombré Porque sé que no es lo mismo Decirlos de acá de Capital Que lo de Rosario Quiero que me agradezcas Porque si no Se hubiese apresurado Ese problemita cardíaco O hubiese sido inducido O hubiese sido inducido Escuchame Escuchame ¿Te acordás Cuando te dije Yo Estábamos en el mundial Y te dije Te estaban buscando A vos en la cancha de Central Y me dijiste No, no puede ser ¿Te acordás? Bueno Veo que pensaste en eso Y dijiste No voy a decir nada Porque ahorita Me lo van a recontra Cagar a la trombada Yo con Rosario No puedo Porque sé que es otra historia Es otra historia No es lo mismo Que acá Juli ¿Te rompe la bola Cuando te piden Que digas un tremendo ñoca? No ¿Te puedo pedir uno? Es algo que sí Ahora ¡Tremendo ñoca! ¡Me querido Saro! ¿Pero cómo puede ser? ¿Viste, ruso? Tremendo ñoca No tengo drama Al contrario Si es una marca de registrar ¡Obvio! Mirá, te digo otra cosa La otra vez me dijeron Che, ¿por qué no lo registrás? Ya está registrado Le decía un amigo ¿Cómo está registrado? En la gente En la popular Claro La gente ya sabe Sí, aparte se usa No solo para el fútbol En todo Juli, te mandamos un abrazo Muchas gracias Abrazo Cariño grande Cuídense mucho Qué grande Julián Brico Por favor Es uno de los relatores Que más disfruto escuchar ¡Meto a Nexoflex! ¿Me lo preparan allá? Che, 14.57 Se voló el programa Sí, muy rápido Se fue pero Se pasó volando Eso que querías hacer Una hora menos No, no querías Una hora menos Yo pregunté Si no era aconsejable Hacer una hora menos No que quería Yo hago una hora más ¿Te gusta el mirón? Yo hago cinco ¿Te gusta el mirón? No, yo sigo diciendo Lo mismo que dije siempre Los jugadores son fundamentales ¿Pero él te gusta Cómo juegan sus equipos? No está identificado Con un fútbol Fue variando Claro, a eso Lo que vos Se personalizó Claro, eso es lo que dije De Boca ¿Cuál es el equipo de Boca? Y Alfaro Quizá ahora lo encontró ¿Y Alfaro, Bocha? Mirá, técnicos son todos buenos Vamos a partir de esa base No hay técnicos Como los jugadores Como decís un tronco No hay jugadores de tronco No, no, si te gusta Bueno, ahí hay una historia ¿Cómo nos chamullaron Durante dos años Desde la dirigencia de Racing Para no entrar en cuestiones De si te gusta o no te gusta Gago Con que Racing buscaba Un juego ofensivo Y si bien Alfaro O sea, nos chamullaste Durante dos años Porque el que armó El plantel es Gago Y ahora te lo va a dirigir Alfaro Que lo va a desarmar además Me voy a ir al baño Dale, yo también Igual ya estamos Vende por internet Necesitas enviar productos En el día Nexoflex es tu solución Podés hacer envíos Con retiro de la mercadería Sin cargo El servicio se integra Con tu e-commerce Y te brindan además De este retiro sin cargo Soporte Atención al cliente Para agilizar el tiempo De respuesta Seguridad para que el comprador Sepa quién es el responsable De entregar el pedido Y flexibilidad Ante cambios de domicilio Y horario de entrega Asegurate de que tu envío Siempre llegue en modo flex Junto a Nexoflex Nexoflex Chau Renzo La rompiste toda Bocha Sos un genio Sos un genio El especialista mañana Por supuesto Dame arriba El especialista mañana Por supuesto También viene Me voy acomodando acá ¿A quién viene? Yo también tengo que ir al Bani Flavio me fue a Flavio me fue a ¿A qué fue Flavio? ¿Fue en serio Flavio? ¿Qué querés? ¿Qué querés? Un poquito Mañana con el especialista De vuelta Con Musu Con todo el equipo de SEF A la tarde está la daga Hoy a la noche En lo que recuerdo ¿Qué querés decir Antes que nos vayamos? Lo de River Dale, decilo El delantero que busca River también Se va a tirar un lance Es por Lucas Salario Y por eso hice toda la novela Por eso hice toda la novela Por eso hice toda la música Y después lo de Lucho Suárez Que bien rumbeado Estaba Flavio Asado Porque se viene Flavio Asado El sábado Chau gente Gracias Timo Gracias a todo el estudio De X Game Pro Muchas gracias Nos vemos a la tarde Con, mirá, fíjate Con Pablo la daga Hasta entonces Quédense Y a la tarde Da, 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 da ¡Gracias!